Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo la sesión del Pleno Ordinario del mes de noviembre. Y empezamos con el punto primero, que es la aprobación de las actas de las sesiones ordinarias de fecha 26 de octubre de 2017 y extraordinarias de fecha 16 de noviembre de 2017. ¿Votos a favor de la aprobación de las actas? Muchas gracias a todos. Y ahora, antes de continuar, le quiero dar la bienvenida al concejal Adolfo Fernández, que ya se incorpora. Bienvenido. Y disculpo la presencia de Paloma García, de Encarnación Cortés y de Víctor González, que supongo que se incorporarán en breve momento, y de Beatriz Olmedo, que también me viene de camino. Seguimos con el Pleno, con los asuntos relacionados con la Comisión Informativa Municipal Económica Administrativa. Punto número dos. Solicitud de cesión gratuita de la carretera A368, a su paso por Benalmádena, a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. Sometido el asunto a votación, he dictaminado favorablemente con los votos positivos del equipo de Gobierno, PSOE, Izquierda Unida, Costa de Sol, si se puede y no ha escrito señores Olmedo y Ramundo, y vecinos por Benalmádena, y la abstención del PP. Y, en consecuencia, se propone al Ayuntamiento Pleno, acuerde solicitar a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía la sección gratuita del tramo de la carretera A368 entre los puntos kilométricos 5 más 0,60 y 13 más 0,70. Muchas gracias, señor Ramundo. Hola, sí, buenos días a todos y a todas. Bueno, esto se solicita a raíz de que, en el supuesto caso que nosotros querramos hacer algún tipo de actuación de calado en esta carretera, la A368, desde Liguerón hasta Torremolinos, hemos verificado que, a día de hoy, las competencias las tiene la Junta de Andalucía. Por lo tanto, hemos propuesto solicitarle a la Junta de Andalucía que nos ceda gratuitamente las competencias, justamente para que, en el caso de que tengamos que hacer alguna actuación de calado en esa carretera, seamos nosotros quienes tengamos la titularidad de esa vía. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señor Lara. Gracias, señor alcalde. Buenos días, compañeros de corporación, vecinos del municipio. Pues nosotros, igual que manifestamos en la comisión, vamos a apoyar esta solicitud de cesión, siempre y cuando sea gratuita, como así se dice, de esta carretera, la cual siempre la mantiene este ayuntamiento. Y es ilógico que, por parte de la Junta de Andalucía, tenga en cierta medida las competencias y este ayuntamiento la mantenga. Entonces, nosotros, como manifestamos en la comisión correspondiente, vamos a votar a favor y vamos a apoyar esta solicitud de cesión gratuita. Gracias. Señor Moya, supongo que en un sentido, ¿no? Sí, simplemente. En un sentido. Bueno, buenos días a todos los presentes, a todo el público y los concejales y concejalas, compañeros de corporación. Y, simplemente, para manifestar también nuestro apoyo y nuestro voto favorable al mismo, pues por las mismas razones que acaba del compañero Lara. Muchas gracias. Señor Ramundo, para cerrar, ¿quiere usted añadir algo más? Simplemente esperamos que la Junta de Andalucía se expida a la brevedad posible para que nosotros tengamos las competencias sobre esa vía. Bueno, la realidad es que pensamos haberlo hecho a través de un decreto, pero según la ley de régimen de bases y según nos pidió la propia Junta de Andalucía hay que solicitarlo a través de una decisión de pleno, ¿no? Así que, sin más, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor de solicitar a la Junta de Andalucía la cesión gratuita de la carretera? Pues unanimidad de todos los presentes. Muchas gracias. Punto número tres. Propuesta de nombramiento de juez de paz, titular de Benalmadena. Sometido el asunto a votación he dictaminado favorablemente con los votos positivos del equipo de gobierno, PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, y no ha escrito, señores, Olmedo y Ramundo, y la abstención del PP y vecinos por Benalmadena. Y, en consecuencia, se propone al ayuntamiento pleno que proponga a la sala de gobierno del Tribunal de Justicia de Andalucía que la persona designada por el ayuntamiento es doña Carmen Florido Flores. Bueno, pues como ya sabéis, había dos propuestas en la comisión y personalmente propuse que fuera doña María Carmen Florido. En primer lugar, por su experiencia en la Administración local. Hay que recordar que ha sido concejala en varias legislaturas y conoce bien el funcionamiento de una Administración. Y luego, sobre todo, por su conocimiento del pueblo, el que ella tiene de todo el municipio, donde siempre ha demostrado una gran implicación, y el conocimiento que tiene la ciudadanía de ella, lo cual creo que es bueno para desempeñar un papel tan importante como el de jueza de paz. Así que, si queréis, abrimos un turno de debate o procedemos a la votación. Señor Lara, por favor. Gracias de nuevo, señor alcalde. Como usted bien ha dicho, por su proposición de maricarme, nosotros en este sentido vamos a apoyarla, porque la conocemos, mi grupo la conoce. Es una persona, como bien dice, concejala de este ayuntamiento que fue en su momento, conoce el municipio y nosotros en ese sentido vamos a apoyaros y vamos a votar a favor. Gracias. Gracias. Señor Moya, por favor. Sí, muy buenos días de nuevo. Efectivamente, cuando se hace una propuesta de este tipo o de otra, normalmente solemos abstenernos, ¿no? Porque, bueno, cuando se está, pues, la oposición creemos que es, pues, potestano del que está gobernando el que realiza esa propuesta y en un principio, pues, se hace casi en el 90% de las veces. En este caso se da un poco el caso particular de que es una persona que, efectivamente, yo por lo menos personalmente, pues, he trabajado con ella. Llevo muchos años conjuntamente aquí y en este caso en particular creo que esta propuesta es una propuesta acertada. Creo que va a hacer una buena labor por su experiencia, por su forma de ser y por su implicación en todos los trabajos que realizan. El Grupo Popular va a votar a favor y se alegra de la designación de Maricarmen Florido como propuesta de juez de paz. Bueno, muchas gracias. Señor Jiménez. Sí, buenos días a todos. Pues, bueno, nuestro grupo hará lo mismo, ¿no? Resulta de que Maricarmen Florido ya, yo personalmente la conozco desde hace bastantes años y reconozco que es una persona de consenso y, como no, de paz. De ahí que el título y el nombramiento de jueza de paz le viene como en ello al dedo porque es una gran persona y querida por el pueblo de Bermadena. ¿Alguna intervención más? No, pues, procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Pues, unanimidad a todos los presentes. Señor Florido, acepta usted el cargo, supongo. Pues, muchas felicidades y bienvenidas. Bien, pasamos al punto número cuatro. Reconocimiento a la labor y agradecimiento al capitán jefe, Francisco Corrales Galindo, al frente del Servicio Marítimo Provincial de Bermadena. Prometido el asunto a votación es dictaminado favorablemente por unanimidad de todos los presentes y, en consecuencia, se propone el ayuntamiento pleno a dos de acuerdo de reconocimiento público y agradecimiento a la labor realizada por el capitán jefe, Francisco Corrales Galindo, al frente del Servicio Marítimo Provincial en Bermadena. Bueno, pues, ya sabéis que hay una moción donde se relata, pues, toda su vida profesional. Yo creo que habría que, de alguna forma, destacar de Francisco Corrales, del capitán, que pasa a ser comandante y es el motivo por el cual abandona a Bermadena en su destino. Habría que destacar su humanidad. Es una persona que siempre ha estado implicada con todos los movimientos sociales y, de hecho, pues, sabéis que temporalmente viaja a Mauritania y viaja al Mediterráneo, pues, para ayudar a todos esos inmigrantes ilegales que tratan de atravesar las fronteras para llegar a Europa, ¿no? Entonces, creo que es destacable esa humanidad. Es una gran persona, además, implicado con el municipio y creo que el tiempo que ha trabajado desde la comandancia marítima en el puerto deportivo ha demostrado su gran profesionalidad y la capacidad de hacer equipos, ¿no? Entonces, creo que era justo por parte de este equipo de Gobierno y por parte de esta corporación reconocer el mérito al comandante Corrales y, en ese sentido, traemos la propuesta, pues, para hacerle ese reconocimiento público. Así que, si quieren ustedes, abrimos un turno de debate o pasamos a la votación. Pasamos directamente a la votación, ¿no? Pues, venga, votos a favor de otorgar el reconocimiento al comandante Francisco Corrales al frente del servicio marítimo provincial de Benalmadena. Pues, unanimidad de todos los presentes. Muchísimas gracias a todos. Punto número cinco. Comisión de Recompensa de Bomberos 2017. Sometido al asunto a votación, es dictaminado favorablemente por unanimidad de todos los presentes y, en consecuencia, se propone al Ayuntamiento Pleno aprobar el acta de recompensa de 10 de noviembre de 2017 y los distintos méritos, menciones, felicitaciones, etcétera, que en ellas se detallan. Muchas gracias. Señor Marín, por favor. Muy buenas a todos los presentes, señor alcalde, compañeros de corporación. Pues, en este punto, sin más, lo único que requiero es el apoyo unánime de esta corporación a todas las personas que, como ya se habló en la comisión, van a ser reconocidas, pues, por la labor que han tenido en la prevención y lucha contra incendios a lo largo de los últimos años. Y esto va a estar enmarcado dentro de una semana, que va a ser la denominada Semana de la Prevención, en la cual queremos exteriorizar y hacer partícipes a todo el municipio de la importancia que tiene la prevención contra incendios desde el punto de vista de cada uno de una manera muy particular, porque eso hará que redunde en beneficio de todos. Así que, sin nada más, son todos conocedores de lo que se habló en la comisión, las personas que van a ser mencionadas, condecoradas y reconocidas. Y desde aquí lo que reglamos es el apoyo unánime de este pleno, como en otras ocasiones. Gracias, señor alcalde. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Marín. ¿Alguna intervención? Ninguna. Pues, procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la Comisión de Recompensa de Bomberos 2017? Es unanimidad de todos los presentes. Punto número 6. Propuesta del Grupo Municipal PSOE referente a nombramientos de representantes de dicho partido en la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes. Cometido el asunto de votación, he dictaminado favorablemente con los votos positivos del equipo de Gobierno PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, y no ha escrito señores Olmedo y Ramundo, y la abstención del PP y vecinos por Meral Madena. Y, en consecuencia, se propone al ayuntamiento pleno el nombramiento de titular y suplente y el cese más arriba referenciado para la Junta Rectora del PDM. SEÑOR PRESIDENTE. Muchísimas gracias, señor Villazón. SEÑOR VILLAZÓN. Yo creo que hay poco que explicar. El cambio viene motivado por que Maricarmen Florido sea nombrada juez de paz. Entonces, hay que hacer una modificación y el motivo del cambio. No hay otro motivo ninguno. SEÑOR VILLAZÓN. Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención? Pues, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? SEÑOR VILLAZÓN. Equipo de Gobierno. ¿Abstenciones? El resto de fuerzas políticas. Muchísimas gracias a todos. Punto número siete. Aprobación inicial del Registro Municipal de Centros Veterinarios y Establecimientos de Animales de Compañía. SEÑOR VILLAZÓN. Sometido al asunto a votación, he dictaminado favorablemente con los votos positivos del equipo de Gobierno PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, y no ha escrito señores Olmedo y Ramundo. Y la abstención del PP y vecinos por Meral Madena. Y, en consecuencia, se propone al Ayuntamiento Pleno lo siguiente. Aprobar inicialmente el reglamento regulador del Registro Municipal de Centros Veterinarios y de Centros para la Venta, Adiestramiento y Cuidado de los Animales de Compañía de Benal Madena, cuyo texto se transcribe más arriba. SEÑOR VILLAZÓN. Muchas gracias, señora. La daga, por favor. SEÑORA VILLAZÓN. Buenos días a todos y a todas. Bueno, como bien saben, la Ley Andaluza de noviembre de 2003 de Protección Animal dedica su capítulo cuarto a regular las condiciones que deben cumplir los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de los animales de compañía. Una de las obligaciones exigidas a estos centros es la de inscribirse en un registro existente en cada municipio, lo que permitiría disponer de censos fiables de los establecimientos cuya actividad está relacionada con los animales de compañía a efectos no solo estadísticos, sino también para garantizar el control del cumplimiento de la normativa sobre protección animal por parte de sus titulares. Y todo ello en el marco de una gestión pública orientada hacia la protección y el control de los animales de compañía, tal y como demanda la sociedad en la que vivimos. Partiendo de tales antecedentes, se hace necesario concretar, a través de un reglamento u ordenanza, todos los aspectos relativos al funcionamiento y procedimiento de inscripción en el registro municipal a fin de unificar criterios, alcanzar la máxima eficacia y dar la mayor claridad posible en el ámbito de las actividades relacionadas con animales de compañía. Por tal motivo, espero que nos apoyen en esto para poder sacarlo adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Ninguna. Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación? ¿Usted quiere intervenir? No, no, si iba a votar. Ah, he visto la mano levantada y, como siempre miro las intervenciones hacia ese lado, digo, a lo mejor me deja alguien que cree intervenir sin… Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación inicial del registro municipal de centros veterinarios y establecimientos de animales de compañía? Pues unanimidad a todos los presentes. Muchísimas gracias. Gracias. Punto número ocho. El punto número ocho, verán ustedes, el ocho y el diez, el ocho del Partido Popular y el diez de Esquida Unida hablan sobre la patrica y sobre la reivindicación a la Junta de Andalucía, ¿no? De que… Así que la señora Elena Galán quería hacer una propuesta. Yo quería hacer… Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo quería hacer una propuesta, puesto que las dos mociones, tanto las del Partido Popular como las de Izquierda Unida, ahondan en el mismo problema de la patrica, el que pudiéramos refundir esas dos mociones en una, que sea más genérica, que no entremos, a lo mejor, en problemas de unos y de otros, de diferentes puntos de vista de por qué no se ha cobrado o por qué se ha congelado la patrica, de manera que la pudiéramos hacer institucional, iba a decir constitucional, de una manía yo, institucional y la pudiéramos presentar, porque lo importante es que llegue a la Junta de Andalucía que Benalmádena quiere recibir ese dinero para su ayuntamiento. Muchísimas gracias. Esa es la propuesta de la señora Galán. Señor González. Bueno, muy buenos días, alcalde. Muy buenos días también a los miembros de la corporación, al público y a los que nos ven a través de los medios de comunicación. Totalmente de acuerdo con usted, señora Galán. Me parece constructiva, me parece que aporte y, sobre todo, la que gana es Benalmádena. Estamos de acuerdo. Muy bien. Creo que el señor Arroyo tenía que hacer también alguna… Sí, bueno, la única puntualización, que como no coinciden las cantidades, unos se han ido mucho por arriba, otros creo que se han ido por abajo, que dejemos que se reclame la cantidad que, sin poner una cantidad exacta, puesto que de esa forma que se haga el cálculo, que ya le digo que está… Ustedes se han ido muy por arriba y ellos se han quedado un poco por abajo, según los cálculos que yo tengo. Se han pasado ustedes un millón trescientos y ellos han quedado cortos en unos seiscientos mil euros. Por eso que no poner cantidad sería lo adecuado. Muchas gracias, señor Arroyo. Señor González. Sí, ni por debajo como Izquierda Unida ni muy por encima como el Partido Popular. Nos ajustamos al término medio y a lo que leí en justicia corresponda, sin ningún tipo de problema. Aceptamos también. Bueno, pues entonces, ¿quieren ustedes introducir algún matiz más o simplemente eso, no? Solicitar a la Junta de Andalucía, el acuerdo es ese, solicitar a la Junta de Andalucía que restituya a Belalmádena los importes no cobrados de la patrica, según la ley autonómica que preveía los incrementos anuales en los presupuestos, ¿vale? Pues entonces, ¿votos a favor de pedir a la Junta de Andalucía tal requerimiento? Pues unanimidad de todos los presentes. Muchísimas gracias. Punto número diez. Perdón, número nueve. Moción del señor alcalde presidente referente a propuesta de actuación para devolución, amortización, préstamo FOMIT, solicitado por el consorcio Cualifica Costa del Sol para el programa denominado Modernización de las Infraestructuras Turísticas de la Costa del Sol Occidental. Submetido al asunto a votación, he dictaminado favorablemente con los votos positivos del equipo de Gobierno, PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede y no ha escrito, señores Olmedo y Ramundo, y la abstención del PP y vecinos por Belalmádena. Y, en consecuencia, se propone al ayuntamiento pleno la aprobación de la moción en los términos transcritos. Bueno, como todos ustedes tienen la moción y, además, la misma va incluida en el acta del pleno, no voy a leer lo que es la exposición de motivos. Básicamente, de lo que se trata es de llevar un mandato por parte de este pleno, un pronunciamiento político de cara a la próxima Junta Rectora del Consorcio Cualifica. Y, entre las distintas opciones que nos ofrecían, entiendo que cada ayuntamiento tiene sus propias peculiaridades en cuanto a surrogarse o no al préstamo, nosotros, como equipo de Gobierno, consideramos que a Belalmádena le interesa surrogarse al préstamo con unicaja para poder acometer esas obras que tan necesarias son para el municipio. Y ese es el sentido que se propone, si quieren leer los acuerdos. El punto número uno es la cancelación total y anticipada del préstamo FOMID, que, además, es un requisito necesario, haciéndose cargo de este ayuntamiento del ingreso en las cuentas del consorcio en un solo pago la totalidad de las cantidades imputadas a este municipio por los proyectos aprobados pendientes de amortizar estén ejecutados o no los proyectos. Por los importes correspondientes a proyectos no ejecutados, deberán abonarse los preceptivos intereses de demora de vengado desde la fecha de formalización del préstamo hasta la fecha en la que se acuerde el reintegro de dichos importes no ejecutados. Y el punto número dos, que es el que considero más importante, que es el pronunciamiento que llevaré a esa Junta Rectora del Consorcio Cualifica, es la surrogación total del ayuntamiento en los derechos y obligaciones del consorcio derivados del préstamo FOMID. En este caso, se trata de ceder a este ayuntamiento, previa autorización de Unicaja, los derechos y obligaciones derivados del contrato mercantil de préstamo vinculado al FOMID, en este supuesto con el compromiso de ampliación del plazo de ejecución de los proyectos FOMID por parte de la Consejería de Turismo. Os recuerdo que había un plazo para ejecutar las obras, que ese plazo finalizaba el 20 de diciembre de 2017 y que lo que hacemos al surrogarnos es, además, aumentar el plazo para justificar esas obras, con lo cual tendríamos posiblemente, no tengo el dato concreto, pero a lo mejor un par de años todavía para poder acometer esas obras. Tendríamos que hacernos cargo de la parte del préstamo que nos corresponde. Así que, si quieren, les abro un turno de debate y pueden ustedes intervenir. ¿Alguna intervención? Señor Lara. Gracias de nuevo, señor alcalde. Pues, como todos saben, el consorcio Cualifica, en el cual está Benalmádena, se formó en el año 2009. A través de él, pues, se hizo el plan Cualifica para poner en valor el destino Costa del Sol, sobre todo. Este consorcio, en marzo del año 2011, firmó una serie de proyectos, los cuales son y se destacan como FOMI 2010, en los cuales, y a través de Unicaja como entidad financiera, Benalmádena se ve beneficiada de poder hacer, pues, bien la remodelación de la avenida Antonio Machado, bien también obras en Pasaje del Potro, Calle Cataluña, Calle Plaza Almería, Plaza Muni y también una mejora medioambiental y accesibilidad a las playas Benalmádena. Hemos visto que, por parte también del Ministerio y de la Junta de Andalucía, hubo un momento en el cual se detrayeron en lo que firmaron en su momento y no querían hacerse responsables de pagar ese 33%, el cual le correspondía, por parte del Ministerio, y esos otros 33% por parte de la Junta de Andalucía. En su momento también aquí se trajo a sesión plenaria una adenda, que por ahí se firmó sobre el año 2014, en el cual, pues, prácticamente dice lo que hoy llevamos aquí. Es decir, vamos a coger y vamos a asumir, si por parte del Ministerio y de la Junta de Andalucía no se asume este pago, lo vamos a asumir nosotros por ayuntamiento. Cierto es, y yo el primero, que se criticó las maneras de hacerlo, que no se pasó por una sesión plenaria, etcétera, etcétera. Pero realmente también ha habido dos años y medio para proceder a esa corrección, dos años y medio que al final se ha llegado, se ha propuesto y yo creo que va a ser la mejor solución. Y en eso estamos conformes en coger y surnogarnos a ese préstamo por parte de Unicaja. Y mediante la autorización de Unicaja también se ve beneficiado este ayuntamiento en esa subrogación por ese posiblemente cero y medio por ciento de interés aproximadamente que va a verse este préstamo afectado y, sobre todo, por ese plazo de ejecución que yo creo es importante. Al fin y al cabo, nosotros lo vamos a apoyar porque son obras necesarias, fundamentales para el municipio, obras las cuales muchas llevan años esperándose. Y espero y creo que a través de esta subrogación ya definitivamente se hagan estas obras tan necesarias para el municipio. Y, al fin y al cabo, vuelvo a decir, yo creo que se reconoce la adenda en su momento firmada, que todos criticamos, pero, finalmente, si esta es la manera de coger y subrogarse para poder hacer esta obra, os apoyamos y adelante. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señora Cifrián. SEÑOR CIFRIÁN. Sí, buenos días, no te dio. Hay algo importante y es que el tiempo pone a cada uno en su sitio y el tiempo pone las cosas en su sitio. Se nos ha criticado activamente desde el inicio de la presente legislatura al Partido Popular, fundamentalmente a la que fue alcaldesa Paloma García Válvez, que ahora mismo está ausente y se va a incorporar en breve al Pleno. Se le criticó en todos los medios de comunicación de las formas que hizo una ilegalidad tremenda. Y es firmar una adenda en su día, que era sumarnos a un préstamo que se habían sumado casi todos los municipios de la costa del suelo occidental, 11 municipios de la costa del suelo occidental, por los cuales se nos posibilitaba hacer una serie de obras y de infraestructuras fundamentalmente dirigidas a la zona costera, que, como todos sabemos, la zona costera está bastante denotada. Había que hacer unas reformas importantísimas. Dentro de estas reformas, en esa adenda, en esa adenda que suscribimos, que era un préstamo con unas condiciones inigualables, como bien ha dicho mi compañero Juan Antonio Lara, al 0,5% Uribor, unas condiciones fantásticas que nos daba Unicaja, nos posibilitaba hacer obras como la remodelación de la avenida Antonio Machado en su tramo comprendido entre Solimar y el centro de exposiciones, que de verdad que requería y requiere esa zona de una amplia reforma y remodelación, una actualización de todos los servicios públicos. También contemplaba otra obra también muy importante de una escalera, que es las escaleras que acceden a la Plaza de Santana desde el Hotel Vinci, que llevan cerradas muchísimos años, una escalera de acceso al Paseo Marítimo, una remodelación de toda la iluminación LED de todo el Paseo Marítimo, otras, esas bombillas que vemos ahora, esas farolas obsoletas del año, del proyecto, de unos proyectos del año maricastaño, que es que no es acorde a la imagen que tenemos que dar un municipio turístico como es Benalmádena. Otra de las grandes remodelaciones era la zona del cerro, como bien ha dicho también Juan Antonio, que llevan los vecinos de Benalmádena Pueblo esperando esa remodelación, años y años de promesas. Y otra serie de reformas, cerca de tres millones y pico de euros, pues lo que hemos hecho ha sido una pérdida de tiempo. Hemos perdido cerca de dos años y medio en firmar una adenda que, como bien ha dicho Juan Antonio, la podíamos haber firmado y suscrito muchísimo antes. Podían haber estado estos proyectos ya hechos, pero el caso era echar, y con perdón de la palabra, echar mierda sobre las actuaciones que habíamos hecho, los que estábamos gobernando en la etapa anterior. Y me parece lamentable. Hoy en día se está refrendando algo que sí hicimos para el bien de los ciudadanos de Benalmádena. La pena es que nos llevamos dos años y medio perdidos. Y la pena también hay otra cosa que quiero resaltar. Había un proyecto que era la Plaza Olé, en la cual no nos costaba ni un solo euro a los vecinos de Benalmádena, porque había un dinero, un remanente de esos FOMIT, cerca de 450.000 euros, que lo habíamos sacado y lo habíamos conseguido para todos los vecinos de Benalmádena. Ese proyecto ya no lo tenemos. Y ahora, si realmente se quiere hacer esa remodelación de la Plaza Olé, hay que pagarlo. Y eso es lo que hay que decir. Que me alegro que el Partido Popular va a votar que sí, porque siempre ha estado a favor de esos proyectos y de esas remodelaciones, pero que ya vamos tarde. Y que al final el tiempo nos ha dado la razón. Que lo que hicimos en su día lo volveríamos a hacer, porque era bien y era bueno para los ciudadanos de Benalmádena. Muchísimas gracias. SEÑOR GARCÍA. SEÑOR GARCÍA. Bueno, buenos días a todas las personas. En primer lugar, debo decir que el presidente se ha precipitado, quizás, a decir que esta propuesta era del equipo de Gobierno. Costa del Sol, si puede, se va a abstener en esta votación. Y se va a abstener por varias razones. Pero principalmente porque nos parece un despropósito confundir de esta manera a la ciudadanía. Aquí lo que ha ocurrido es que el Ministerio de Fomento no ha cumplido el acuerdo. La Junta de Andalucía tampoco. Y doña Paloma García Galvez tomó una decisión irresponsable al no pasar su decisión por pleno. Por tanto, evidentemente, Costa del Sol, si puede, está a favor de que se realicen estas obras que son necesarias en nuestro municipio. Pero no podemos legitimar este despropósito. Esto ha sido una auténtica chapuza y entendemos que, si se cambia la correlación de fuerzas en los equipos de Gobierno a nivel estatal, regional y local, pues no volverá a ocurrir. Gracias. SEÑORA GARCÍA. Muchas gracias, señora Galán. SEÑORA GARCÍA. Sí. Bueno, efectivamente, el Gobierno y la Junta de Andalucía dejan de aportar la parte que les correspondía y eso nos ha llevado a la situación en la que estamos. Pero mire, señora Cifrián, yo la verdad es que se ve que yo vivo en otro mundo, diferente por completo al suyo. Lo que hizo la alcaldesa, ex alcaldesa, Paloma García Galvez, fue firmar una adenda sin el permiso de este pleno, sin considerarla que era la persona autorizada para firmar esa adenda. Y hoy lo que venimos aquí a ratificar es ese entuerto en el que nos metió la señora García Galvez, venimos a arreglarlo. Y por mucho discurso que usted diga, por muchas bonitas palabras que usted diga, con esa adenda que firmó la señora García Galvez no podríamos haber hecho las obras que tenemos previstas hacer, porque no estaba reconocido por el pleno. Pero como tienen ustedes la cara dura de decir que le echamos en cara firmarla… Claro que le echamos en cara, porque la firmó a espaldas de este pleno y la firmó sin que ni siquiera los técnicos de este ayuntamiento lo supieran. Y ahora viene usted a que nosotros le reconozcamos el valor de la señora Paloma García Galvez. Paloma García Galvez lo que hizo es actuar de una manera, como siempre, tomando la decisión unilateral, ella con usted de solo, sin haber contado con este pleno. Y ahora que vamos a arreglar el entuerto, ahora quiere que le reconozcamos el valor. Mire, esto es el mundo al revés. Usted y su partido es el mundo al revés. Muchas gracias, señora Galán. Les voy a responder y ahora abrimos un segundo turno de debate, si le parece. Pero creo que los expedientes se lo expliqué bien en la comisión. Hay que leérselos enteros desde la A hasta la Z. Vamos a ver, la adenda sigue siendo nula de pleno derecho. Sigue siendo nula porque, como bien ha dicho la señora Galán, no se refrendó en pleno. Pero es que no se podía refrendar en pleno, ni se podía refrendar precisamente, ni podíamos subrogar ese préstamo hasta hace escasos dos meses. Y el motivo es el endeudamiento de este ayuntamiento. El Ministerio de Hacienda nos impide endeudarnos. Ahora, a partir de que hemos pagado ese suplemento de crédito para eliminar deuda de 10 millones, existe la posibilidad de endeudarse. Y entonces sí nos interesa subrogarnos ese préstamo. Por ese motivo no se ha podido hacer nada hasta ahora. Por eso digo que el expediente hay que pagárselo entero. No me diga usted que por qué no se ha hecho los últimos dos años. Pues sencillamente porque no se podía. Y lo que hizo la señora Paloma García fue adherirse a una adenda por la cual se endeudaba el ayuntamiento en un momento en el cual no se podía hacer por el plan económico-financiero. Pero le diré más. No solo la adenda está considerada de pleno derecho y eso lleva a su camino y finalmente se considerará nula de pleno derecho y se solicitarán las responsabilidades que sean necesarias, sino que además lo que hemos conseguido con esta subrogación que hacemos a partir de ahora es aumentar el plazo de ejecución de las obras. Porque, como le he dicho al principio, el plazo finalizaba el 20 de diciembre. Y el consorcio no nos firmaba ninguna obra para comenzar primero, porque no nos habíamos hecho cargo de la parte que nos correspondía y porque decían que no nos daba plazo a terminar las obras. Ahora hemos conseguido aumentar ese plazo. Pero es más, en la adenda que nos subrogamos estaba implícito que todo el crédito no dispuesto tenía que devolverse a una caja a un interés del 7%. De casi 3 millones hablamos de 210.000 euros de intereses de las obras que no se han ejecutado. Y no se habían podido ejecutar porque la adenda no se había refrendado en este pleno. Ni se podía refrendar. O sea, habíamos cargado al ayuntamiento unos intereses descomunales, sin ningún tipo de asesoramiento técnico por parte de este ayuntamiento, ni de la sección interdepartamental, ni de la sección de intervención. Y a nosotros nos parece, pues, una negligencia en todas reglas. Ahora no solo hemos conseguido aumentar el plazo para ejecutar las obras, sino que el acuerdo con Unicaja hace que no tengamos que pagar esos intereses. Entonces, creo que es interesante para este ayuntamiento, al final. No solo ahorrarle dinero, sino acometer las obras, subrogarnos a ese préstamo porque podemos endeudarnos y aumentar el plazo para la ejecución. Ese es el sentido del acuerdo que se ha alcanzado ahora, después de pelearlo durante muchos meses con el consorcio cualificado. Ese es el sentido del acuerdo. Y ahora, si quiere, abrimos un segundo turno de debate. ¿Quiere alguien más intervenir? Señor Cifrián. Me parece justo y correcto por alusiones, porque está ausente Paloma y creo que se merece una mínima defensa. Paloma firmó esa adenda, como el resto de la mayoría de los 11 municipios de la Costa del Sol sin cumplir los requisitos, porque fue una condición sinocuana y nos pusieron entre la espada y la pared para poder continuar con esos proyectos de los FOMIC. No se despertó una mañana y se le ocurrió decir, yo, que soy fantástica, voy a firmar como alcaldesa una adenda. Le ocurrió a más de la mitad de los 11 municipios que conforman la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, porque ninguno cumplía los requisitos. Pero el FOMIC nos exigía firmar esa adenda, porque si no, no había continuidad con todos esos proyectos. Y eso quiero dejarlo aquí patente. ¿Qué ocurrió? Que todos esos municipios, cuando iban cumpliendo esos plazos, iban suscribiéndolos los plenos. Y trajimos ejemplos en un debate, trajimos esos ejemplos con toda la documentación que ellos requerían. Y lo pusimos y lo pusimos sobre la mesa. Y lo contamos y lo relatamos. La pena es, y vuelvo a decir que tampoco se pidió, y no me hable ahora de que gracias a esto tienen ustedes una prórroga. La prórroga se podía haber perdido con muchísima más andelación y podían haber continuado con los proyectos, porque hasta el mes de marzo no tenían ustedes que apagar la amortización de ese préstamo. Y una de las cosas, y vuelvo a incidir, que hemos perdido un proyecto de cerca de 450.000 euros que no nos hubiera costado un duro a los benalmadenses, que es la plaza OLE, que ya estaba hecha por los propios vecinos y que le han dejado a ustedes sin ese proyecto. Y espero, y ahora le pido y le recuerdo al señor Oscar Ramundo, que aquí se comprometió con los vecinos que estuvo aquí una vez el presidente de la comunidad de vecinos y se comprometió a que esa obra se iba a ejecutar. Espero, espero por el bien de los vecinos que se ejecute fundamentalmente con fondos municipales, porque están esperando ese proyecto. No tengo nada más que agregar. Que nos alegra de que continúen con proyectos que hicimos nosotros, porque eran beneficiosos para los ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, vamos a proceder a la votación, señora Cifrán. Me alegra de que por fin haya admitido que la adenda se firmó de espaldas al Pleno y al Ayuntamiento de Benalmádena. Me alegra que por fin lo haya admitido, porque le ha costado, le ha costado admitirlo. Pero le diré, tiene tal desconocimiento del expediente. Aquí no se empiezan a pagar en marzo las amortizaciones, se empiezan a pagar en 2016. Llevamos un año y medio sin pagar amortizaciones. Entonces, como no se pagan las amortizaciones, el consorcio no quiere firmar más obras con este ayuntamiento. Y como no nos podemos hacer cargo de la adenda, que de alguna forma garantizaría que vamos a pagar esas amortizaciones, no hemos quedado estancados. Y este alcalde ha tenido que ir al consorcio en multitud de ocasiones y pelearse para aumentar los plazos, para sacar un buen acuerdo y para que el crédito nos sea favorable. Ahora podemos hacerlo, pero ahora porque cumplimos los requisitos de endeudamiento que se nos exige. Antes no se podía hacer. Entonces, me alegra de que por fin admita que es verdad que se firmó de espalda a este ayuntamiento. Así que, sin más, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de, como he dicho, de la subrogación o de dar el mandato a este alcalde para que defienda la subrogación en el consorcio cualifica? ¿Abstenciones? Pues muchísimas gracias a todos. Pasamos al punto número 11. Ya son asuntos de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente, que es la aprobación definitiva de la modificación de elementos del PGOU, zona P1A de la UF 20, Rancho Domingo, expediente 1041, barra 2015. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente con el voto favorable de los representantes del grupo PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, y el señor Ramundo Castellucci, miembro no escrito, y la abstención de los representantes de los grupos PP y vecinos por Benalmadena, proponiéndose en consecuencia al pleno para su aprobación por mayoría absoluta la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar definitivamente innovación del PGOU, consistente en ordenar urbanísticamente la zona P1A de urbanización Rancho Domingo, así como corregir errores existentes en la fisiurbanística del Plan General de Ordenación Urbanística que regula el polígono relativo a dicha zona P1A, promovido por la entidad Hotel Rancho Domingo ECL, de conformidad con la documentación técnica suscrita por los arquitectos don Francisco Fernández Ballestero y Arturo López Payer, de fecha noviembre 2017, con la ficha recogida conforme al informe indicado por la vicesecretaria. Muchísimas gracias, señor Ramundo, por favor. Gracias, señor alcalde. Lo que se trae a este pleno es la propuesta de aprobación definitiva correspondiente a la modificación de elementos a efectos de ordenar la zona P1A en la urbanización Rancho Domingo, como así también llevar a cabo la corrección de errores en la ficha urbanística, tal y como se expuso detalladamente en la Comisión Informativa de Urbanismo del pasado 23 de noviembre, para la construcción de 44 viviendas, cuyo trámite ya contaba con la aprobación inicial de alcaldía de fecha 30 de junio de 2016. Luego de corregir y subsanar el promotor una serie de observaciones hechas por el Servicio de Urbanismo, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, el expediente fue aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno el 22 de junio del 2017, remitiéndose nuevamente a la citada Consejería, la que emitió informe favorable, aunque condicionado, en el que requería la necesidad de tramitar una evaluación ambiental estratégica, lo cual fue recurrido por este Ayuntamiento al tratarse de una zona cuya categoría del suelo es urbano no consolidado y, por tanto, no afecta a la ordenación estructural de la misma, lo que el Servicio de Protección Ambiental de la Junta de Andalucía aceptó e informó favorablemente. Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención? Señor Lara. Gracias, señor alcalde y presidente. Pues aquí, efectivamente, lo que ha comentado el señor Ramundo, lo que se trata es corregir esa ficha del Plan General de Ordenación Urbana, la cual no tenía datos ni se sabía el número de metros cuadrados de techo ni de vivienda que se podían construir en la zona. Zona la cual pasa de urbana, urbana no consolidada, con esta rectificación, la cual, bueno, la ficha técnica, la cual se puso en la comisión no venía rectificada, que es uno de los condicionantes que se traían para también aprobar esa modificación de elementos. Efectivamente, sí que cumple con los requisitos de la Junta de Andalucía, pero al pasar de urbana a urbana no consolidable o no consolidada, hay un 10% de incremento, un 10% de incremento que inicialmente eran 40 viviendas, pasan a 44 viviendas, cuatro viviendas que son las cuales, entre comillas, ese 10% de incremento de aprovechamiento que se supone que tiene que ser del ayuntamiento. Un 10%, el cual, usted nos explicó, si es del ayuntamiento esas cuatro viviendas, ¿qué se va a hacer? Se da la posibilidad de que esta constructora las compre esas cuatro viviendas al ayuntamiento, pero nosotros, a la hora de aprobar esto, esta modificación, no se expone encima de la mesa qué se va a hacer con estas cuatro viviendas, que ese aprovechamiento se le cede al ayuntamiento como obligación. Por consiguiente, el aprobar esto es deciros, vale, hacer ustedes lo que queráis con esas cuatro viviendas que pertenecen al ayuntamiento y nosotros damos el visto bueno. En ese sentido, nosotros vamos a votar que no, que no, porque no sabemos qué se va a hacer con esas cuatro viviendas, que pertenece de ese aprovechamiento al ayuntamiento y, sobre todo, que antes de hacer la construcción, como no se ha planteado, que esas cuatro viviendas o no se construyan o qué va a percibir el ayuntamiento a cambio de las mismas. Entonces, nosotros aquí vemos en ese trasfondo de ese aumento de viviendas que no se especifica ni se dice qué es lo que se va a hacer. Y creo que ahora mismo estamos a tiempo de, en vez de 44 viviendas, que la promotora construya esas 40 viviendas, que no se aproveche de este error en la ficha urbanística para sacar esas cuatro viviendas, además, que no se le conceda por parte del decreto de alcaldía esas cuatro viviendas, porque realmente es ese 10% de aprovechamiento del ayuntamiento y, sobre todo, que nosotros, si esto se aprueba el día de hoy, no se sabe de esas cuatro viviendas en un futuro qué se va a hacer. Si se va a dar un dinero por parte del ayuntamiento, es que no se dice nada ni un informe económico ni nada de nada. Por consiguiente, nosotros vamos a dar que no ante esta modificación de elementos planteados en esta zona de Rancho Domingo. ¿Alguna intervención más? Señor Ramundo. Bueno, yo creo que había quedado claro en la Comisión Informativa de Urbanismo. Yo creo que usted está un poquito confundido, señor Lara. Aparte de todas las sesiones que hizo el promotor en cuanto a todas las zonas verdes y parte de ese arroyo que se incorpora a las zonas verdes que se ceden en favor del ayuntamiento, el promotor está obligado a cedernos el terreno para la construcción de cuatro viviendas. O sea, que ese terreno pasa a incorporarse al patrimonio del ayuntamiento. Luego estará en nosotros construir esas cuatro viviendas. O sea, es un terreno con edificabilidad para construir cuatro viviendas. Luego nosotros veremos qué hacemos con ese terreno. Si las construimos nosotros esas cuatro viviendas o le vendemos al promotor ese terreno para que las haga el promotor. Pero, ojo, no son cuatro viviendas que el promotor nos tiene que construir a nosotros. Es la sesión de un terreno para que el ayuntamiento en un futuro disponga del mismo. Para construir cuatro viviendas o revendérselo al promotor para que haga esas cuatro viviendas. Así que yo creo que usted está confundido. ¿Quieres un segundo turno de debate? No. Efectivamente, un incremento que se va a proponer ahí, una corrección de una ficha. Y yo creo que debería haber habido un informe económico en decir esto vale tanto y que nosotros estemos informados de cuánto es la cuantía de ese aprovechamiento, de ese 10% el cual no se incluye en esa ficha técnica. Pero, perdón, ¿qué interesa hoy el valor? Lo que es importante es que ese terreno pasa a patrimonio del ayuntamiento con una edificabilidad para construir cuatro viviendas. Después, lo que hagamos nosotros es cuestión nuestra. O construimos las cuatro viviendas nosotros o se la revendemos la parcela al promotor para que el promotor construya las cuatro viviendas. Pero eso estaba muy clarito expuesto en la Comisión Informativa de Urbanismo. Además, le recuerdo que Viral Madera tiene un déficit en suelo para viviendas de protección oficial, viviendas sociales, etcétera. Que es una obligación de la Administración local el poder disponer de ese suelo para cometer ese tipo de obras. Entonces, bueno, las cuatro viviendas habrá que ver qué se va a hacer, pero que es una obligación de este ayuntamiento disponer de suelo de ese tipo. Y actualmente creo que disponemos de absolutamente nada. Habrá que hacer el desarrollo urbanístico en ese sentido. Entonces, bueno, pues es una buena propuesta el disponer ya de ese suelo. Entonces, ¿votos a favor de la aprobación definitiva? Equipo de Gobierno, abstenciones. Partido Popular y votos en contra. Vecino por menos Madera. Muchísimas gracias. Punto número 12. Aprobación inicial de la modificación de elementos del PGOU en plaza OLE. Expediente 2.052 barra 201. Submetido al asunto a votación, se dictamina favorablemente con el voto favorable de los representantes de los grupos PESO, Izquierda Unida, Costa de Sol, si se puede, y el señor Ramundo Castellucci, miembro no adscrito, y la abstención de los representantes de los grupos PP y vecinos por Benalmadena, proponiéndose en consecuencia al Pleno para su aprobación por mayoría absoluta la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación de elementos del PGOU para cambiar la calificación jurídica del subsuelo de la parcela de equipamiento de usos varios en plaza OLE, conforme a la documentación técnica elaborada por el arquitecto municipal de fecha 20 de noviembre de 2017. Muchas gracias, señor Ramundo. Sí, bueno, el expediente en realidad es el 20.52 barra 2017 de urbanismo. Bueno, lo que se trae a este pleno es la propuesta de aprobación inicial para la modificación de elementos para cambiar la calificación jurídica del subsuelo de la parcela P1 en la zona de Plaza OLE de titularidad pública. Estamos hablando de la parcela que linda con el centro de exposiciones en el lado sur. Este es el centro de exposiciones, esta es la parcela de la que estamos hablando y luego explicaré que según convenio firmado por Paloma García Galvez en el año 2015, en el mes de abril precisamente, se ha acordado con este promotor interesado en la permuta del subsuelo de esta parcela con la parcela que está en superficie sobre la avenida Antonio Machado. Destinada a equipamiento de usos varios y pasar dicho subsuelo a la calificación de jurídico privada. Ambas superficies, la que permanece sobre el arrasante y la que seguirá siendo de titularidad municipal y la que está en el subsuelo que será de titularidad privada, estarán destinada a aparcamiento. Si bien el interesado utilizará el subsuelo para la construcción de un aparcamiento de uso privado, no sólo está obligado a dejar construida una esplanada que el ayuntamiento seguirá destinándolo a aparcamiento público, sino que además el promotor está obligado, y así lo recoge el referido convenio, a la construcción de una estructura tal que pueda resistir el subsuelo y cuatro plantas superiores destinadas a equipamiento de uso vario. El plazo de ejecución de las obras se establece, según convenio, en un año a partir de que se le conceda la licencia de obras, la que deberá ser solicitada en un plazo no superior a tres meses a posteriori de la aprobación definitiva de la modificación de elementos, momento en el cual comenzará a tener vigencia el respectivo convenio. A cambio de conceder al interesado el subsuelo mencionado, este entrega, como mencioné antes, al ayuntamiento en calidad de permuta, una superficie destinada a aparcamiento cuya parcela está identificada como P-2. Cabe decir que la titularidad debió haber sido obtenida con anterioridad a mayo del 2007, y hasta ahora no se había materializado. Mediante la firma de un convenio suscrito entre las partes en abril del 2015, queda resuelta la situación urbanística de la mencionada permuta, beneficiándose el ayuntamiento al incrementarse la dotación de plazas de aparcamiento público sobre la avenida Antonio Machado, sin carga económica alguna para el consistorio. Para que pueda ejecutarse el convenio, deberá desafectarse el subsuelo para llevar a cabo su conversión, es decir, que se convierta desde mañal en patrimonial. Se deja constancia que en el caso que se apruebe inicialmente esta modificación de elementos, se requiere dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención? Señora Cifrián. Sí, pues esto es continuando con los proyectos del FOMIT. Paloma suscribió ese convenio porque era absolutamente positivo para los ciudadanos de Benalmádena, porque dentro de esa remodelación que le pido, y le vuelvo a reiterar, esa remodelación de la plaza OLE, que están esperando los vecinos ansiadamente, se quitaban todos los aparcamientos que hay actualmente en esa plaza, se ganaba espacio para los peatones, y con este convenio se lograba un espacio para el estacionamiento de todos esos vehículos que ya no podrían estacionar en la misma plaza OLE con esa remodelación de espacios que se ganaba el peatón. Así que, por supuesto, el Partido Popular va a votar que sí, porque fue una propuesta nuestra y que, además, nos alegramos muchísimo de que continúen con esas propuestas, porque se ven que son y eran beneficiosas para los ciudadanos. Muchas gracias. ¿Quiere usted cerrar, señor Ramón? Sí, bueno, vamos a ver. Nosotros, todo lo que creemos que se ha hecho anteriormente y que tiene cierta coherencia, lo continuamos. Así que, en este sentido, hemos reimpulsado esto como para que se pueda llegar a otorgar este subsuelo a este promotor y, aparte, nos beneficiamos de que nos queda una superficie para aparcamiento en Avenida Antonio Machado. Muchas gracias. Antes de proceder a la votación, señor Cifrián, la plaza OLE se va a hacer. Yo no sé de dónde saca usted que la plaza OLE no se va a hacer. Eso es consecuencia de las minoraciones en las bajas de todo el préstamo del FOMI. Entonces, si nos hacemos cargo de la subrogación de ese FOMI, evidentemente, ese dinero está incluido ahí. Es parte de las bajas. Es que yo no sé… Es que, dándole vuelta y pensando, usted dice como que no se iba a hacer, como dejando entrever a los vecinos. Todas esas obras se van a cometer todas. Si, precisamente, lo que hemos votado aquí es subrogarnos a ese préstamo para cometerlas todas. Entonces, no, vamos a proceder a la votación. Ya estoy cerrando ya el turno de palabra. Señor Alcalde, usted me está demostrando aquí un gran desconocimiento de lo que es el FOMI. Dentro de los FOMI, nosotros no ejecutábamos esa obra con los fondos municipales. Le vuelvo a repetir que en esos FOMI, y bien lo sabe el señor Ramundo, que no es mentira lo que estoy diciendo, nosotros no aportábamos ni un duro para este proyecto que ya se hacía con un remanente de ese FOMI. Espero, y usted me lo está diciendo aquí, usted me está diciendo aquí que ese remanente de 450.000 euros que se nos daba gratuitamente a los ciudadanos de Benalmádenas va a continuar, porque si no vamos a tener que aportar nosotros ese dinero. Yo solamente que me den esa explicación porque no lo... Bueno, yo tengo entendido que lo que no tenemos que aportar por la obra de la Plaza Ollé es el 30% que se aportó para el resto de las obras. No lo tendríamos que aportar, pero sí está, como dice el señor Alcalde, incluido dentro del paquete de obras que tenemos que hacer a través de la subrogación del préstamo cualificado. Porque no nos costaba un duro, era de un remanente de un sobrante y se pagaba con ese sobrante. No estaba dentro de los préstamos, era un remanente. Por eso tanto insistía en que esa obra era necesaria hacerla antes del mes de marzo, porque sí podíamos haberla ejecutado. Por favor, apague el micro. No, no me ha enterado bastante bien. Apague el micro. Son 3.200.000 euros el importe al que nos subrogamos. Y en esos 3.200.000 euros va incluido la Plaza Ollé, que era consecuencia de la baja en la adjudicación de los contratos anteriores. Así que queda sobradamente claro ya. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación inicial de modificación de elementos del PGU en Plaza Ollé? Bueno, pues unanimidad. Muchas gracias. Punto número 13. Recurso de reposición del decano de Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga. Aprovección de la corrección del texto de modificación de elementos del PGU, artículo 139, normas del PGU, instalación de sistemas alternativos, evacuación de salida de humo en fachada, expediente 1.364, barra 2016. Sometido al asunto a votación, se dictamina favorablemente con el voto favorable de los representantes del Grupo PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, vecinos por Benalmádena y el señor Ramundo Castellucci, miembro no adscrito. Y la abstención de los representantes del Grupo PP, proponiéndose en consecuencia al Pleno, para su aprobación por mayoría absoluta, la adopción del siguiente acuerdo. Estimar el recurso de reposición interpuesto por José Sallás López, decano del Colegio Oficial de Perito de Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga, de fecha 8 del 8 del 2017. Aprobar corrección del texto de la modificación de elementos del PGU, consistente en incluir un apartado nuevo relativo a la instalación del sistema alternativo de evacuación para la salida de humo en fachada, del artículo 139 de las normas del PGU, en su apartado 3, relativa a la documentación a aportar, párrafo segundo. Y el lugar de arquitecto o arquitecto técnico tendrá el siguiente tenor, informe o estudio técnico realizado por técnico competente. Muchas gracias, señor Ramundo. Sí, continuando con unas descripciones breves, tal y como me han pedido, voy a explicar esto. Primero, esto está relacionado con la aprobación definitiva de la modificación de elementos del PGU, consistente en incluir un nuevo apartado en el artículo 139 de las normas, relativo a la instalación de sistemas alternativos de evacuación y salida de humo en fachadas, mediante la instalación de un sistema de captación y filtrado de humos colocado en el interior de las cocinas de establecimientos comerciales que no tengan otras alternativas, el denominado Filtronic, y en el que se hacía referencia a que los profesionales actuantes para llevar a cabo la redacción de la preceptiva documentación deberían de ser arquitectos o arquitectos técnicos. Esto fue recurrido por el decano del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga, quien presentó un recurso de reposición contra dicha aprobación definitiva del expediente. Por lo tanto, se ha estimado y aceptado dicho recurso y por tanto se establecerá que la documentación e informe relacionado con este tema podrá ser redactada por estudio técnico realizado por técnico competente, sin especificar profesiones algunas. Nada más. Muchísimas gracias, señor Ramón. ¿Alguna intervención? Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Pues unanimidad. Muchas gracias a todos. Punto número 14. Aprobación definitiva de modificación del plan parcial de ordenación del sector SP-13, la SOGA, expediente 569 barra 2012. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente con los votos a favor de los representantes del grupo PSOE y miembros no adscritos, señor Ramón de Castellucci, y la atención del resto, Costa del Sol, si se puede, PP, vecinos por Medanmádena, Izquierda Unida, para la gente. Proponiéndose al Pleno que deberá aprobarlo con el cuórum de mayoría simple de sus miembros el siguiente dictamen. Aprobar definitivamente la modificación del plan parcial de ordenación del sector SP-13, la SOGA, promovido por la entidad La Reserva de Marbella, ECL, conforme a la documentación técnica suscrita por el arquitecto don José Ramón Faura Sánchez, compuesta de textos refundidos y anexos paisajísticos. Muchísimas gracias, señor Ramón. Sí, gracias, señor alcalde. Vamos a ver, lo que se trae a este Pleno es la propuesta de aprobación definitiva correspondiente a la modificación de elementos del plan parcial de ordenación de las manzanas 2, 3 y 4, correspondientes al sector SP-13 de la SOGA, cuyo promotor es la Reserva de Marbella, ECL. Este expediente ya contaba con aprobación inicial por resolución de alcaldía de fecha 30 del 11 del 2016. Cuenta con un informe favorable condicionado por parte de la Delegación Provincial de Medio Ambiente y ordenación del territorio, del Servicio de Urbanismo, más precisamente. de fecha 11 del 9 del 2017, cuyo informe favorable estaba sujeto a la subsanación de una serie de observaciones, las que fueron corregidas por el arquitecto redactor e informadas favorablemente por el arquitecto municipal de fecha 14 de noviembre del 2017. Cabe recordar que la actual disposición de las manzanas 2, 3 y 4, para la construcción de tres hoteles, uno en cada manzana, ya contaba con aprobación definitiva del plan parcial de ordenación de fecha 6 de septiembre del 2001. Aquí os enseño en un plano lo que estaba aprobado. Esta es la parcela con las subparcelas, con sus calles, y aquí era donde se iban a construir tres hoteles. Entonces el promotor, ahora lo voy a explicar más detalladamente, lo que pretende es anular dos viales para unificar las parcelas 2, 3 y 4 y que allí se pueda llevar a cabo la construcción de un solo hotel. Así que lo que pretende la promotora con esta modificación de elementos, como dije antes, es la eliminación de dos viales internos del sector SP-13 a efectos de unificar las manzanas 2, 3 y 4 en una sola que dé cabida a un solo hotel en el que se concentre la totalidad de la edificabilidad que poseía cada uno de los tres hoteles, más unos 7.000 metros cuadrados procedentes de superficies remanentes de los otros hoteles ya construidos en el sector, lo que totalizaría aproximadamente unos 40.000 metros cuadrados de techo. Asimismo, y tal como se desprende del último informe emitido por el arquitecto municipal, esta aprobación definitiva lleva aparejado el cumplimiento de una serie de condicionantes que se deben justificar en el estudio de detalle, que de acuerdo con la normativa del plan parcial deberá tramitarse, con carácter previo a la solicitud de la preceptiva licencia de obra y que a continuación se describen. 1. Comprobación de la integración de la volumetría, materiales y texturas del nuevo edificio en la trama urbana preexistente. 2. Justificación de la no afección visual a elementos significativos del paisaje. 3. Cumplimiento de la altura máxima permitida por la ordenanza, evitándose la formación de pantallas arquitectónicas. Y 4. Definición del paseo fluvial planteado junto al vial D1, así como el tratamiento a dar a la zona verde VPC-3 de protección del cauce. Y eso es todo. Muchas gracias, señor Ramón. ¿Alguna intervención? Señor Lada. Gracias de nuevo. Pues, efectivamente, aquí lo que se trata es del sector SDP-13, de la soga, el eliminar lo que son dos ramales y sustituirlo por uno, el cual linda, con una zona verde, zona verde que en un principio se debe adecuar para que sea un paseo fluvial. Aquí se requiere una serie de condicionantes a este estudio de detalle. Condicionantes los cuales, pues, dudo. ¿Por qué? Porque a esta empresa, Reserva de Mabella, en la zona donde ahora se va a hacer este estudio de detalle, donde se encuentran ubicados los hoteles holidays, se le condicionó en su momento a hacer un vial desde la carretera nacional 340 o carretera a la Costa del Sol hacia el camino de Fuenjirola, cosa que no ha desarrollado. Fue un condicionante y a día de hoy no está desarrollado. A esta empresa también en su momento se le condicionó a que hiciera un depósito de agua de una serie de metros cúbicos y esa capacidad en número de metros cúbicos, primero, no la ha desarrollado porque ha desarrollado la mitad. Y, segundo, se le dijo que se le hiciera en zona verde, cosa que no lo ha hecho. Ha hecho una parte de ella en zona verde. Y, sobre todo, y lo principal, se está condicionando a una empresa la cual debe, creo, aproximadamente 10 millones de euros a este ayuntamiento, la cual he solicitado cantidad, saber la cantidad que, efectivamente, adeuda a este ayuntamiento, cosa que en todas las ocasiones no se me ha facilitado. Y, sobre todo, se supone que por ahí pulula un acuerdo interno privado con el ayuntamiento donde se compromete a pagar esas cantidades de cada deuda, que también lo he solicitado y no lo tengo. Por todo ello, y yo creo que aquí lo que no se deben de poner encima de la mesa son los puestos de trabajo, porque si se pone encima de la mesa que el complejo que se va a desarrollar va a crear puestos de trabajo y todos los que creen puestos de trabajo no se van a adecuar a estos condicionantes, nosotros vemos que aquí, antes de sentarnos, tendríamos que haber visto si va a cumplir o no va a cumplir con esos condicionantes iniciales que se le exigió a esta entidad, cosa que a día de hoy no están desarrollados ni cumplidos tampoco por su parte. Entonces, nosotros lo que vemos…, nosotros no vamos a apoyar esto, porque creo que antes de sentarnos aquí para aprobarle a esta entidad, en especial este plan parcial, creo que deberían de cumplir lo anteriormente condicionado, cosa que a día de hoy no está cumplido. Entonces, nosotros vamos a votar en contra de este plan parcial por estos argumentos que ponemos encima de la mesa. Gracias. Muchas gracias, señor Alasio Moya. Sí, el Partido Popular considera…, esto es lo que se trae aquí a pleno hoy, es un expediente urbanístico que lleva ya muchos años, en donde se ha tenido que requerir mucha documentación, porque estamos hablando de la construcción de un hotel ya, en un complejo consolidado hotelero existente en este municipio. Y, bueno, en principio había un proyecto de que eran tres hoteles dentro de un hotel específico que quiere hacer el promotor. Y, bueno, debido a una serie de condicionantes y de datos que se le han ido pidiendo, se ha llegado a lo que traemos aquí a pleno, que nosotros lo que vamos a aprobar y vamos a apoyar, y es la modificación de elementos. Lo que hoy traemos aquí a este pleno es simplemente, como acaba de decir el señor Raimundo, es coger esas tres parcelas, agruparlas en una, y en esa una hacer un hotel, que para mí, todo lo que sea, para mí, para nuestro partido, nuestro grupo municipal, todo lo que sea un hotel que pueda también, pues, vamos a decir, es una cosa emblemática, estratégica, e incluso, pues, importante motor económico para un municipio que es totalmente turístico. Por tanto, nuestro voto, una vez que hemos visto, constitucionalmente y detalladamente, toda y cada una de los documentos, de lo que se le ha solicitado y de lo que se ha pedido, y con informes favorables, tanto del arquitecto municipal, como de los técnicos, tanto por el nivel del problema de paisajístico, vegetación, impacto ambiental, el paseo fluvial, y luego todo lo que es el techo que se puede consolidar en un solo terreno para que se pueda construir este hotel. Estamos ahora mismo ya en una aprobación definitiva. Se le va, no obstante, a solicitar un estudio de detalles más concreto para determinar una serie de cosas que tiene que estar clara antes de darse la licencia de obra, lo cual me parece correcto, y así no queda ninguna duda, y a nosotros, pues, nos parece, pues, adecuado, y en este caso, pues, por los hechos relatados y por los datos que ha aportado, nuestro grupo nos va a apoyarlo. No vamos a entrar en otros detalles que puedan estar y que ha comentado el señor concejal, pero que son, creo que son momentos de otro debate y que este equipo de gobierno, porque tendrá que afrontar en todo momento, o sea, en cada momento y con cada uno de ellos. Pero lo que hoy traemos a pleno es una modificación de elementos y esa modificación de elementos nosotros vamos a ofertar los borros. Gracias. Muchas gracias, señor Moya. Señor Rodríguez. Buenos días. Decir que la izquierda unida es claro y notorio que estamos en contra, totalmente en contra, de que se haga un hotel o una plaza hotelera nueva, porque entendemos que el modelo de ciudad tiene que ser otro, nunca debe ser la masificación, y lo que optamos de una manera clara es por modernizar la planta hotelera de Benalmádena, cosa que nos alegramos que se está haciendo y este año ya hay varios hoteles de nuestro pueblo que se están modernizando. Yo creo que ese era el camino y que, por desgracia, por las políticas de otros partidos, pues nos encontramos con la situación que estamos analizando hoy, que es que se autorizó al señor Peñarro ya construir, bueno, muchos hoteles, pero en concreto lo que estamos hablando hoy es tres hoteles en tres parcelas. Y eso, Izquierda Unida, por mucho que le gustaría que no existiera, hay una realidad que está ahí y eso, como bien decía el portavoz del Partido Popular, lo que hoy toca. independientemente que compartimos con Juan Antonio Lara de que hay que exigirle a ese empresario que cumpla, que respete las leyes y que los compromisos que asumen y que son de obligado cumplimiento tienen la obligación de este equipo de gobierno de hacer que se cumpla y si no, ya nos encargaremos nosotros de estar en alerta. Pero lo que no podemos es mirar para otro lado y ni nos gustan los tres hoteles ni nos gusta uno, pero en base a que es una realidad que está ahí y que no podemos hacerla desaparecer, una vez que hemos mantenido reuniones hasta con la secretaria general de comisiones obreras a nivel provincial, entendemos, bueno, que, bueno, porque es lo menos malo y lo vamos a apoyar. Lo cual no significa que no vamos a estar muy pendientes cuando llegue el estudio de detalles que se cumpla con todo lo que le exige la normativa y aprovechar para pedirle al empresario si nos está escuchando de que, hombre, de que cumpla con los convenios provinciales y estatales de hostelería, que se respeten las condiciones laborales de las camareras de piso, de restauración y que, si queremos tener un turismo de calidad, tenemos que tener trabajadores formados y preparados y con salarios dignos. Y lo único, lo único positivo que podemos ver en una rendija es que puede ser un sector diferente a lo que hay en la zona, que solamente ahora mismo se puede ver en la zona de Marbella y que puede ser, nos puede dar la posibilidad de que el hotel pueda estar abierto durante todo el año, porque puede ser un sector deportivo que es muy atractivo para ver al Madena. Es lo único. Pero que quede claro que, que es de unidad, queremos modernizar toda la planta hotelera de ver al Madena y ayudarlo para que así sea. No queremos más plantas, pero, obviamente, una vez que ya tenemos algo fruto de las políticas de otro Gobierno, tenemos que asumirlo e intentar que sea lo menos perjudiciar para el municipio. Muchas gracias. Señor Hernández, por favor. Bueno, aparte, como va siendo costumbre, suscribirme a las palabras de mi compañero Salvador, porque es verdad que estamos de acuerdo en ese sentido y mi grupo, ante la posibilidad de construir tres hoteles o tener uno, que, además, como viene dicho por la Junta de Andalucía, la construcción de un hotel tiene que redundar en las mejoras paisajísticas del mismo. O sea, que, bueno, ante esas… Un hotel en vez de tres. Ante esa disyuntiva, pues, evidentemente, preferimos uno. Luego, una vez que nos hemos asegurado de que esta empresa está haciendo, cumpliendo sus obligaciones tributarias, porque entendemos que si cualquier persona para tener acceso a una subvención, a una ayuda de alquiler, tiene que estar cumpliéndola, lo deben estar cumpliendo también los empresarios. Frente a…, una vez nos hemos asegurado de esto, que con esta modificación podemos, por fin, solucionar el problema del depósito, ya sea de una manera económica, ya sea de una manera de acceso o que nos lo cedan, pues, lo que nos queda es votar a favor y estar muy pendientes en el estudio de detalle, donde realmente podremos presionar en las medidas medioambientales y demás aspectos en los que debemos de redundar y debemos exigir ante la construcción de una planta hotelera de esta envergadura. Muchas gracias, señor Hernández. Señor Jiménez. Sí. Bueno, hay una realidad en todo esto y es que los tres hoteles tenían autorización para construirlo, con lo cual eso está ahí y eso no podemos obviarlo y no se trata de ampliar ni de dar licencias nuevas, sino ya estaban concedidas y lo que estamos haciendo es cambiar el elemento para que se construya un solo hotel con la misma superficie. Además de todo esto, yo creo, bajo mi punto de vista, que estos tres hoteles que tenía en principio proyectado eran tres torres que nada tiene que ver con la nueva imagen que presenta que era un hotel temático ahora mismo en este momento y que creo que es un referente y puede ser un atractivo turístico para nuestro municipio y no tenemos que obviar que vivimos de eso, es nuestro principal motor económico que es el turismo y tenemos que intentar por todos los medios facilitar cualquier tipo de atractivo de estas características. Y Juan Antonio, el decir que aquí no se trata de preocuparnos y utilizar a los trabajadores que se iba a dar puestos de trabajo, pues no estoy de acuerdo con usted, porque es que es nuestra misión. O sea, si usted quiere obviar los ocho mil y pico parados que hay en el municipio de Benalmádena y que este hotel va a dar a cientos y cientos de ellos un puesto de trabajo, usted no querrá utilizarlo por lo mismo, pero yo particularmente vengo a este ayuntamiento con el fin único y exclusivamente de mejorar la calidad de los benalmadenses y para mí cualquier hotel o cualquier tipo de negocio que lo que haga es reducir la tasa de desempleo en nuestro municipio, bienvenido sea. señor Raimundo. Sí, bueno, vamos a ver, señor Lara, usted para justificar su voto en contra hace referencia básicamente al tema del vial de enebramiento y al depósito de agua. Bueno, yo le puedo decir que obviamente el depósito de agua va a tener que este promotor entregarlo en breve y el vial de enebramiento como el resto de la urbanización antes de concederse la licencia de obra lo va a tener que avalar y le puedo asegurar y le puedo asegurar que antes de otorgarle la licencia de primera ocupación una vez que estén terminados los hoteles no se va a otorgar ninguna licencia de ocupación de primera ocupación si no está la urbanización terminada. Es decir, no se va a hacer lo mismo que hizo el señor Bolín en la época en que usted también era concejal. Me hubiese gustado que usted se oponga tajantemente como lo está haciendo ahora en la época del señor Bolín cuando se concedían licencias de primera ocupación sin estar las urbanizaciones terminadas. Eso era una aberración. Bueno, vamos a ver un segundo turno de debate ¿vale? Empieza usted señor Lara el segundo turno de debate ya es el último el siguiente será discrecional del alcalde si lo considera que enriquece el debate si no este es el último según el reglamento ¿vale? Adelante señor Lara Gracias señor alcalde si algo yo estoy viendo en determinados concejales de este municipio es que creo que la trayectoria de conocimiento de este municipio es tan breve tan breve tan breve que se lanzan al vacío sin saber lo que dicen informes usted si yo en su momento cuando el señor Enrique Bolín gobernaba este ayuntamiento estuve o no de concejal creo que se debe informar lo mismo usted desconoce quién ha gobernado este ayuntamiento como lo han gobernado y los concejales que han estado en el equipo de gobierno yo creo que ante eso y por favor rectifique si comprueba que eso no es así se lo rectifique en sesión plenaria igual que usted lo ha lanzado ahora mismo Segunda cosa aquí lo que yo estoy comentando que a esta entidad a Reserva de Marbella en su momento se puso una serie de condicionantes esos condicionantes no se han cumplido y ahora de nuevo se le va a volver a poner otros condicionantes debiendo a este ayuntamiento casi una deuda cercana a 10 millones de euros y sin saber si hay un compromiso o no de pago de esa cantidad entonces vuelvo a repetir mi no es hacer esta modificación al plan parcial no porque esté vamos para no entrar en el fondo del asunto mejor o peor sino porque a un señor el cual o un ente en este caso el cual ya anteriormente se le ha condicionado una serie de requisitos y no lo ha cumplido y de nuevo se le vuelve a condicionar otra serie de requisitos usted cree que lo va a cumplir yo creo que primero tiene que rectificar los anteriores y de nuevo seguimos pero no coger y si los anteriores no han cumplido venga volvemos a darle otra segunda oportunidad para que siga cumpliendo esos condicionantes yo creo que eso no son las maneras creo que se deben de rectificar las cosas sobre sobre lo que se está haciendo y no ir acumulando condicionantes hasta que desarrolle se desarrolle ese tipo de proyectos al señor jibene le vuelvo a repetir es decir yo para mí los puestos de trabajo efectivamente es necesario y fundamental en el municipio de Veralmadena pero yo creo que toda aquella persona empresario individual persona física o ente que tenga un hotel o desarrolle alguna actividad y que no pague los tributos del ayuntamiento y que se diga bueno mientras que tú de puesto de trabajo no pagues tributos del ayuntamiento yo creo que eso no debe de ser así pero bueno si va usted por ese camino yo generar puesto de trabajo yo creo que esto no debe de crear confusión ante mí ni ante mi grupo que nosotros estamos a favor de crear puestos de trabajo y eso que no lo dude nadie pero tampoco que se malinterprete lo que son las palabras gracias ¿una intervención más? señor Ramundo ¿quiere usted cerrar? no vale bueno antes de proceder a la votación un par de cosas lo que votamos hoy es una modificación de elementos no un estudio de detalle lo digo porque señor Lara ha dicho lo del estudio de detalle el proyecto considero que es estratégico para el municipio por el empleo que genera y porque desde el ayuntamiento vamos a intentar cerrar convenios con la empresa pues para que el empleado de esas instalaciones sea del municipio creo que eso es importante para todos habrá que formarlo y habrá que poner personal cualificado pues para que las empresas no solo esta sino cualquier tipo de empresa hotelera pues trabaje con ciudadanos de Benalmaden eso es bueno para todos se le va a exigir todos los condicionantes medioambientales y de sostenibilidad tanto en la construcción como durante durante la explotación del hotel creo además que es un hotel según hemos visto en proyectos que da calidad a lo que precisamente buscamos turismo de calidad ¿no? es un hotel importante y luego también el compromiso con el la empresa es para abrir todo el año precisamente se hace esa infraestructura con todo el equipamiento deportivo alrededor pues para abrir todo el año creo que es uno de los problemas más graves que tenemos en el municipio que son los hoteles que cierran durante los meses de invierno romper esa estacionalidad es importantísimo luego señor Lara lo que no le voy a consentir es que usted diga que se cierran acuerdos privados y ocultos con empresarios del municipio y que usted diga aquí en selección plenaria que tal o cual empresario debe dinero mire usted aquí las normas son muy transparentes existen unas bases de ejecución a la que se puede acoger cualquier empresario y cualquier empresario que haya atravesado por dificultades económicas en la crisis que han sido muchísimos tiene todo el derecho a acometerse a los planes de pago que este ayuntamiento pone en marcha y esta empresa que según ha dicho usted aquí no está pagando efectivamente está pagando el año en curso y está pagando su plan de pagos con toda la deuda que tiene correspondiente entonces me parece que es muy atrevido por su parte lanzar ese tipo de acusaciones aquí en sesión plenaria y es lo que usted ha dicho y está en el vídeo recogido que no está pagando y que se ha cerrado un acuerdo interno no sé qué clase de mensaje quiere lanzar a la ciudadanía o qué clase de sospechas tiene usted pero me parece infundado y atrevido por su parte así que sin más vamos a proceder a la votación votos a favor de la modificación de elementos atenciones votos en contra bueno pues un solo voto en contra vale pasamos al siguiente punto punto número 15 denegación de la modificación del plan parcial de ordenación del sector SP11 la viñuela parcelas R1 y V2 expediente 802 barra 2005 sometido al asunto a votación se dictamina favorablemente con el voto de los representantes del grupo PSOE Izquierda Unida Costa del Sol si se puede y el señor Ramundo Castellucci miembro no adscrito y la abstención de los representantes del grupo PP y vecino por Melan Madenas proponiéndose en consecuencia al pleno que deberá aprobarlo con el cuórum de mayoría simple de su miembro el siguiente dictamen primero denegar la aprobación definitiva del plan parcial de ordenación del sector SP11 la viñuela parcela R1 y V2 promovido por doña Concepción Navarrete Coronado segundo trasladar acuerdo al Consejo Consultivo de Andalucía en el plato de 15 días de su adopción así como a la delegación provincial de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía a los efectos oportunos Muchas gracias señor Ramundo Gracias señor alcalde vamos a ver esta modificación de elementos data del año 2014 y esa era propuesta de un particular que consistía en el intercambio de dos zonas verdes en el sector SP11 de la viñuela la que ya contaba con una aprobación inicial de fecha 27 de mayo del 2014 como siempre este tipo de expedientes se envía a la Consejería respectiva en este caso era la de Agricultura Pesca y Medio Ambiente de la que se recibe informe favorable condicionado debiendo recabarse previo a la aprobación definitiva el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía del que se recibe dictamen de fecha 11 de octubre del 2017 un dictamen desfavorable del expediente tramitado por el Ayuntamiento de Benalmádenas sobre la modificación de elementos del plan parcial de ordenación de las parcelas R1 y V2 del sector SP11 de la viñuela no pudiendo efectuarse la aprobación definitiva al tener el presente dictamen desfavorable el carácter de preceptivo y vinculante por lo tanto lo que corresponde al Ayuntamiento en pleno es la denegación de la aprobación definitiva relacionada con dicha modificación de elementos enseño un plano en donde se pretendía esta zona verde cambiarla e incorporarla en esta zona lo cual como dije antes el consejo consultivo informó desfavorablemente por lo tanto no se puede seguir adelante con la aprobación definitiva de este expediente Muchísimas gracias ¿alguna intervención? Ninguna pues procedemos a la votación ¿Votos a favor de la denegación de la modificación? ¿Abstenciones? Muchas gracias a todos Pasamos a los asuntos dictaminados en la Comisión Informativa Municipal de Turismo y Ciudadanía Punto número 16 Moción del Grupo Municipal Partido Popular relativa a 14 de noviembre Día Mundial de la Diabetes Mujeres y Diabetes La comisión por unanimidad otorgándole carácter institucional dictamina favorablemente la anterior moción si bien el apartado segundo de la misma se sustituye por continuar trabajando en colaboración con todas las administraciones componentes para efectuar programas de vida saludable e información a los afectados muchas gracias señor mociones de este tipo y lo que pedimos un poco pues es dar lectura y pasar a la correspondiente si así lo considera la alcaldía adelante este martes plazado día 14 de noviembre se celebró una vez más el Día Mundial de la Diabetes que en esta ocasión y siguiendo la directriz de la Federación Internacional de Diabetes hace hincapié en la importancia de esta patología entre las mujeres y por ello el mensaje elegido para este año es las mujeres y la diabetes con el eslogan nuestro derecho a un futuro saludable en este día el Partido Popular reafirma de nuevo su solidaridad con todas las personas afectadas de diabetes en España y su compromiso para lograr una atención permanente de todos los agentes sociales y administraciones sanitarias a las múltiples necesidades sanitarias educativas laborables y sociales que presentan los afectados el Día Mundial de la Diabetes es la campaña de conciliación sobre la diabetes más importante del mundo fue instaurada por la Federación Internacional de la Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en 1991 como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo en el año 2007 Naciones Unidas celebró por primera vez este día tras la aprobación de la resolución en diciembre del 2006 del Día Mundial de la Diabetes lo que convirtió al ya existente Día Mundial de la Diabetes en un día oficial de la Organización Nacional de la Salud o sea de las Naciones Unidas perdón de la ONU su propósito es dar a conocer las causas los síntomas el tratamiento y las complicaciones asociadas a la enfermedad el Día Mundial de la Diabetes nos recuerda que la incidencia de esta grave afección se halla en aumento y continuará esta tendencia a no ser que emprendamos acciones desde ahora para prevenir este enorme crecimiento los datos difundidos por la Federación Internacional son los siguientes en la actualidad hay más de 199 millones de mujeres viviendo con diabetes y se calcula que este total aumentará hasta 313 millones en el año 2040 la diabetes es la novena causa principal de muerte entre mujeres en todo el mundo causando 2,1 millones de muertes cada año las desigualdades socioeconómicas exponen a las mujeres a los principales factores de riesgo de la diabetes los cuales incluyen una dieta y nutrición pobres la inactividad física el consumo de tabaco y el consumo perjudicial del alcohol 2 de cada 5 mujeres con diabetes se encuentran en edad reproductiva más de 60 millones de mujeres pues en todo el mundo las mujeres con diabetes tienen más dificultades para concebir y pueden tener dificultades en su embarazo sin planificación preconcepcional la diabetes tipo 1 y la tipo 2 pueden resultar en un riesgo significativamente más alto de mortalidad y morbilidad tanto maternal como infantil aproximadamente uno de cada siete nacimientos se ve afectado por la diabetes gestacional una amenaza grave e ignorada por la salud materna e infantil muchas mujeres con diabetes sufren complicaciones relacionadas con el embarazo incluyendo alta presión arterial bebés con un peso elevado al nacer y partos difíciles un número importante también desarrolla diabetes tipo 2 resultando en complicaciones y costes sanitarios adicionales la estigmatización y discriminación que afrontan las personas con diabetes son particularmente pronunciadas en niñas y mujeres las cuales arrastran una doble carga de discriminación debido a su estado de salud y a las desigualdades perpetradas en sus ciudades dominadas por hombres estas desigualdades pueden disuadir a niñas y mujeres a buscar un diagnóstico y tratamiento evitando que logren resultados sanitarios positivos las mujeres y las niñas deben ser capacitadas con conocimiento y recursos que refuercen su capacidad de prevenir o retrasar la aparición de la diabetes tipo 2 y ayuden a influenciar en la adopción de estilos de vidas sanos que mejoren la salud y el bienestar de aquellos a su alrededor y a las futuras generaciones por todo ello el grupo popular eleva al pleno la aprobación de los siguientes acuerdos primero las administraciones competentes promoverán la importancia de un acceso asequible y equitativo a las medicinas y tecnologías esenciales educación para el autocontrol e información que requieren todas las mujeres en riesgo o que vivan con diabetes para que puedan conseguir resultados óptimos en su diabetes y reforzar su capacidad de prevenir la diabetes tipo 2 es que el segundo punto se cambió y se cambia diciendo continuar trabajando estar al equipo de gobierno estar al equipo de gobierno para continuar trabajando en colaboración con todas las administraciones competentes para efectuar programas de vida saludable e información a los afectados y tercero la corporación municipal muestra su solidaridad con todas las personas afectadas de diabetes de este municipio se me pasó decir que es verdad que habíamos acordado en la comisión hacerla institucional la moción por lo tanto como hemos acordado en junta portavoces no vamos a abrir turno de debate simplemente pasamos a la votación vale así que votos a favor de la moción pues unanimidad de todos los presentes muchas gracias punto número 17 moción del grupo municipal partido popular sobre declaración institucional o de institucional lo tachamos sobre declaración por parte del ayuntamiento con motivo del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer ya les dije en las comisiones que este esta moción ya habíamos traído una moción por parte de la delegación el pleno pasado que os pido por favor a todos que revisemos qué tipo de mociones presentamos al pleno para no ser redundantes en determinados asuntos somos siete fuerzas políticas si todos presentamos una moción sobre contra la violencia de género no vamos a terminar nunca entonces creo que es más importante llegar a acuerdos aunque sean mínimos pero que saquemos las mociones pues la medida de las posibilidades con unanimidad no obstante ya está presentada se acordó de la comisión que se continuaba así que le dejo para que el señor secretario del dictamen la comisión la comisión con los votos a favor del grupo popular y la abstención del resto de los grupos de los concejales no adscritos dictaminó favorablemente la anterior moción y ahora puede continuar señora Maciás muchas gracias señor alcalde buenos días a todos el pasado día 25 de noviembre conmemoramos el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer son cientos de miles de mujeres que aún sufren violencia solo por el hecho de que los hombres que se consideran superiores e intentan demostrar su supremacia utilizando la violencia física psicológica sexual y de control más de 900 mujeres han muerto en toda España desde el 2003 como consecuencia de esta terrible lacra en lo que llevamos de año ya son 43 mujeres que han fallecido tras ser asesinadas por sus parejas o exparejas siete de los menores asesinados por la violencia de género y 22 niños y niñas han quedado huérfanos a causa de la violencia machista hoy y todos los días del año manifestamos nuestra condena absoluta ante la violencia de género porque el maltratador no tiene cabida en esta sociedad y trasladamos nuestro apoyo incondicional a las víctimas ya sean mujeres o sus hijos e hijas en la lucha contra la violencia machista en España no partimos de cero hemos conseguido importantes avances en la lucha contra la violencia de género a lo largo de las últimas décadas somos un país referente en la lucha contra la violencia de género en la Unión Europea tanto por la legislación aprobada por los medios destinados por la formación de los agentes implicados tanto del ámbito de la justicia como de los cuerpos y seguridad del Estado así como el nivel de sensibilización que hay en la sociedad española en relación a esta cuestión el 11 de abril de 2014 España ratificó el convenio de Estambul primer instrumento de carácter vinculante en el ámbito europeo en materia de violencia contra la mujer y de mayor alcance para ser frente a esta grave violación de los derechos humanos estableciendo tolerancia cero contra todas las formas de violencia contra la mujer ya que son delito la violencia física psicológica sexual la mutilación genital femenina el matrimonio forzado y el acoso la violencia de género es una responsabilidad de todos instituciones partidos políticos asociaciones en definitiva una cuestión de Estado que nos afecta a todos los españoles afortunadamente así lo entendieron todos los partidos políticos desde el comienzo de la actual legislatura y por ello se ha conseguido que la inmensa mayoría de la sociedad nos unamos en torno al pacto contra la violencia de género los trabajos de la subcomisión del congreso de los diputados y de la ponencia del senado han servido como base para alcanzar a unar de todos contra la violencia machista la sociedad española desde los partidos políticos las comunidades autónomas la federación española de municipio y provincia instituciones y las asociaciones que trabajan en este ámbito hemos conseguido tener una sola voz que exprese la voluntad firme para erradicar esta terrible realidad por todas estas razones y en aras de fortalecer la unidad frente a la violencia machista los grupos municipales que integran el pleno del ayuntamiento de benalmádena acuerda lo siguiente acuerdo manifestar nuestra adhesión al pacto de estado contra la violencia de género en donde se defienden los cambios y herramientas que debemos desarrollar para erradicar la violencia machista de nuestra sociedad como antes instar al gobierno de españa y de la comunidad autónoma a realizar las reformas legislativas necesarias para desarrollar en el menor tiempo posible las medidas comprendidas en el pacto de estado tercero redoblar nuestro compromiso como ayuntamiento a no reducir recursos servicios o presupuestos para combatir la violencia machista y apoyar a las víctimas cuarto instar a todos los grupos políticos con representación parlamentaria a la aprobación de los presupuestos generales del 2018 que nos permitan cumplir con los objetivos presupuestarios del próximo año que aparezcan en el pacto de estado quinto recordar a todas las mujeres y menores que han sido asesinadas por la violencia machista y expresar nuestras condolencias a sus familias sexto reiterar tolerancia cero contra cualquier acción violencia contra las mujeres independientemente de su intensidad en desigualdad y violencia de género no hay grados séptimo hacer un llamamiento a toda la sociedad para que denuncien situaciones de violencia de género porque no podemos ser cómplices de los maltratadores con nuestro silencio y octavo dar traslado a esta declaración institucional de su aprobación al presidente del gobierno de España a la ministra de sanidad servicios sociales e igualdad al presidente de la comunidad autónoma y a los grupos políticos con representación parlamentaria muchas gracias muchas gracias señora Macías abrimos un turno de debate señora Galán esto es algo repetitivo ya en el pleno pasado volvimos a hablar de lo mismo pero claro mi grupo al menos no puede permanecer callado ante esta esta moción que presenta el partido popular efectivamente todos estamos de acuerdo en erradicar la violencia de género pero ustedes el partido popular concretamente tiene en sus manos la posibilidad de tomar medidas realmente efectivas para que desaparezca esta lacra que tenemos en nuestra sociedad y esas medidas que ustedes han aprobado en ese pacto de estado tan cacareado no cuenta con la aprobación de toda de todo el parlamento porque ustedes han ido a medidas donde no le han dado la parte económica si no hay dinero yo no puedo implementar medidas para de verdad erradicar esa violencia de género se quedan en declaraciones meramente de intenciones que es lo que vienen a ser las diferentes mociones que venimos viendo año tras año declaraciones de intenciones muy bonitas con unas palabras muy hermosas pero que en la realidad siguen muriendo casi que a diario mujeres en nuestro país no se toman medidas de fondo con 200 millones de euros a repartir en todos los ayuntamientos de este país es irrisorio pensar que de verdad se va a atajar el problema de la violencia de género que está totalmente metido en las conciencias de muchos hombres con lo cual necesitamos de más dinero para de verdad ir al problema de fondo y nosotros no es que estemos en desacuerdo con esas palabras tan hermosas que el Partido Popular nos ha leído estamos de acuerdo pero claro no podemos votar a favor porque sabemos que detrás de esas palabras tan bonitas no hay una partida económica de verdad que vaya a erradicar por una vez la violencia de género en este país y que empiece desde la base desde el fondo para poder llegar y concienciar a la gente y educarnos en igualdad que es lo que necesitamos esta sociedad que nos eduquen en igualdad que no creamos que la mujer está por debajo del hombre y eso solamente se consigue con dinero por desgracia como en todo en la vida así que nuestro voto la verdad es que va a ser de abstención porque no podemos estar de acuerdo en apoyar ese pacto de estado que se queda insuficiente y las mujeres siguen siendo asesinadas cada día muchas gracias señora Galán señor García bueno hoy la cosa parece que va de generalizar parece que se cometen errores de generalización cuando la señora Ana Macías dice que las principales fuerzas del país acordaron y demás se obvia a Unidos Podemos una fuerza política que representa a 5 millones 200 mil ciudadanos dos millones y pico más que la naranja mecánica el pacto de estado contra la violencia de género es una burla nosotros nos vamos a abstener porque la declaración de intenciones que muestra como dice mi compañera Galán con palabras tan bonitas son inocuas y en realidad estamos de acuerdo con lo que decís pero esto sin una memoria económica detrás que garantice la seguridad para nuestras mujeres esto que decís de violencia de género es una violencia machista hay que invertir mucho más en educación hay que hacer programas de intervención que lamentablemente cuestan dinero también se obvia bajo nuestro punto de vista el tema de la prostitución la prostitución para nosotros también es violencia contra las mujeres tal y como está contemplada hoy día en la legislación que realmente no hace nada y no resulta eficaz a efectos prácticos por tanto costa el sol si puede en la línea de nuestros compañeros de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados que tan alegremente obviáis votará abstención en vuestra moción muchas gracias señor Almedo por favor sí buenos días a todos bueno nosotros nos vamos a posturar igual que cuando hicieron la moción el señor Víctor González respecto a la Policía Nacional y la Guardia Civil no en este caso igual que en el anterior siempre vamos a votar a favor de todos aquellos movimientos aunque sean muchas veces declaraciones de intenciones que apoyen en este caso la lacra social que existe ahora mismo pero sí aquí tengo que darle la razón a mi compañera Elena Galán y tal como dije en la moción de Víctor sois vosotros los que tenéis en vuestra mano ahora mismo el poder hacer algo entonces simplemente sacando mociones de este aspecto es lo mismo tenéis que poner dinero tenéis que poner medios y vosotros tenéis en vuestra mano el poder ejecutar unos procedimientos que realmente sean eficientes para que esto no siga aumentando gracias gracias señor Almedo señalaría sí buenos días a todos y a todas las presentes bueno desde el grupo municipal socialista vamos a votar a favor a esta moción porque consideramos que debemos de estar unidos para erradicar esta lacra social que es la violencia de género por desgracia desde el anterior pleno que aprobamos una moción institucional sobre este tema hoy a día 30 de noviembre las cifras han aumentado tanto de las mujeres asesinadas a mano de sus parejas o exparejas incluso de los menores y lógicamente no podemos quedarnos impasibles ante esta barbarie pero también tenemos que poner en marcha este pacto de estado contra la violencia de género poner en puesta en marcha estas 200 medidas y para ello es cierto que hay que dotarlo presupuestariamente urge saber cómo se va a llevar a cabo esa planificación presupuestaria para el 2018 y que se conozca la aportación que vamos a tener cada administración para poder consignarla este importantísimo compromiso estatal no puede quedarse en papel mojado y por eso los y las socialistas pedimos al gobierno central que se realice la reforma legislativa necesaria y urgente para la aplicación efectiva de este pacto de estado muchas gracias abrimos un segundo turno de debate señora Macías por lo menos responda bueno pues yo quisiera contestar a a los compañeros a Elena Galán y a Enrique y Beatriz incluso a Irene que bueno que el partido popular ha sido el primer impulso que ha hecho este pacto contra la violencia de género o sea que avanzando se está ha sido el partido popular nunca antes se había hecho un pacto de estado contra la violencia de género o sea que yo creo que vamos avanzando eso se hará a principios de enero será festivo y bueno disculpad porque es verdad que vosotros no votasteis a favor es cierto la moción como ya sabéis nos viene de fuera pero si es verdad que no votasteis a favor y bueno traer mociones de estas nosotros vemos justo también que las traigamos porque como bien ha dicho Irene cada día por desgracia hay mujeres que son víctimas de violencia de género niños víctimas de violencia de género y por lo tanto como ya se dijo en la comisión sí que vamos a intentar que no sea repetitivo todas estas mociones y se hablará con la Junta de Portavoces para hacer algo en consenso como ya se hizo el mes pasado con este tema muchas gracias alguna intervención más cerramos entonces procedemos a la votación votos a favor vale abstenciones no hay votos en contra muchas gracias a todos punto número 18 moción de la concejalía delegada de bienestar social e igualdad sobre intervención global en materia de igualdad y prevención de la violencia de género en nuestro municipio apoyo a las acciones en materia de educación para la igualdad la comisión con los votos a favor de los grupos PESO Izquierda Unida Costa del Sol si se puede y abstención del resto de los grupos y de los concejales no adscritos dictaminó favorablemente en la anterior moción muchas gracias señora Díaz por favor bueno pues precisamente al hilo de la moción institucional que se acaba de aprobar y decir que este equipo de gobierno considera que el tema de la igualdad debe de ser trabajado de manera transversal en todas las delegaciones pues queremos aprobar y apoyar esta iniciativa que nos presenta un instituto de nuestro municipio concretamente el Cerro del Viento dentro de su programa de coeducación entre sus actividades sobre la promoción de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y con el objeto de dar visualización al papel de la mujer en nuestra sociedad va a colaborar durante este presente curso académico con el proyecto Merezco una calle la idea surge de una clase adoptativa de otro centro educativo la de la asignatura sobre cambios sociales y de género la idea es que se materialice con una serie de medidas para que pueda ser una realidad el principio de igualdad en la nomenclatura de nuestros callejeros ya que el número de calles con nombre de hombres supera con gran diferencia al número de mujeres y ahora paso a leer los acuerdos primero manifestar nuestro apoyo a las acciones en materia de educación para la igualdad segundo promover campañas municipales de información y sensibilización para la población de Benalmádenas con especial referencia a la comunidad educativa reforzando acciones tendentes a promover la educación en valores y tercero a apoyar el proyecto Merezco una calle promovido por el departamento de coeducación del Instituto Cero del Viento de Benalmádenas cuyo objetivo es visualizar el papel de la mujer en nuestra sociedad a través del estudio del callejero municipal y contabilizar el número de nombres de viales en femenino y en masculino con posterior análisis y reflexión en materia de igualdad de género así como tomar en consideración esta iniciativa para el futuro nombramiento de nuevos viales en Benalmádenas Muchas gracias solo puntualizar por respeto a los compañeros que se han abstenido que no fue una moción institucional la que se aprobó antes fue una moción que salió por mayoría ¿vale? Entonces vamos antes de abrir un turno de debate ¿alguien quiere intervenir? Nada, no, pues entonces procedemos a la votación de la moción ¿votos a favor de la moción? Pues unanimidad Muchísimas gracias Punto número 19 Moción de la Concejalía Delegada de Bienestar Social e Igualdad Mujer y Tercera Edad y Concejalía de Vivienda y Rescate Ciudadanos sobre Día Internacional de las Personas con Discapacidad La comisión por unanimidad otorgándole carácter institucional dictamina favorablemente la anterior moción Muchas gracias señora Díaz Sí Bueno, como sabéis el próximo 3 de diciembre conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Desde el 2015 Naciones Unidas pide que hagamos un especial hincapié en promover los 17 objetivos de desarrollo sostenible como por ejemplo garantizar la educación inclusiva equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y las niñas garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades Dentro de estos objetivos son necesarios para alcanzar el futuro que queremos y destacar el papel que desempeñan estos objetivos en la construcción de un mundo más inclusivo igualitario para las personas con discapacidad En esta lucha por un mundo más inclusivo igualitario todos los ciudadanos y ciudadanas nos debemos unir a las organizaciones que trabajan en este sector para poner el centro de atención sobre este colectivo para exigir y recordar a los poderes públicos que deben intensificar los esfuerzos para seguir avanzando en la extensión de los derechos sociales y en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad en el ámbito de tres objetivos diferentes la eliminación de barreras físicas y sensoriales la atención dirigida a promover las capacidades y la autonomía personal y facilitar el acceso al mercado laboral en España hay cuatro millones de personas con capacidades diferentes que cada día se enfrentan a los muchos retos y a las muchas barreras visibles e invisibles que han de superar durante los últimos seis años hemos visto crecer la desprotección para las personas que tienen alguna discapacidad al punto de que el comisario de derechos humanos del consejo de Europa alertó del impacto de los recortes en la infancia y las personas con discapacidad este colectivo ha sufrido con dureza el debilitamiento de los servicios sociales y la dependencia el incremento de los copagos e incompatibilidades de igual forma que los recortes en la protección por desempleo y las políticas de educación sanidad infancia y familia según un informe de la OCDE sobre la gestión de la crisis en la zona euro España ha reducido los recursos destinados a la discapacidad en un 5,5% siendo uno de los países que más ha recortado ABAD Asociación de Benalmádena de Atención a la Discapacidad es una de esas asociaciones que tiene como objetivo atender a personas con discapacidad en todas las etapas de la vida y a sus familias ofreciéndoles terapias específicas adaptadas a las necesidades de cada usuario y usuaria igualmente es objetivo estatutario desarrollar tareas de sensibilización la asociación ABAD realiza proyectos de concienciación y sensibilización al colectivo de personas con diversidad funcional entre el alumnado de los centros educativos de infantil primaria y secundaria de Benalmádena acción que consideramos de vital importancia para la educación tolerancia respeto y sensibilidad entre todos y todas paso a leer los acuerdos primero en Benalmádena nos unimos a la conmemoración el 3 de diciembre del día internacional de las personas con discapacidad celebrando así la fecha aprobada en su día por Naciones Unidas y la Unión Europea segundo pedimos al gobierno central la puesta en marcha de un verdadero plan integral de atención a las personas con discapacidad y sus familias con una visión transversal que implica en los gobiernos con un presupuesto suficiente atención específica para niños niñas y jóvenes con discapacidad incidiendo en el diagnóstico precoz y la atención temprana impulsando con ello que en el futuro puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de la sociedad Muchas gracias ¿Alguna intervención? Institucional, ¿no? Entonces, nos pasamos a la votación ¿Votos a favor de la moción? Pues unanimidad Muchas gracias a todos Punto número 20 Moción del Grupo Municipal Partido Popular referente a la celebración del 40 aniversario de la Constitución Española La anterior moción fue dictaminada favorablemente con el voto a favor del Grupo Municipal PP y la abstención del resto de los grupos y de los concejales no adscrito Señor Olia, por favor Sí, buenos días Muchas gracias señor alcalde Buenos días a todos y a todas Como creo que vamos bien de tiempo y creo que el tema supone y es muy importante puesto que el mes próximo celebramos nuestro 40 aniversario de nuestra Constitución voy a proceder a la lectura de la moción en la mayor brevedad El próximo año se cumplirán 40 años desde aquel 6 de diciembre de 1978 día en el que el pueblo español con un 88% de los votos dio su respaldo al proyecto de Constitución aprobado por las Cortes Generales elegidas democráticamente el 15 de junio de 1977 una fecha digna también de recuerdo homenaje y reconocimiento con ejemplar responsabilidad y sentido constructivo los españoles nos dotamos de una norma constitucional que proclama en su artículo 1 el principio fundamental de nuestro sistema de convivencia política al afirmar que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad la justicia la igualdad y el pluralismo político la etapa vivida en nuestro país hasta llegar a ese 6 de diciembre de 1978 constituye sin duda una de las etapas más fascinantes de nuestra historia contemporánea y continúa siendo a día de hoy referente y modelo para otros países que transitan de un régimen autoritario a una democracia sólida basada en el imperio de la ley la participación democrática el pluralismo político y la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas el amplio consenso entre las fuerzas políticas de la época tan dispares en sus planteamientos ideológicos previos son la mejor prueba de la enorme generosidad de todos en aras a lograr el acuerdo defender el bien común y superar los enfrentamientos del pasado remando todos en la misma dirección con el fin de convertir España en una democracia moderna reconociendo además el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas tal como proclama el artículo 2 los esfuerzos por buscar puntos de confluencia y la capacidad de anteponer el sentido de Estado a las legítimas aspiraciones de los partidos políticos dieron como fruto una constitución que ha permitido a España consolidar su régimen democrático y progresar en todos los ámbitos crecimiento económico desarrollo social igualdad y pluralismo 40 años después esos acontecimientos y la madurez democrática demostrada merecen el reconocimiento de las instituciones y aconsejan que desde el Ayuntamiento de Benalmádenas se impulsen también y promuevan aquellos actos de homenaje que permitan a los españoles celebrar aquella fecha histórica de 1978 y transmitir también a las generaciones futuras ese espíritu de acuerdo recreando aquel histórico consenso pretendemos alcanzar el mayor acuerdo posible para divulgar el contenido de nuestra constitución y en definitiva rendir homenaje a quienes hicieron posible que bajo el paraguas de nuestro texto constitucional España haya podido superar enfrentamientos dificultades y conflictos que hoy podamos presumir de ser una de las democracias más prósperas y asentadas de nuestro entorno por todo ello el grupo municipal popular presenta la siguiente moción y los siguientes acuerdos que el ayuntamiento de menalmádena manifieste lo siguiente uno su adhesión a los actos conmemorativos que están promoviendo y coordinando las cortes generales para la celebración el 6 de diciembre de 2018 del cuadragésimo aniversario de la constitución española de 1978 de acuerdo con lo acordado en la reunión de mesas conjuntas del congreso y del senado el pasado 20 de septiembre de este año segundo a tal fin solicita participar en dichos actos así como asumir el compromiso de realizar en el uso de las competencias propias las actividades que se consideren oportunas buscando la participación de todos los ciudadanos tercero manifiesta también su apoyo al gobierno de la nación en cuantas actividades programe para esta celebración y la incorporación a cuantos actos y actividades puedan ser apoyadas y difundidos en nuestro municipio y cuarto y último dar traslado de estos acuerdos a las mesas del congreso y del senado y a la presidencia y vicepresidencia del gobierno muchas gracias muchas gracias señora Lea abrimos un turno de debate intervenciones señora Galán bueno vamos a ver y a mí me gustaría saber de qué constitución estamos hablando de la de 1977 o de la actual porque la de 1977 la hemos ido cambiando la han ido cambiando ese bipartidismo que hemos tenido en nuestro país y la han ido convirtiendo en papel mojado entonces es igual que lo anterior hermosas palabras que no sirven para nada cuando aprobamos la constitución de 1977 el partido al cual nosotros pertenecemos hizo una defensa de la constitución porque nos creímos que de verdad era el marco en el cual los ciudadanos íbamos a encontrar la defensa de nuestros derechos pero no hemos ido dando cuenta de que la defensa de nuestros derechos se han quedado en papel mojado esa constitución que decía que teníamos derecho al trabajo y cuando nos hemos encontrado en una crisis hemos tenido más de 6 millones en el paro sin ningún a veces sin ningún ni siquiera poder cobrar el más mínimo dinero o bien cobrando cuatrocientos y pico de euros cuando ni siquiera con eso se puede vivir lo hemos ido encontrando como ese derecho del que usted proclamaba de igualdad nos hemos ido encontrando con que tenemos un país con cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos nos hemos ido encontrando con un derecho de libertad de expresión y con la aprobación de una ley mordaza que tiene a centenares de sindicalistas en proceso de judicios nos hemos ido encontrando con un derecho a la vivienda pisoteado donde la gente se ha visto fuera de sus casas y sin amparo ninguno ese marco que nos iba a amparar con todos esos derechos ustedes nos lo han ido convirtiendo en papel mojado una modificación del artículo 135 sin pasarlo por un referéndum tanto que hablamos de que la gente debe de votar la reforma de la constitución ustedes y el partido socialista trajeron una modificación del artículo 135 por el cual anteponíamos el pago de la deuda anteponíamos la estabilidad presupuestaria anteponíamos el rescate a los bancos a salvar a la gente a rescatar a la ciudadanía que lo estaba pasando mal ustedes han convertido en papel mojado la constitución y ahora nos vienen a pedir que que celebremos conjuntamente esos 40 años de esa constitución que ustedes se han ido encargando de cargársela y de dejarla sin contenido mi grupo va a votar se va a abstener porque la verdad es que no creemos ya en esa constitución que ustedes se han empeñado en convertirla en papel mojado y podría estar hablando lo que pasa que no voy a cansar podría estar hablando de todos y de cada uno de los artículos de esa constitución que ustedes han dejado sin valor muchas gracias señora Galán señor Hernández bueno igualmente como con el compañero Salvador tengo que hacer mía las palabras de la compañera Galán la suscribo y tengo que hacer mía la suscribo totalmente la persona más joven ahora mismo que 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 votó la constitución tiene con todo mi respeto y con y con todo lo que ello conlleva 61 años de esta podría preguntar que levanten la mano quién votó la constitución de esta sesión plenaria y seríamos muy pocos esa constitución se hizo en una circunstancia ¿será que os veo será que os veo muy bien? esa constitución tuvo una época tuvo una forma de hacerse de otra manera también un poco sui generis porque eso de que haya unos padres de la constitución y en una asamblea constituyente siempre da un poco de de repelús que tuvo que que tuvo que meter con calzador ciertas cosas para poder salvar de dónde venía realmente que se se ha quedado como como el pacto de estado contra la violencia de género ¿no? se ha se ha hecho preciosa muy bonita pero luego no sirve absolutamente para nada la constitución pese a que tenía una una salud estupenda según algunos miembros del actual gobierno pues se puede modificar con agosticidad y alevosía sin ningún problema sin pasar por un referéndum y sin ningún sin ningún tipo de cortapisa a una cosa de tal calado como una reforma constitucional se puede menospreciar cualquier cualquier derecho que ella recoge y se puede dejar ahí bueno tienen derecho pero que tengan derecho no significa que yo le tenga que ayudar a ello en fin nosotros mi grupo nunca ha celebrado la constitución sí que es verdad que hemos asistido a los actos pero como digo yo de paisano y en segunda fila pero no celebramos esta constitución porque no creemos no creemos que sirva para nada ¿no? esta constitución se utiliza cuando conviene cuando no se menosprecia y evidentemente hace falta una reforma una reforma gigantesca de la misma que pase por una asamblea constituyente y que pase por que pase por un referéndum real de lo que sería la realidad del pueblo español por ello no podemos apoyar esta moción así que nos abstendremos en la misma muchas gracias señor Jiménez sí bueno después de de las anécdotas de la regañina de Elena y la anécdota de Juan Ramón no anécdota nada ideología bueno pues precisamente la constitución lo que nos da la posibilidad de expresarse como quieren y eso eso es lo bonito de la constitución por supuesto nosotros nos sentimos muy constitucionalistas vamos a apoyar esa moción de hecho no hace falta celebrar la cada 40 lo celebro todos los años y además me siento muy orgulloso de la misma y también como tal una constitución que permite ser modificada de ahí esa esa posibilidad de que todo el mundo pueda decidir y eso sí con consenso y con todas las partes implicadas así que bueno nada más y eso lo votamos a favor muchas gracias señora Sherman sí bueno yo quería expresar el sentido del voto del grupo socialista de Benalmádena vamos a votar la moción a favor no sin embargo hacer la mención clara yo creo que con 40 años el que más y el que menos reflexiona sobre su vida y nosotros somos firmes firmes creyentes de que la constitución española necesita algunas reformas y sobre todo también hacer alguna pequeña mención a esas reformas que se han tenido que hacer cuando uno está gobernando a veces tiene que tomar algunas medidas que para eso se gobierna hay que tomar algunas medidas para intentar mejorar en alguna cuestión y sobre todo para intentar salvar algunas cuestiones en este caso económicas también de la sociedad entonces lo apoyamos pero sobre todo queremos hacer de nuevo una clara mención a la necesidad de reformar esa constitución como bien nuestro partido viene intentando hacer y viene reclamando desde hace tanto tiempo Muchas gracias señor Orolean Sí ya para ir concluyendo en primer lugar agradecer el sentido del voto del grupo municipal socialista y las palabras y el sentido del voto de Bernardo y sus compañeros y bueno en cuanto al discurso de los compañeros y queridos compañeros porque tenemos una muy buena relación personal y cuando es verdad que los enfrentamientos surgen cuando tratamos temas supramunicipales no nos sorprende su discurso catastrofista y tan dispar de su visión actual de lo que de la importancia que supuso para este país la constitución de 1978 la verdad que no nos ha sorprendido pero creo que los ciudadanos y todos los vecinos y vecinas que pueden ver y escuchar sus alegatos yo creo que pueden sacar sus propias conclusiones yo lo único y añado las palabras de nuestro compañero Bernardo efectivamente esa esa constitución que yo nací dentro de ella y bajo su amparo solo voy a resumirles una palabra que para mí es muy importante que es que se puede vivir en libertad cosa que antes no se podía hacer y lo digo porque mi familia muy directa sufrió la persecución política durante muchos años pertenecieron al Partido Comunista de España por lo tanto sé lo que estoy diciendo y nunca en mi familia se me ha exigido o se me ha potenciado el odio hacia la derecha ni hacia el rival político al revés siempre se me ha educado en que eso que ocurrió en España desgraciadamente una guerra entre hermanos no volviera a ocurrir y le digo una cosa dígame ustedes dígame ustedes los señores de Izquierda Unida y de Podemos en qué país las constituciones se cumplen en todos sus acuerdos al 100% me lo pueden decir porque me gustaría escucharlo y sobre todo le voy a recordar y voy a hacer mayor hincapié en que me digan aquellos sistemas políticos que tanto admiran sus grupos políticos de si cumplen la constitución o estos principios que defienden nuestra constitución si por ejemplo en la Unión Soviética se defendía si en Cuba se defienden o si en Venezuela se defienden díganmelo usted y haga un alegato igualitario e intenten hacer las comparaciones entre la importancia que supuso para la convivencia de todos los españoles la constitución de 1978 y las constituciones de estos sistemas políticos que ustedes tanto defienden y que ustedes tanto admiran muchas gracias vamos a petición y como el reglamento lo permite vamos a abrir un segundo turno de debate vale entonces señora Galán por favor bueno no quería que fuese usted a caer tan bajo señora Olea mencionar los países del llamado régimen comunista que si defienden o no eso era ella muy antiguo y no esperaba de usted eso mire se cumplen los derechos humanos ya no le voy a hablar ni de la constitución en países del sistema capitalista que usted defiende como Marruecos Senegal si, si de los que usted defiende usted defiende el modelo capitalista se cumplen no la constitución los derechos humanos donde la gente se está muriendo de hambre se cumplen los derechos humanos así que no me haga esas preguntas tan banales y tan antiguas y tan recurrentes para la derecha pero mire ya le he dicho que mi partido defendió la constitución a ultranza si hay un partido que defendiera más la constitución fuimos nosotros precisamente su partido los orígenes de su partido no defendieron la constitución esa que tanto usted ha defendido y esa que tanto usted ha dicho que trajo la libertad y que trajo esa su partido no la apoyó en el congreso hubo una parte si, si estudie usted entérese y mire la hemeroteca ya verá usted como su partido Alianza Popular que después se refundió en el partido popular no apoyó completamente la constitución y los más antiguos de su partido lo saben lo que pasa es que hay que saber y estudiar y leer pero mire yo no digo que la constitución no trajera la libertad a este país y no la trajo la constitución la trajeron la gente que luchó día a día para traer la libertad a este país la constitución fue el marco que nos iba a amparar y que nos iba a dar los derechos y nosotros fuimos tan ingenuos que nos creímos que esos derechos eran inamovibles y mire por dónde hemos tenido que ir comprobando cómo el bipartidismo se ha ido cargando uno tras otro los derechos que amparaban a los españoles y si quiere sigo diciéndole derechos que ustedes se han cargado le puedo hablar de la libertad de expresión con una ley mordaza del derecho al trabajo con una reforma laboral que lo único que ha traído es precariedad laboral donde los jóvenes de nuestro país formados estudiados se han tenido que ir fuera de nuestro país para poder trabajar que lo único que tienen aspiración nuestros jóvenes es a trabajar con contratos de no más de no más de 700 euros después de ocho horas o contratos donde trabajan ocho horas pero le pagan por cuatro y esa precariedad laboral y esa situación donde no hay derechos protegidos de los trabajadores y de los ciudadanos eso se lo han cargado ustedes ustedes con las leyes que han estado adoptando para que este país defienda solamente los derechos de quienes ustedes defienden se han cargado los sectores fundamentales de este país la eléctrica el gas lo han privatizado y pretendieron privatizar sectores como la sanidad y la enseñanza lo que pasa que no le han dejado la ciudadanía esos son los derechos que la constitución nos protegía y que ustedes se han ido cargando quiero añadir algo más señora Galán nada más señor García por favor bueno yo voy a ser más breve que mi compañera Elena eso no significa que no esté totalmente de acuerdo con ella a mi compañero del equipo de gobierno Bernardo Jiménez tengo que decirle que el hecho de que nosotros los compañeros de Izquierda Unida y de Costa del Sol si puede estemos aquí tomando la voz y la palabra no se debe a los padres de la constitución se debe a las reivindicaciones a la lucha por la libertad y en ocasiones en época constitucionalista con sangre como nuestro compañero García Caparrós que fue asesinado en Málaga en época constitucionalista quiere decir que a mí me parece estupendo que defundamos la constitución nosotros y yo creo que ha quedado bastante claro nosotros y nosotras también apoyábamos la constitución la constitución de hace 40 años que habéis encargado de pisotear en España no se han respetado los derechos humanos no lo decimos nosotros no lo decimos nosotros lo dicen tribunales europeos en España cada vez que se ha producido desahucios sin alternativa habitacional cada vez cada vez sin ir más lejos es que se suceden las noticias a pesar de la cortina de humo que queréis meter con Cataluña y con otro tipo de cosas que si Venezuela a pesar de toda esta cortina de humo es inevitable que se vea que la cárcel de Archidona se ha convertido en un centro de reclusión de inmigrantes en España no se están respetando los derechos humanos hay derechos constitucionales que se han pisoteado sistemáticamente con reformas laborales modificaciones de artículos de la constitución española sin contar con la ciudadanía y lo habéis hecho vosotros señores y señoras del Partido Popular y también y también del Partido Socialista entonces no nos deis lecciones ni de constitucionalismo ni de ética porque no habéis tenido ni una cosa ni la otra señora ¿alguien más? ¿ninguna intervención más? y cierra usted señora Lea bien ya para finalizar porque creo que ya los ciudadanos y las ciudadanas ya han podido ver claramente las posiciones de cada grupo simplemente ustedes siguen con su misma retaíla y su mensaje populista que están instalados desde hace muchísimo tiempo a mí lo que me hace gracia es que ustedes dicen que hay que leer que tenemos que saber historia que hay que saber lo que está ocurriendo y siguen defendiendo al régimen cubano y siguen defendiendo a Venezuela otra vez sí otra vez sí y otra vez porque tengo el derecho gracias a esa constitución de expresarme libremente aquí en esta cámara que representa la voluntad de todos los vecinos y las vecinas de Benalmádena así que lo seguiré haciendo si el señor alcalde me lo permite y simplemente no no quiero redundar más la constitución lógicamente se debe de seguir trabajando en ella se debe de seguir actualizando hay que cambiar aspectos lógicamente no nos podemos contentar con lo que tenemos tenemos que seguir ganando derechos y sobre todo fortaleciéndolo para que por favor estoy hablando yo le dejo por favor vamos a respetar los órdenes de intervención señor Olea simplemente termino ya con esto es un mensaje populista catastrofista habla de que en España no se cumplen los derechos humanos yo creo que cualquier persona que lo escuche y sus palabras y sus posturas les definen y les delatan así que simplemente háganles caso a los fundadores sobre todo a los del partido comunista que defienden mejor que ustedes la constitución y me refiero a uno de sus de sus grandes emblemas como fue Paco Fruto simplemente decirle que muchísimas gracias a todos los grupos municipales que han apostado por esta por esta moción y sin duda alguna el próximo 6 de diciembre celebraremos la vigencia y la fortaleza de nuestra constitución muchas gracias muchas gracias señor Olea pues vamos a proceder a la votación votos a favor de la moción abstenciones pues muchas gracias a todos ahora vamos a hacer un receso son las 12 menos 5 nos vemos a las 12 y cuarta aquí ¿vale? muchísimas gracias ya continuamos ¿estáis todos preparados ya? ¿listos? me apunto número 21 propuesta de modificación de contrato suscrito con la entidad recolte servicios y medio ambiente para la gestión de servicio público de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria de urbanizaciones paseos marítimos y eventos varios en el término municipal de Benalmadena la comisión la comisión la comisión la comisión con los votos a favor de los grupos PSOE y Quierda Unida contra el sol si se puede y los dos concejales no adscritos presentes y la abstención del resto de los grupos dictaminó favorablemente la propuesta señalada en el párrafo anterior muchas gracias señor Villazón por favor la modificación que tenemos aquí hoy del contrato de recogida y de limpieza viaria por supuesto no hay ningún aumento en el coste del servicio en el coste del servicio en líneas generales lo que se por un lado se recupera es decir suprimiendo inversiones ya finalizadas se anulan inversiones por no ser necesarias según un criterio técnico se sustituyen rutas de carga trasera por rutas de carga por carga lateral y sobre todo con el nuevo convenio que se firmó en el 2016 con Ecovidrio al aumentar el precio de este hay una serie de dinero que entra en el contrato y en líneas generales lo que se compensa es con un refuerzo especial en Semana Santa Navidad ferias y en verano tanto en la recogida de basura orgánica y selectiva como en la limpieza viaria mucho de ello ya se estaba haciendo lo que estamos aquí es regularizarlo se utilizará una segunda barredora en la limpieza de urbanizaciones para dotar de mayor capacidad de limpieza a esto la recogida de papeleras en el pliego se ponía que se recogen de lunes a viernes y lo que incluimos es incluimos que de julio a septiembre también se recojan los sábados y los domingos la limpieza de viales y papeleras de los jardines la aplicación de herbicidas en los bordillos un servicio de limpieza urgente dedicado sobre todo a las demandas de los vecinos y en resumen lo que hacemos es sin modificar la consignación lo que estamos es actualizando un contrato que ya era muy antiguo de más de diez años actuándolo a las necesidades que tenemos en este momento en el municipio Muchas gracias ¿Alguna intervención? Señor Lada Gracias señor alcalde pues nosotros una vez leída lo que es la comisión los puntos de la comisión bueno una salvedad no sé si el informe de la vicesecretaria se incluye una modificación de un contrato de suministro de régimen de alquiler de carpas en él no hay informe en sí es decir yo creo que será porque se adjunta a ese informe que en su momento se hizo pero bueno por nuestra parte lo vamos a apoyar que es lo principal y bueno vemos que esa amortización efectivamente aunque contablemente ya se ha terminado vemos lógico que se reparta se incrementen lo que son los servicios y nosotros lo vamos a apoyar en ese sentido gracias Señor Leda por favor Sí muy brevemente desde el Partido Popular entendemos que la modificación de este contrato en parte ya se venía realizando con anterioridad y simplemente ejecutar esas modificaciones que se realizaron por los anteriores gobiernos simplemente vamos a votar a favor por responsabilidad entendemos de que hay que seguir trabajando y hay que trabajar mucho por la limpieza y por el mantenimiento de nuestra ciudad pero entendemos de que estas medidas son buenas para nuestra ciudad y por responsabilidad con nuestros vecinos el PP va a votar a favor Muchas gracias Señor Villazón ¿Quiere usted cerrar o decir algo? Agradecer el voto favorable a la modificación del contrato Muchas gracias pues procedemos a la votación de la modificación del contrato ¿Votos a favor? Sí Pues unanimidad Muchas gracias a todos Punto número 22 Moción del Grupo Municipal Costa del Sol Si Puede Tic Tac sobre reconocimiento institucional y duelo público ante las violencias machistas La comisión con los votos a favor de los grupos Costa del Sol Si Se Puede e Izquierda Unida y la abstención del resto de los grupos y de los dos concejales no adscritos dictaminó favorablemente la anterior moción Señor García Buenas tardes a todas y a todos Bueno, esta moción parte de la Secretaría de Feminismo, Igualdad y LGTBI de Podemos Andalucía A diferencia de otras mociones que se han presentado hoy aquí de carácter general pues propone medidas concretas Voy a leerlo de manera abreviada Moción sobre reconocimiento institucional y duelo público ante las violencias machistas El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Las violencias machistas contra las mujeres son un problema político y cotidiano una cuestión que no puede reducirse a los casos de pareja o expareja tal y como contempla el contexto actual de violencia de género Tenemos por tanto la obligación de reconocer y honrar la memoria y el mérito y la valentía de estas mujeres como luchadoras políticas y sociales por la igualdad y la dignidad también desde el ámbito institucional Tampoco los hombres que asesinan son únicamente sujetos patológicos individuales que actúan de manera aislada son fruto de una cadena simbólica de violencias machistas que va legitimando socialmente el poder que creen tener sobre las mujeres Entendemos que no hay democracia posible en una sociedad que todos los años produce miles de hombres condenados por violencias machistas y casi 100 asesinos de mujeres nuevos Por lo expuesto el grupo municipal Costa del Sol si puede propone al pleno del ayuntamiento de Benalmádena la adopción de los siguientes acuerdos Primero poner a disposición del centro de información y de los puntos de información de la mujer cuantos recursos personales y materiales sean necesarios para poder dar respuesta adecuada a los casos de violencia machista de la localidad teniendo en cuenta que con la activación del pacto de estado la carga de trabajo va a aumentar en gran medida Segundo asumir el compromiso de otorgar los honores y distinciones y condecoraciones que sean competencia de este municipio a mujeres andaluzas que hayan sufrido alguna forma de violencia machista especialmente en casos de agresiones y asesinatos con el objeto de reconocer así la memoria el mérito y la honorabilidad de estas mujeres como luchadoras políticas y sociales por la igualdad y la dignidad de todos y todas Tercero que en los casos de agresiones y asesinatos en Andalucía se realice por parte de este consistorio una expresión de duelo público como bajar las banderas oficiales entre otras posibles acciones simbólicas acordadas entre los grupos parlamentarios muchas gracias señor García vamos a abrir un turno de debate intervenciones señora Díaz bueno desde el grupo municipal socialista pretendemos apoyar esta moción pero pedimos una modificación si es posible en el punto 3 ya que alude que los casos de agresiones y asesinatos en Andalucía se realiza por parte del ayuntamiento la expresión de duelo público como bajar las banderas oficiales y pedimos que se matice que se bajaría en la casa consistorial aquí en el ayuntamiento ya que por pura logística no sería posible bajarlas en todas las dependencias municipales y se aprobaría sabiendo de que no puede llevarse a cabo es simplemente ese matice muchas gracias señora señor García admite usted alguna modificación en ese sentido admitiríamos la modificación siempre y cuando también en la delegación de servicios sociales e igualdad se haga lo mismo porque pensamos que al igual que ya en alguna ocasión nuestro grupo municipal ha solicitado que se hice y que de forma permanente la bandera arco iris y de momento no se ha hecho si al menos con este compromiso tanto en el ayuntamiento como en el edificio de servicios sociales se pudiese llevar a cabo pues en todos los lugares que sea posible entonces procedemos a hacer la votación primero de incluir ese punto o no o directamente lo autoriza usted lo metemos en la moción tanto en el ayuntamiento como en el de que la matización sea de dejar banderas a media acta tanto en la casa consistorial como en el edificio de asuntos sociales vale pues esa es la matización que se hace a la moción vale alguna intervención más procedemos a la votación venga votos a favor de la moción abstenciones muchas gracias antes de pasar a la segunda parte de carácter no resolutivo ¿existe algún asunto urgente por parte de algún grupo municipal? no pues pasamos entonces al punto número 23 dar cuenta de las actas de la junta de gobierno local ordinarias de fecha 23 de octubre y 13 de noviembre de 2017 y extraordinaria y urgente de fecha 25 de noviembre de 2017 punto número 24 dar cuenta de los decretos de alcaldía y delegados de octubre de 2017 punto número 25 dar cuenta de la resolución de alcaldía 5461 de fecha 2 de noviembre de 2017 de viaje oficial del señor alcalde a la World Travel Market en Londres en representación del municipio punto número 26 dar cuenta de informe fiscal de evaluación de cumplimiento de objetivos ley orgánica 2 barra 2012 ejecuciones trimestrales presupuesto tercer trimestre ejercicio 2017 de la corporación local de fecha 13 de noviembre de 2017 con registro de entrada en esta secretaría el 16 de noviembre de 2017 número 971 punto número 27 dar cuenta de informe de cumplimiento de lo dispuesto en la ley 15 barra 2010 de 5 de julio de modificación de la ley 3 barra 2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales tercer trimestre del ejercicio 2017 de la corporación con registro de entrada en esta secretaría el 16 de noviembre de 2017 número 969 punto número 28 dar cuenta de informe de cumplimiento de lo dispuesto en el real decreto 635 barra 2014 de 25 de julio por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago proveedores de las administraciones públicas tercer trimestre de 2017 del ayuntamiento y PDM punto número 29 dar cuenta del informe de intervención de reparo sobre concesión de ayudas para el alquiler de viviendas a personas con ingresos limitados concedidas por decreto de fechas 19 y 24 de octubre número 5.218 y 5.347 respectivamente ¿Quieres intervenir señor García? Sí, bueno paso a explicar un poco las ayudas a los que los decretos hacen referencia en primer lugar decir que corresponden cada uno de ellos a dos ayudas solicitadas de alquiler que fueron previamente desestimadas fueron desestimadas porque desde intervención cada una de estas dos ayudas pues nos informaron pues que esas personas tenían deudas tributarias en el periodo de alegaciones estas personas pues imponen un recurso e informan de que según ellos pues no no tienen ese tipo de deudas tributarias nosotros intentamos atender este tipo de alegaciones para esclarecer lo ocurrido y lo que solicitamos es un informe a tesorería informe que nos dice que no existe deuda pendiente en vía ejecutiva entonces a la vista de ese informe que en ambos casos lo que afirma es que no existe ninguna deuda pendiente estimamos en segunda instancia conceder las ayudas si queréis que os concrete con exactitud la fecha y el procedimiento bueno yo lo tengo aquí el tipo de resolución cuando se solicita el recurso y cuando nos contesta desde tesorería afirmando que no tienen deudas tributarias y evidentemente al no tener deudas tributarias nosotros estimamos conceder la ayuda porque si no estaríamos cometiendo también una injusticia en relación al resto de los solicitantes y eso es todo Muchísimas gracias señor García punto número 30 ruego del grupo municipal vecino por Benalmádenas sobre peligrosidad de crucesito en avenida La Leala enlace con avenida de la Constitución Gracias una vez más señor alcalde vecinos que pasean a lo largo de la avenida de la Constitución nos han trasladado la peligrosidad que revierte el paso de patones situado en avenida La Leala enlace con avenida de la Constitución cuya señal semafórica ni contiene ni advierte del paso de patones por la misma por lo que los vehículos aprovechando la luz verde para poder pasar no prestan la debida atención a las posibles personas que puedan estar haciendo uso de él situación que ya ha producido algunos incidentes por ahora sin consecuencias es por ello por lo que rogamos se analice dicho cruce y pase de patones en su señal ética para que sea mejorado en advertencia que existe un paso de patones y que el mismo puede estar siendo utilizado buscando siempre la seguridad de aquellas personas que lo estén usando gracias muchas gracias señor Jiménez sí bueno aceptamos el ruego y le damos traslado a la policía local para que estudie la posibilidad de buscar soluciones y mejorar eso que es el cruce vale muchas gracias punto número 31 pregunta del grupo municipal vecinos por Benalmádena sobre los fondos edusí Benalmádena es un municipio que tiene que ir buscando a lo largo del plazo distintas metas que se vayan consolidando en el tiempo entre ellas mejorar las condiciones sociales económicas y medios mentales al cual solventar también problemas como es el desempleo la pobreza y los distintos niveles sociales es por ello y a través de un enfoque que he integrado por lo que Benalmádena necesita desarrollar estrategias para obtener estas metas y fruto de ello con nuestro apoyo inicial fue la realización de una estrategia coherente equilibrada y a largo plazo para así poder concurrir a obtener fondos estructurales y de inversiones europeas para el desarrollo urbano sostenible integrado del municipio a través de una estrategia denominada edusí conociendo y siendo consciente de los plazos en su mayoría cortos que siempre se dan a la hora de concurrir a cualquier tipo de convocatoria para la obtención de subvenciones intentamos llegar a entender la urgencia de la primera convocatoria en noviembre de 2015 pero lo que nos cuesta entender es que en las convocatorias de octubre 2016 y septiembre de 2017 se nos siga planteando con urgencia y de última hora y si la explicación es oportuna los cambios a realizar en la estrategia entre la primera y la siguiente concurrencia a la misma es por ello y rogando que no se entre en valoraciones de la necesidad de concurrir o no a estas convocatorias ni de si es un prejuicio o no para el municipio de Benalmádena el concurrir a ella ni si la de la estrategia presentada es la correcta o no pero defendiendo en todo momento que este no debe ser un acto solo y exclusivamente para cubrir un expediente para justificarnos también ante nuestros vecinos de la falta de inversión hasta nuestro municipio de otros entes supramunicipales ante esa falta de financiación por lo que preguntamos ¿cuál es el costo cuantificado en euros contratado y comprometido por este ayuntamiento con los entes contratados externamente para concurrir a estas tres convocatorias a solicitar los fondos europeos denominados EDUCI? ¿Tienen una valoración aproximada del costo incurrido por el tiempo empleado por el personal de este ayuntamiento para la consecución de la estrategia definida en estas tres convocatorias? Gracias Muchas gracias señor Lara Señor Ramón Sí, gracias señor alcalde Bien, antes que nada quiero responderle que estamos convencidos que acudimos a cada convocatoria con mucha ilusión aún sabiendo que los plazos para preparar toda la documentación son muy escasos pero aún así tanto los funcionarios como la consultora externa como los políticos que estamos detrás de estas presentaciones lo hacemos con mucho esfuerzo con ahínco y perseverancia y con el optimismo que se requiere para conseguir este tipo de subvenciones que tanto beneficio traerían para Benalmádena y aprovecho para agradecer a todos los intervinientes la labor desarrollada y les pido a todos que crucemos los dedos para que esta tercera convocatoria sea la vencida y podamos conseguir el objetivo deseado yendo a contestar concretamente sus preguntas le digo que Benalmádena ha gastado en honorarios en concepto de honorarios con la consultora Siedes en la primera convocatoria 17.000 euros en la segunda convocatoria cero euros ese era el compromiso acordado con la consultora y en la tercera convocatoria 6.000 euros es decir en total 23.000 euros también le digo que hemos hecho una comparativa con otros municipios y Torremolinos y Torremolinos en sus tres convocatorias en la primera ha gastado 18.000 euros masiva en la segunda 13.300 euros masiva y en la tercera convocatoria casi 11.000 euros un total de 42.000 euros que Rincón de la Victoria ha pagado 18.000 euros masiva y que a Laurín de la Torre en la primera convocatoria no tenemos el dato pero la segunda les ha costado 14.000 y la tercera 9.500 masiva o sea un total de 23.000 euros ahora respondiendo a la segunda parte de la pregunta el alcalde le dirá algo voy a responder bueno hay que ponerse en manos de consultoras pues para sacar adelante determinados proyectos y este es un caso concreto que es similar al que en su día pues fue con la ampliación del puerto deportivo y hubo que gastarse también 18.000 euros en una consultora para preparar un proyecto de ampliación de puerto deportivo y todo ese importe al final fue a parar una cuenta que por si no lo saben los vecinos ya se ha amortizado este año en las cuentas del puerto deportivo y que ha supuesto un quebranto para el ayuntamiento de un millón de euros a consecuencia de no llevar a cabo la ampliación pero hubo que gastarse dinero en proyectos hubo que gastarse dinero en ingenieros en adaptaciones en modificaciones pues con el caso de los planes estratégicos no queremos llegar a esa cantidad pero evidentemente hay que invertir y hemos invertido en Fundación Ciedes porque es la misma empresa que realizó el plan estratégico del ayuntamiento de Málaga de la ciudad de Málaga y tan buenos resultados le ha dado es una empresa de solvencia con capacidad además está consorciada con la Junta de Andalucía y con la Diputación Provincial lo cual nos da muchas garantías y ese fue el compromiso de este equipo de gobierno buscar una empresa seria que trabajase en un proyecto estratégico y creo que Ciedes era la que cumplía todos los parámetros que exigíamos usted decía que había que intentar solventar problemas como el desempleo evidentemente eso es lo que hacemos desde el gobierno municipal y es lo que hemos intentado aprobar antes con una modificación de elementos buscar que la única industria que tenemos en este municipio que es la turística pues genere empleo y eso lo hacemos pues generando confianza para que vengan las inversiones a remodelar la planta talera o habrá grupos que estén más o menos de acuerdo pero con la ampliación de la planta talera y eso es lo que apoyamos aquí cuando levantamos la mano y votamos que se genere empleo me dice usted que la estrategia tiene que ser coherente equilibrada y a largo plazo esta estrategia que no existía en Benalmádena hasta el año noviembre de 2015 se ha estado desarrollando en el tiempo esto no ha sido ahora hay una convocatoria y salimos corriendo a presentar lo que se nos ocurra nada de eso en Benalmádena desde el año 2015 hay una serie de consejos sectoriales de mesas sectoriales le hablo del consejo de comercio le hablo de la comisión de festejo le hablo de comisiones que hay de igualdad de comisiones culturales etcétera 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 que son el germen de la participación que luego se incluye en ese proyecto de plan estratégico que se envía al ministerio para que se valore además de esa participación tenemos la participación del portal ciudadano ya les pregunté a muchos de ustedes si habían rellenado el cuestionario que estaba en el portal que un poco da a entender la reivindicación o la sensibilidad de los ciudadanos de cara a construir ese documento evidentemente ese documento está abierto está vivo y no se cierra en tanto en cuanto no aparece una convocatoria cuando aparece una convocatoria pues se trata de cerrar rápido y urgente y se valora con respecto a lo anterior para ver qué mejoras hay en la participación qué es lo que piden los ciudadanos qué es lo que queremos potenciar y qué queremos mejorar entonces no es que se haga de urgencia es que se cierra a partir del momento en el que surge la convocatoria y bueno le digo que no es un acto como usted dice que es para cubrir el expediente para nada este equipo de gobierno si algo ha demostrado en estos dos años es que creemos en la participación que es digamos el ítem mejor valorado en los planes estratégicos la participación de la ciudadanía entonces aquí no se trata de hacer el plan estratégico que usted quiera ni que quiera yo ni que quiera el compañero Salvador Rodríguez se trata de hacer el plan estratégico que pide la ciudadanía y por eso se han hecho muchísimas reuniones sectoriales se ha trabajado muchísimo en la participación y para nada se ha cubierto el expediente se ha hecho un trabajo serio concienciudo y que se presenta al ministerio para que se valore y que se presenta para competir con otras ciudades y esa es la dificultad que nos encontramos cuando tenemos que competir con otras ciudades pues no tenemos todas las garantías que quisiéramos ¿por qué? porque a lo mejor Torremolinos ha invertido dos veces más que nosotros en un plan estratégico pero es que a lo mejor la ciudad de Córdoba ha invertido cinco veces más que nosotros en un plan estratégico y luego se lo juegan igualmente que nosotros a una moneda por eso le dije en su día es súper importante llevar un acuerdo de pleno de unanimidad porque el técnico que está en el ministerio va a valorar eso y va a valorar un proyecto de ciudad con un acuerdo por unanimidad del pleno de este ayuntamiento y desafortunadamente este ayuntamiento no pudo sacar un pleno por unanimidad no lo pudo sacar porque algunos concejales entendieron que no se había contado con ellos lo cual me parece una opción muy egoísta entiendo que había que ser más abierto de mente apoyarse en lo que la ciudadanía había elegido y tratar de sacar que no la cumplir ningún expediente que era el expediente de plan estratégico del ayuntamiento de Benalmádena espero haber respondido a sus preguntas ¿vale? muchísimas gracias señor Lara punto número 31 perdón señor alcalde me falta la segunda apartado de la pregunta está muy bien ah perdón lleva razón lleva razón tiene una valoración aproximada del costo incurrido por el tiempo empleado pues mire usted el personal del ayuntamiento está para todo lo que sea funciones administrativas de este ayuntamiento si yo tengo un barrendero por poner un ejemplo en la calle o tengo un policía yo no lo puedo valorar por una intervención en concreta se le paga un salario mensual y se le pide que haga pues todas las competencias o atribuciones que se le pida aquí ha habido muchos técnicos de este ayuntamiento que se han comprometido en sacar adelante el plan estratégico entonces le puedo decir urbanismo se ha implicado sí muchísimo cultura se ha implicado muchísimo educación se ha implicado muchísimo comercio fomento se han implicado todos pero se han implicado como parte de sus tareas de su trabajo no es que hayan dejado de hacer una tarea para hacer esto en exclusiva es que lo han hecho todo a la vez entonces desde aquí hay que agradecer la implicación y el compromiso de muchos de esos profesionales que trabajan para este ayuntamiento que han conseguido cerrar un plan estratégico que es de todos y cada uno de los ciudadanos de Benalmadena ¿vale? entonces no tengo una cifra concreta porque no le he pedido a cada uno de su jornada laboral qué tiempo he dedicado concretamente a hacerme esto para luego sacar una valoración aparte que sería un trabajo de chino buscar de todas las personas que han participado sacar esa valoración completa así que lo que se ha intentado es sin dejar las obligaciones o las atribuciones que tienen los funcionarios de esta casa tratar de sacar adelante ese proyecto pero no ha habido personas concretas dedicadas al mismo ¿me explico? así que muchísimas gracias señor Lara punto número 32 pregunta del grupo municipal vecino por Benalmadena sobre convenio colaborador con empresa explotadora del teleférico de Benalmadena la pasada sesión plenaria de 10 de agosto a la pregunta realizada por mi grupo en relación con la renovación o no del convenio del día de empadronado en Benalmadena para poder disfrutar los empadronados en nuestro municipio del teleférico el último sábado de cada mes se nos contestó por parte del señor Jiménez López consejero de Innoven que todos los años se renueva y no se incluya el verano ni sábados festivos con esta contestación y después de dos meses desde el 18 de agosto del año 2017 hasta el 17 de octubre del mismo con dos solicitudes de requerimiento para recibir los últimos acuerdos de colaboración del año 2014 entre el 1 de noviembre del mismo al 31 de octubre de 2015 2016 del 29 de abril de 2016 al 31 de marzo de 2017 y 2017 del 26 de septiembre al 31 de agosto del año 2018 estos dos últimos convenios firmados por el señor alcalde y el señor Jiménez como representantes de este ayuntamiento observamos dos cosas primero que la fecha de nuestra pregunta en sesión plenaria no había convenio en vigor ya que finalizó el 31 de marzo del año 2017 y el mismo no admitía prórroga y segundo por ninguno de los apartados de los distintos convenios se estipulaba que se excluían los sábados de verano aunque sí los sábados festivos que es distinto es por ello y por lo que creemos salvo se demuestre y justifique lo contrario es una falta hacia nosotros como representantes de nuestros vecinos y aún más hacia nuestros vecinos que son los que nos trasladan estas preguntas a que se tenga una contestación verbal distinta a la escrita a la realidad y a la plasmada y firmada en un convenio de colaborador es por lo que preguntamos no quiere reconocer que en agosto de este año no había convenio colaborador alguno en vigor con la empresa que explota el teleférico Veran Madenas ya que terminó el 31 de marzo de 2017 y no admitía prórroga alguna y es este el motivo por el que los empadronados en el municipio no se podían beneficiar del disfrute del teleférico todos los sábados desde abril hasta agosto del presente ¿es eso cierto? y segundo si no había convenio colaborador porque en vez de ser esta la respuesta se nos contestó según refleja el acta del pleno que los veranos no se incluían diciendo que los últimos sábados de cada mes del verano solamente eso gracias señor Jiménez por favor sí bueno a ver pues nada Juan Antonio la tardanza para que se te haya hecho entrega de ese informe con dos meses de retraso en el mes de agosto pues viene motivado por una cosa muy una razón muy sencilla eres miembro del consejo de administración de Innoven eres un jefe y en vez de ir directamente a tus trabajadores y pedirles este informe vienes al registro de entrada del ayuntamiento a hacer la petición esto va a alcaldía alcaldía va a Innoven Innoven manda alcaldía y alcaldía te manda a ti o sea todo esto ha sido motivado por todo ese retraso pero indistintamente a eso que ya lo tienes el informe porque lo tienes en tu poder me sorprende yo ya te respondí en agosto a esa pregunta y vuelves a traerla mire yo desconozco si tienes algo personal con esa empresa de verdad si tienes algo personal este no es el foro adecuado yo creo que si quieres resolver algún problema con esta empresa vaya usted directamente yo sí que después en privado le facilito la dirección de la sede social de esta empresa y usted le hace las preguntas que tenga que hacerle yo no voy a responder más ni voy a participar en este linchamiento contra la empresa que yo creo que hace las cosas como tiene que hacerlas es que no me ha respondido a las preguntas que por favor me responda a las preguntas no pero le ha dicho que ahora cuando acabe que le pregunte le ha dicho que sobre una empresa privada yo no tengo por qué contestarle nada ¿me entiende? yo ya le contesté por escrito y le contesté en el pleno anterior ya está ¿vale? siguiente punto no, no, no señor alcalde existe o no convenio o existía o no convenio señor Lara le ha respondido a lo mejor no lo que usted quiere luego lo aclaren ustedes de verdad pero bueno yo no puedo meterme en la cabeza al concejal y decirle que le diga sí o no yo no tengo por qué responder de temas de empresas privadas que este no es el foro adecuado esto no es es un ayuntamiento que trata temas públicos y usted quiere que yo me meta a ver si perjudicamos a una empresa privada y no lo voy a hacer señor Lara vaya usted y lo pregunte directamente a la empresa le van a contestar sin problema usted está dando la contestación gracias señor Lara venga punto número 33 ruego del grupo municipal vecino por Benalmádena sobre reubicación de contenedores en la avenida del chorrillo bueno esta es una pregunta a la cual pues prácticamente no tiene sentido no obstante primero agradecer al señor Villazón la reclamación de estos vecinos de recolocar estos contenedores estos tres puntos que había entre avenida del chorrillo y avenida Juan Luis Peralta bueno y tras esa reunión mantenida con el representante de los vecinos al final pues bueno hablamos este lunes pasado y ya aceptaron ustedes lo que es la reubicación agradecérselo el interés tomado agradecer la convocatoria que tuvo con este vecino representante y bueno esperar sobre todo que se coloquen todos y se reubiquen todos en un mismo sitio sobre todo el de ropa usada que ya le comenté que es más peligroso de cara a los peatones gracias ¿dónde está? que los vamos a colocar todos los contenedores arriba muchas gracias punto número 34 ruego y preguntas del grupo municipal vecino por el Melodera sobre instalación de luces y adornos de navidad 2017 cada vez son más los lugares donde observamos que los motivos navideños y sus respectivas inauguraciones se vienen realizando prácticamente en el mes de noviembre motivándose con ello entre otras acciones a incentivar la actividad comercial con el precedente de lo sucedido en el año anterior donde en plena navidad todavía se estaban colocando luces y adornos navideños de lo cual fui testigo presencial y trasladé en el pleno del 22 de diciembre del año pasado lo mismo añadiendo las distintas quejas realizadas por nuestros vecinos ante las distintas asociaciones realizadas en lo que se refiere al adorno navideño y colocación de luces realizadas y teniendo en cuenta que el pasado día 11 de agosto se publicó por este ayuntamiento la licitación del contrato de suministro para alumbrado de navidad 2017-2018 y feria 2018-2019 no teniendo a fecha de hoy constancia de haberse adjudicado a la licitación del mismo debiendo estar realizados los trabajos según el pliego tres días antes al 1 de diciembre del año 2017 es decir que ya se supone que debería haber estado realizado sabemos y le hago la salvedad que hoy están colocando en la calle principal de Benal Madena Pueblo estas luces pero no obstante preguntamos ¿es Morales e Iluminaciones SL la empresa adjudicataria aún manifestándose en el acta de la mesa de contratación de fecha 3 de noviembre del año 2017 por uno de los representantes de las empresas que concurrían a dicha licitación que ésta no ostentaba solvencia económica según las cuentas anuales presentadas por la misma si es Morales e Iluminaciones SL la empresa adjudicataria del pliego distinto es cierto que no tiene solvencia económica se ha firmado el contrato de adjudicación de dicha licitación se prevé por este gobierno el tener instaladas las luces navideñas junto con su respondiente adorno antes del 1 de diciembre ya no solo tres días antes según se contemplaba en dicho pliego como es sabido en años anteriores nos hemos preocupado y trasladado a este gobierno por lo que creemos una deficiente iluminación en la zona de Benal Madena Costa y a la vista del pliego de prescripciones técnicas querríamos saber cuál ha sido solo lo que son las mejores contempladas en este pliego en esta zona de nuestro municipio por todo ello también rogamos que se cumplan los periodos establecidos para la colocación y adorno de nuestras calles nuestras plazas nuestras avenidas de nuestro municipio especialmente en Navidad ya que es una manera de incentivar la actividad comercial y los negocios de nuestro municipio gracias gracias señora Germán perdón señor alcalde es que tengo una pregunta parecida por si la podía juntar para que antes adelante bueno gracias por la intervención porque bueno es parecida la que ha hecho el compañero Juan Antonio Lara pues entonces para que la conteste a la misma vez buenos días a todos todos conocemos la polémica que hubo el año pasado con la pobre y tardía iluminación navideña otra vez este año Málaga Fungirola y Estepona por poner unos ejemplos de nuestros municipios vecinos ya han inaugurado sus anulados navideños y en Benermadena no se han empezado ni a instalar dicho alumbrado bueno han empezado hoy pero hasta la fecha no habían comenzado todos estos municipios están utilizando su decoración navideña como un atractivo que les sirve de promoción y a la vez potencia las ventas de los comercios locales y el ambiente navideño y las preguntas las paso a relatar ¿tiene el equipo de gobierno pensado instalar este año los dos árboles navideños? ¿para qué fecha tiene el equipo de gobierno programado realizar el encendido alumbrado navideño? ¿ha valorado el equipo de gobierno potenciar el alumbrado navideño como hacen otros municipios más cercanos? gracias señora Sherman ¿alguna pregunta más? vale efectivamente estamos llegando al periodo de navidad y volvemos al nuevo alarmismo de la oposición del municipio de este equipo de gobierno sobre las luces de navidad es cierto que hay vecinos que están descontextos con las fechas en las que se empieza a colocar las luces también el año pasado pero también es bien cierto que hay muchísimos otros tantos que entienden que los alumbrados de navidad deben estar colocados en las fechas de navidad nosotros nuestro criterio y sobre todo siguiendo los acuerdos de comisión de festejo se decidió y así como usted bien ha dicho señor Lara en su declaración se decidió que se hiciera el 1 de diciembre yo puedo pasar a relatar una consecución de los actos que a lo largo de todo el año hemos llevado a cabo desde la concejalía de festejos para tener en tiempo no solamente los requisitos que desde el equipo de gobierno hemos visto necesarios y las mejoras que se podían hacer en ese alumbrado de navidad sino que también hemos tenido en cuenta lógicamente las opiniones de las personas que están en la comisión de festejo y ya desde comisiones que tuvimos en fechas de enero y de marzo se tuvieron en cuenta las opiniones de los que allí están en la comisión de festejo y bien es cierto como usted también ha dicho que el 11 de agosto se publicó el pliego en el que habíamos estado trabajando durante tantos meses eso es cierto pero en sus preguntas a mí me queda un poco la duda de si prefiere usted que confiemos más en la palabra de una empresa que está licitando que a priori puede ser la que está ahora mismo compitiendo para conseguir ganar ese contrato o por el contrario tenemos que hacerle y darle más valor a la opinión de nuestros servicios técnicos es un poco lo que yo desprendo de las preguntas que usted nos está haciendo en este caso nosotros empezamos como bien le digo tanto en enero como en marzo en diferentes comisiones de festejos a recoger las opiniones de los pertenecientes a la comisión de festejos y ya desde mayo desde la concejalía de festejos se tenía preparado el pliego y se había entregado a los servicios de contratación correspondientes hay una serie de pasos hasta su publicación en agosto que podría relatarle sobre los caminos que un pliego en este caso un contrato para más de dos años y es más los plazos que administrativamente estos papeles tienen que ir pasando mientras se publica y no se publica y sobre todo una vez la publicación pero le vuelvo a repetir que al final son cuestiones administrativas y nosotros confiamos en los criterios de nuestros técnicos desde el 11 de agosto y esa mención que hace usted de esa anotación que hizo una de las empresas pues sí es cierto que eso está en el acta y es público porque usted lo ha podido lo ha podido ver en la página web como lo ha podido ver tantísima gente porque nosotros estamos sujetos a lógicamente la transparencia que todos los procedimientos y la ley nos obliga dicho esto decirles que desde que se publicó el 11 de agosto tenemos aquí que ya el 25 de septiembre se tuvo la primera mesa de contratación y decir que para un pliego con esta cuantía económica hasta que se ha conseguido adjudicar hemos tenido que darle a la empresa que estaba en primera en la carrera para conseguir ese contrato como usted bien ha mencionado en Morales pues se le han dado los plazos legales para presentar los papeles que nuestro servicio técnico ha entendido que había que requerirle por lo tanto la adjudicación se ha hecho en base a todos los requerimientos técnicos usted siempre dice que nuestros técnicos nuestros funcionarios son de alabar y lógicamente hay que estar a lo que ellos digan siempre con el criterio político de ir trabajando en tiempo y forma que como bien le digo desde enero que estamos trabajando en ello entiendo que puede ser bastante comprensible que no nos hemos dormido en los laureles sobre su tercer punto que es si prevemos tener las luces colocadas para el 1 de diciembre creo que es una pregunta que a día de hoy y dado los tiempos administrativos y sobre todo los tiempos prácticos de colocación a día de hoy se están colocando y esperemos que en el menor tiempo posible estén colocadas y podamos inaugurar las luces como viene siendo habitual en nuestro municipio a lo largo del puente de la Inmaculada y de la Constitución y sobre las mejoras que solo se han contemplado en este pliego le voy a mencionar algunas por encima porque lógicamente el pliego como usted bien ha dicho está publicado en la página web desde el 11 de agosto y cualquier ciudadano puede cogerlo fotocopiarlo o consultarlo online y ver todo lo que se ha diseñado para la iluminación no solamente de Navidad sino también para el resto de festividades carnaval ferias y carnaval y ferias ¿no? sí carnaval y ferias y por mencionar algunas como le digo en la avenida de la Constitución atendiendo requerimientos de empresarios que tienen sus negocios en la avenida de la Constitución se aumenta la iluminación hasta el comienzo no hasta el comienzo sino hasta donde está la comisaria de policía local se van a instalar en zonas de más tránsito de peatones se van a instalar algunos hitos más de interés para esta moda que hay ahora de hacerse selfies en los centros de la ciudad que son un reclamo también no solamente para el paseante sino también para que los comerciantes sientan que hay más movimiento de peatones y por lo tanto más posibilidad de vender en la costa se va a incentivar la iluminación de los edificios municipales principalmente el castillo del Bilbil que este año también al ser una zona de paseo principalmente diurna se va a colocar también un pequeño árbol de navidad para que nuestros turistas de invierno también tengan la sensación de que en Benalmádena en la costa también es navidad y también tenemos algunas mejoras estéticas que eso sí ya son una cuestión de criterio del equipo de gobierno y también emanadas de la comisión de festejos sobre el ruego de si el periodo en el periodo de navidad va a estar todo iluminado tenga usted por seguro que en el periodo de navidad nuestro municipio estará iluminado de navidad con todas sus luces y sus árboles que por seguir también con las preguntas del señor Muriel del Partido Popular si tendremos árboles de navidad sobre la fecha como bien he dicho esperamos tenerlas colocadas para el puente de la inmaculada y la constitución y si hemos valorado potenciar el alumbrado navideño le vuelvo a decir bajo el criterio estético que hemos entendido emanado tanto de la consulta a empresarios y a la comisión de festejos pues lo hemos valorado lógicamente y así esperemos que vean ustedes que esas mejoras no solamente esta navidad sino a lo largo de las festividades de todo el año pues así se vayan a llevar a cabo muchas gracias punto número 35 ruego del grupo municipal vecino sobre colocación de movilidad urbano en parada autobús de calle Eros vecinos del municipio sobre todo personas mayores o que no tienen ningún medio de transporte para desplazarse me han trasladado solicitar la posibilidad de ser instalado movilidad urbano en la parada de autobús ubicada en calle Eros antes de llegar a la rotonda de avenida Cibeles lugar de la línea de transporte M103 zona B que al estar situada en un punto estratégico ya que está cercana a los distintos centros escolares de la zona tiene un uso continuado y frecuente le ha aportado planos de situación y fotografía del lugar es por ello y a petición de estos vecinos que utilizan esta misma parada por lo que ruego sea estudiada la posibilidad de colocar mobiliario urbano en dicha parada de autobús para que así puedan esperar personas sobre todo mayores y que las mismas a su vez puedan estar cubiertas no solo de lluvias venideras sino también ante las calores que sufrimos en la mayoría de los meses de este año gracias señor Jiménez por favor sí bueno Juan Antonio veo que esta petición la has hecho por vía y obras sabes que eres consejero también de Innoven y que es la responsable de las marquesinas también se ha aprobado un presupuesto del 2018 para la colocación de decenas de marquesinas por todo el municipio yo acojo este ruego y voy a trasladarlo a los técnicos para que bueno a través de los informes oportunos no dé la viabilidad de colocar una marquesina en la calle creo que es necesaria así como otro también te he pedido que por favor si tienes otros lugares donde crea que hace falta directamente ve a Innoven en el consejo y lo pida y lo solicite para tener una relación entre todos y más o menos unificar un poco el criterio para la colocación de esta nueva marquesina ¿vale? gracias muchísimas gracias punto número 36 ruego y preguntas del grupo municipal vecino por Benalmádena sobre convocatoria de subvención a asociaciones de Benalmádena la pregunta la va a realizar señor Lara perdone señor alcalde hay veces que en los cuales pienso más de la cuenta ante la publicación realizada por este gobierno el pasado día 2 de noviembre de 2016 de la convocatoria para subvencionar con una partida de 30.000 euros a las diversas actividades desarrolladas por las distintas asociaciones con fines sociales de nuestro municipio y partiendo de que dichas asociaciones tenían que tener sede en Benalmádena y estar inscritas en el correspondiente registro municipal de asociaciones y ante las preguntas realizadas en el pleno del 27 de julio de 2017 sobre las asociaciones que habían concurrido a la misma y su reparto definitivo donde se nos contestó que habían surgido ciertos errores ya que en febrero se publicaron unas modificaciones y que había plazo hasta agosto para resolver el expediente y después de más de un año de la publicación de la convocatoria y haber concurrido a la misma 10 asociaciones por lo que preguntamos si fue resuelto el correspondiente expediente cuál ha sido el número de asociaciones que han accedido a obtener subvención a alguna de estas convocatorias ante el procedimiento de transparencia y supuesto reparto de subvención ha sido publicado en el portal de transparencia del ayuntamiento el listado de asociaciones que han optado a esta subvención puntuación junto con el importe subvencionado si la subvención ha sido concedida ha sido ya liquidada por parte de este ayuntamiento y al mismo tiempo ruego se nos facilite relación detallada tanto de las asociaciones que han concurrido como de aquellas que han accedido como de aquellas también que habiendo accedido el importe concedido muchas gracias gracias señora Díaz por favor sí bueno tal y como apunta señor Lara se hizo esa modificación para las de las bases para intentar salvar la convocatoria ya que como sabes hemos tenido bastante problemas a la hora de resolverla y lo que hemos intentado hasta el último momento es salvar la convocatoria y que el mayor número de asociaciones sean beneficiarias la propuesta por servicios sociales te voy a dar las cifras aproximadas porque como bien sabes la última parte de la resolución del expediente va por parte de la intervención municipal de estas 10 asociaciones AFESOL serían 3.000 euros para FAS 5.000 la asociación de fibromialgia 1.800 asociación de mujeres 1.100 para CUDECA 5.000 para ABAS 5.000 para la asociación española contra el cáncer 5.000 y para ASIS 3.000 euros hay solo dos asociaciones que no cumplen uno de los requisitos de esta convocatoria entonces se quedarían se quedarían fuera de la misma por supuesto que se publicará en el portal de transparencia y yo misma te haré llegar ese informe donde aparezcan tanto la puntuación como la consignación final contra el importe final gracias muchas gracias punto número 37 ruego del grupo municipal partido popular sobre reparación de acerado de avenida de tiboli sí muchas gracias señor alcalde vecinos de avenida de tiboli en arroyo de la miel se han dirigido a nuestro grupo municipal para trasladarnos el mal estado que se encuentra el acerado de la parte derecha en sentido sur frente al parque de atracciones tiboli world dicho acerado presenta un estado lamentable en cuanto al pavimento puesto que debido al crecimiento de las raíces de los árboles que se encuentran en la zona están levantando y fracturando el aglomerado la movilidad de viandantes se ve reducida y con peligro de la existencia de alguna caída el estado del pavimento ha creado una barrera arquitectónica importante para todos los usuarios del vial es por ello que elevamos el siguiente ruego rogamos que se incluya la reparación de este acerado a la mayor brevedad posible y se incluya en la planificación de trabajo de la delegación responsable muchas gracias adelante señor Rodríguez sí bueno totalmente de acuerdo de la situación lamentable que presenta el acerado como tú bien dices motivado por tipo de árboles que se han sembrado en este pueblo que están haciendo un daño terrible decirte que ahora mismo a pesar del poco personal que tenemos estamos actuando en calle Gilguero por el mismo problema de la arboleda en calle enmeralda al final lo que da ya al parque de Benamá y Nasur y hoy se ha empezado también en calle Jasper está planificado y que se adelante más o menos va a estar en función del personal disponible sobre todo que nos venga algún tipo de ayuda a través de los planes de empleo pero es verdad que hace falta y es verdad que la vamos a arreglar muchas gracias señor Rodríguez punto número 38 ruego del grupo municipal partido popular sobre reivindicaciones vecinales en avenida de los argonautas vecinos y usuarios de la avenida de los argonautas se pusieron en contacto con nuestro grupo municipal para realizar una visita y comprobar el estado de las aceras durante esa visita los vecinos nos comentaron la necesidad de realizar una serie de actuaciones que mejoren la zona que procedo a relatarles solicitan la instalación de varias papeleras en ambos lados del vial el rebaje de los bordillos en los pasos de peatones existentes la reposición de tapas robadas presuntamente en los alcorques de la mayoría de los árboles plantados en la acera el traslado de varias farolas que obstaculizan el paso y la reparación de varias zonas del acerado que se encuentra su pavimento fracturado y levantado por las raíces de los árboles en el mismo sentido que el anterior elevamos el ruego al equipo de gobierno para que proceda a incluir esta serie de reivindicaciones en su planning de trabajo muchas gracias muchas gracias señor Rodríguez igual que antes Juan la intención es de hacerlo pero en este caso te pediría un acuerdo de la comunidad con la firma de los vecinos porque el problema que ya hemos comentado varias veces es que se ha llegado al caso de tener que ponerlas por la mañana y por la tarde tener que quitarlas porque la gente las papeleras referente a lo del el tema del acerado y del rebaje sabéis que estamos trabajando porque el tema es un tema muy importante de que todo el mundo y sobre todo los vecinos y vecinas que tienen problemas de movilidad puedan tener un acceso como cualquier otro ciudadano podemos también ir viéndolo y ir planificándolo lo que voy a hacer con tu pregunta y una vez que tú me pases un acta con la firma de los vecinos con esas reivindicaciones y no para allá con los técnicos de los servicios operativos y empezar a programar el trabajo porque algunos yo creo que se pueden hacer de una manera casi inmediata y ir reponiendo lo que haga falta porque el tema de papelera no tenemos ningún tipo de problema de ponerla la semana que viene pero es muy importante que haya un acuerdo de una mayoría de vecinos para no tener ningún tipo de problema ¿vale? Muchas gracias señor Rodríguez Punto número 39 Ruego del Grupo Municipal Partido Popular sobre dispositivo especial en Pasaje San Juan Sí Vecinos del Pasaje San Juan se han puesto en contacto con nuestro grupo municipal para trasladarnos algunas quejas sobre convivencia ciudadana y falta de limpieza en dicha zona emblemática del Centro Histórico de Arroyo de la Miel Nos informan que llevan produciéndose desde hace tiempo actitudes poco cívicas en las cercanías de las viviendas al final del pasaje Los vecinos se quejan de la presencia los fines de semana por la noche de menores de edad que generan bastante ruido Orinan en las proximidades de las viviendas consumen sustancias estupefacientes dejan basura y en alguna ocasión han lanzado piedras u otros objetos hacia las puertas de las casas Una de las situaciones más peligrosas aconteció una noche donde llegaron a amenazar e intentar agredir físicamente a un vecino que le llamaba la atención También nos comunican los vecinos que se han puesto en contacto con policía local y nacional para trasladar dicha situación pero hasta la fecha no han visto una solución al respecto por lo tanto por lo tanto rogamos al equipo de gobierno que pueda a través de la policía local y a la de seguridad que pueda tomar algún tipo de medida para solventar esta situación muchas gracias Gracias señor Olea señor Marín Pues señor Olea le cuento en el año 2017 según me pasa la jefatura de la policía local se han producido más de 15 llamadas al SECOR de la policía local se han atendido todas estas llamadas se han levantado hasta diversas índoles que ahora después cuando termine el pleno incluso le puedo dar los resúmenes no se los hago aquí porque hay datos de personas privadas como usted comprenderá y le acepto el ruego y le puedo decir para tranquilidad de usted y de los propios vecinos que en el último mes no ha habido ningún tipo de incidencia al mismo tiempo la policía local dentro de las posibilidades operativas de cada día tienen como uno de los de sus encomiendas pasar por este punto para poder solucionar el problema que usted me está planteando Muchísimas gracias señor Marín Punto número 40 ruego del grupo municipal Partido Popular sobre aumento de servicio de limpieza en paseo marítimo por el conjunto La Gaviota Sí, muchas gracias señor alcalde de nuevo vecinos y usuarios del acceso al paseo marítimo por el conjunto La Gaviota nos han trasladado algunas fotografías sobre el pésimo estado de limpieza que sufre la zona y teniendo en cuenta el buen tiempo que estábamos teniendo hasta hace dos días y la gran afluencia aún de visitantes que disfrutan de nuestra costa y paseo marítimo los vecinos no han expuesto su incomprensión ante la falta de limpieza en dicho tramo Según nos cuentan residentes el acceso al paseo lleva más de un mes y la presencia de los servicios de limpieza generando una imagen de abandono y dejadez por lo tanto elevamos esta petición vecinal al equipo de gobierno para que pueda tomar medidas al respecto muchas gracias Muchas gracias señor Olea señor Villazón Vamos a ver eso pertenece a recolte en el informe que me dicen me han dicho que pasan tres trabajadores de lunes a domingo pero bueno independiente de todo lo que les he dicho que refuercen el servicio un poquito y que si tiene que pasar más veces que se pasen más veces por allí para tener que ir más limpio Punto número 41 Pregunta del Grupo Municipal Partido Popular sobre documentación aportada en los fondos EUSI Yo creo que si quieren hacer la pregunta o si les valió la respuesta que di antes Bueno es que a mí Adelante Adelante No, sí es solamente más que aparte de una pregunta es una aclaración porque esto viene a colación de la que ya hice el otro día en el pleno extraordinario sobre la solicitud de estos fondos me parece que fue el día 16 o 17 cuando hicimos el pleno en ese pleno pregunté sobre el informe de intervención y sobre todo más que nada si era importante que eso se aportara dentro de la documentación el señor interventor hizo un informe verbal pero luego posteriormente he tenido conocimiento de que ha habido un informe por escrito en donde en ese informe más o menos pues solicitaba o trasladaba al señor interventor que era el equipo de la Junta de Gobierno la que tenía que adoptar esa decisión entonces la pregunta va por ahí si al final se ha tomado esa decisión en Junta de Gobierno y se ha aportado en la documentación dicha dicha en dicho informe que se realizó esa es la pregunta ¿me ha entendido señor alcalde? si lo he entendido pero creo que lo que ese informe relataba era que parte de esa aportación se podía hacer en especie y que como tal había una serie de infraestructuras previstas que son las del cualifica que era lo que forma parte de esa aportación en especie como ayuntamiento eso creo que se ha aportado todo efectivamente no entro dentro de lo que se haya informado yo manualmente no lo he mandado al ministerio no lo estoy preguntando perdón no lo estoy preguntando eso lo estoy preguntando porque lo vuelvo a decir que mi inquietud igual que sigue siendo es que por una vamos a decir tontería vayamos ahora con lo que el trabajo que cuesta que se consiga que a lo mejor por un documento no aportado en forma pues no vayamos a tener ese problema entonces por eso es por lo que yo hice la pregunta antes y la hago ahora yo he contenido el que sea simplemente la pregunta es si se ha seguido el criterio del señor interventor se ha llevado a la Junta de Gobierno se ha tomado el acuerdo y ese acuerdo se ha incluido dentro de la documentación tan sencillo como es entiendo que sí vale ya ha aportado vale punto número 41 perdón 42 pregunta del grupo municipal partido popular sobre construcción de gasolinera cerca del colegio de la Leala si también yo hago la pregunta perdón se han comenzado unas obras que según nos indican es para la construcción de una gasolinera de low cost en una parcela cercana al colegio de la Leala que ha motivado la crítica y el rechazo de vecinos y padres de alumnos de este centro escolar por lo que presentamos la siguiente pregunta nos solicitan estos padres y vecinos que se realice de esta pregunta en el pleno para que se den explicación de este equipo de gobierno sobre la construcción de esta gasolinera en esta zona tampoco adecuada y que desde el punto de vista de los afectados no comprenden cómo se ha podido tener permiso para el mismo muchas gracias señor Moya señor Ramundo si gracias señor alcalde bien en relación a este tema Enrique te comento que si bien en nuestra ordenanza actual no está contemplado autorizar la instalación de gasolineras en el polígono de Arroyo de la Mía el de la Leala existe una ley estatal de rango superior que si nos obliga a conceder este tipo de licencias tanto de obra como de apertura y te paso a leer un párrafo del informe emitido por nuestro asesor jurídico que expresa lo siguiente la licencia concedida para la instalación de una unidad de lavado y una unidad de suministro lo ha sido al amparo de lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto Ley 6 barra 2000 de 23 de junio de medidas urgentes de intensificación de la competencia en el mercado de bienes y servicios artículo que se refiere a las instalaciones de suministro al pormenor de carburantes para vehículos en establecimientos comerciales y otras zonas de desarrollo de actividades empresariales e industriales y ratificada en la redacción dada a dicho artículo por el Real Decreto Ley 4 barra 2013 de 22 de febrero de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo de crecimiento y creación de empleo por lo tanto concluye el asesor jurídico se estima que debe entenderse que el uso urbanístico de este tipo de instalación es favorable pues del reseñado artículo se deduce que el suelo industrial debe entenderse apto para este uso por otra parte y para la tranquilidad de los padres de los alumnos del colegio de la Leala hemos consultado a nuestros técnicos de servicios industriales quienes nos transmiten que hoy día un establecimiento de este tipo con el uso comercial e industrial de estaciones de servicio son absolutamente seguros ya que tanto para la construcción de los mismos como para su funcionamiento las medidas de seguridad impuestas por sus franquicias son sumamente exigentes y exhaustivas y este tipo de establecimientos hoy día ya no se considera de alto riesgo siendo casi imposible que se produzca algún tipo de siniestro salvo una causa fortuita como puede ocurrir en cualquier tipo de establecimiento comercial ¿Puedo usted aportar ese documento por escrito para tenerlo para trasladarlo? Gracias señor Oscar Muchas gracias punto número 43 ruego del grupo municipal Partido Popular sobre estado del edificio del juzgado de paz Sí por eso también esta parte de hacer la pregunta la hago yo también yo y se dice que bueno se observa que el edificio donde se ubica aquí junto al ayuntamiento cerca del ayuntamiento el juzgado de paz se encuentra en un estado de mantenimiento deficiente incluso la parte exterior donde se encuentran los balcones que dan a la calle pueden dar lugar incluso lo que se observa podéis verlo ahora al salir desprendimiento con el siguiente peligro que pueda tener el edificio y los viandantes por tanto realizamos el ruego que se compruebe el estado de dicho inmueble y sobre todo lo que pueda suponer un peligro y se acometan las reparaciones que sean necesarias ¿Qué responde yo señor Moya? Es que la situación de ese edificio es una situación que durante el tiempo pues ha estado digamos perjudicando los intereses municipales porque lo que tiene el ayuntamiento ahí realmente es un es un piso arriba había un particular y abajo lo tiene Unicaja entonces pues parece que cada vez que había un problema de mantenimiento sin contar el tema de las cornisas que puede ser peligroso para la ciudadanía pues le correspondía al ayuntamiento hacerse cargo de todo el bloque eso ya hemos hablado con el propietario y con Unicaja y lo que hemos hecho ha sido constituir una comunidad de propietarios que es algo que tenía que haberse hecho y que por lo que sea no se había hecho ya la comunidad de propietarios se constituyó hace creo que unos seis o siete meses entonces pues claro el vecino también me decía es que yo quiero que se me arregla la escalera digo bueno cada uno que aporte la parte que le corresponda según el coeficiente y a partir de que haya un fondo en esa comunidad de propietarios para acometer las obras que tiene que hacer como cualquier comunidad de vecinos pero que el ayuntamiento es solo una parte más de esa comunidad de propietarios lo último que sé es que Unicaja iba a hacer el adelanto para luego desgrabarse de las cuotas para acometer las obras necesarias para arreglar las cornisas la pintura de la fachada arreglar las escaleras etcétera 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 no obstante es verdad que eso en su día hubo un desprendimiento de cornisas vamos a pasar nota al jefe de los bomberos para que pase si hay peligro de desprendimiento si no lo hay lo que ocurre ahora mismo es solo un aspecto visual que tienen que arreglar los vecinos y que desde aquí ya os lo digo lo ideal sería y creo que habrá que impulsar una ordenanza que obligue a los propietarios de inmuebles a mantener en perfecto estado pues de estético lo que son sus fachadas sobre todo en los sitios históricos culturales o centros históricos como es de la Armadena Pueblo en ese sentido yo voy a pasar nota al jefe de los bomberos para que mire si existe algún peligro para la ciudadanía en caso contrario habrá que esperar a que la comunidad cometa las obras pero que es algo que ya está subsanado que ya la comunidad está funcionando ya incluso se le ha dado orden para que el contador que hasta ahora lo pagaba el ayuntamiento se empiece a pagar se ponga a nombre de la comunidad y sean ellos los que se ven haciendo cargo de las distintas cuotas y a partir de ahí pues bueno equipa y después gloria ¿no? ¿vale? Gracias Muchísimas gracias Punto número 44 Pregunta del Grupo Municipal Partido Popular sobre clases extraescolares en el centro de asuntos sociales Gracias alcalde Somos conocedores que se están impartiendo clases extraescolares en el centro de asuntos sociales por lo que realizamos las siguientes preguntas ¿a qué alumnado van dirigidas dichas clases y qué duración tienen? Gracias Muchas gracias señora Díaz Sí Bueno desde la Delegación de Bienestar Social y gracias a la iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria Emplea Joven y Emplea 30 Más financiado por la Junta de Andalucía se está llevando a cabo el proyecto de aulas de detención integral a menores en riesgo social con una duración de 11 meses comenzó en abril de 2017 y finaliza ahora en febrero de 2018 trabajamos con cuatro grupos distintos que abarca tanto los cursos de primaria como los de secundaria obligatoria con un total de 39 alumnos estos asisten dos tardes a la semana y con este proyecto se pretende atender la creciente demanda de menores usuarios de servicios sociales ofreciéndoles un recurso en relación a las carencias que puedan presentar tanto a nivel educativo como social la derivación de los menores a dicho proyecto se realiza a través de los técnicos y las técnicas de servicios sociales proporcionando como he dicho antes un recurso a las familias usuarias de dicha delegación con el objetivo de mitigar los posibles problemas escolares y sociales que puedan sufrir se pretende apoyar y reforzar el rendimiento académico con tareas ajustadas a cada nivel fomentar la motivación la autoestima y el trabajo en equipo así como favorecer técnicas de estudio eficientes y desarrollar unas pautas de conductas adecuadas y saludables además un día por semana se dedican a actividades lúdicas y de ocio saludable o excursiones gincanas talleres planificado y ajustado los intereses y motivaciones de los usuarios y las usuarias de dicho proyecto y teniendo en cuenta la elaboración y colaboración de algunas asociaciones jugales y viniles del municipio desde esta delegación queremos seguir trabajando por los derechos de los niños y las niñas en una educación digna demostrando la conciencia social como no puede ser de cierta manera de este equipo de gobierno a un sector tan vulnerable como la infancia que tengan todos los derechos que le corresponde Muchas gracias antes de leer la pregunta 45 vamos a pasar a la 49 porque es que la concejala se encuentra indispuesta por si ustedes quieren hacer la pregunta que haga la respuesta y así se pueda marchar es el punto número 49 que es un ruego y una pregunta del grupo municipal Partido Popular sobre protocolo ante mascotas perdidas si no les importa a ustedes verás para que mea pues adelante No no me importa nada y si me lo quiere contestar por escrito me lo contesta tras el hallazgo de un perro perdido por parte de uno de nuestros concejales en mi caso nos llevamos una gran sorpresa por lo menos yo en cuanto a la negativa a la negativa imagen que se tiene por parte de los sectores animalistas y también de las asociaciones de asociaciones animales sobre la atención pública en materia animal incluso los amantes de los animales animan en todas las redes sociales como así hemos podido ver a través de Facebook a evitar la entrega de mascotas perdidas a los agentes de la policía local porque según nos han señalado en redes sociales no se presta una atención adecuada en esta materia me gustaría saber Alicia cuál es el protocolo a seguir ante el hallazgo de una mascota perdida porque no se cuenta con lectores de microchillas me informan de que sí que ya había adquirido y yo lo agradezco y lo agradeceremos todos los que nos gustan los animales que contéis con esos lectores porque así vamos a conseguir saber quiénes son antes que nada antes abreviar en tiempo sobre la titularidad de esas mascotas que se pierden no es nada agradable que se te pierda una mascota y porque no se llega o no se ha llegado a acuerdos con clínicas veterinarias o asociaciones animales visto que ya se ha llegado para conocer de forma inmediata la identidad de los propietarios de animales ya que ellos cuentan con lectores de microchip se podía haber hecho se podía haber hecho creemos en vez de esperar a que lleguen los servicios externos contratados por el ayuntamiento procedentes de empresas que ante la carencia propietaria de estos animales en 15 días o en menos incluso nos dicen que los sacrifican porque no se llega a acuerdos con las distintas asociaciones locales de animales para que custodien o se hagan cargo de dichas mascotas hasta encontrar a su dueño o posibilidad de obstante para que se logre el sacrificio cero en Benalmádena ruego que se arregle esa situación que hemos vivido recientemente para lograr el sacrificio cero animal en Benalmádena y dar un óptimo servicio en esta materia a todo y cada uno de nuestros vecinos y sobre todo que se quite esa mala imagen que hay sobre la atención de animales y mascotas perdidas muchas gracias señora Taca gracias alcalde bueno el protocolo a seguir por el servicio municipal para animales es la persona que recoge o localiza a un animal perdido o vagabundo debe llamar al teléfono de la policía local o al servicio sanitario municipal en caso por la mañana y en días hábiles la policía local dispone ahora sí de lectores de microchip para identificar al animal y localizar al propietario que en la mayoría de los casos acude a recogerlo a las dependencias municipales si no dispone de microchip el animal es vagabundo y es recogido por la empresa paraíso con la que tenemos contratado legalmente el servicio esta empresa tiene medios e instalaciones para tener a los animales en buenas condiciones hasta su retirada por el propio perdón por el propietario o el adoptante si fuera el caso los animales alojados pueden ser visitados por las asociaciones animalistas de hecho me consta que van casi a diario para conseguir adoptantes para estos animales para poder sacarlo la condición es que tiene que estar perfectamente identificado a nombre del nuevo dueño así lo marca la ley en cuanto a la colaboración con asociaciones animalistas para este servicio en julio del 2018 debo decir saldrá nuevamente a concurso la prestación del servicio que se podrá presentar cualquier entidad que cumpla unos mínimos legales para contratar o conveniar con la administración este tipo de servicios por lo tanto abierta a las asociaciones que cumplan con estos criterios estamos trabajando también con GAB que es el grupo de asociación animalista de Benalmádena en la creación de colonias controladas de gatos ferales el objetivo es reducir la población feral mejorar el estado sanitario de los animales proteger la salubridad pública reducir molestias a los vecinos y acercarnos al sacrificio cero a medio plazo por nuestra parte no estamos poniendo inconveniente a que las asociaciones de forma puntual y particular retiren animales y los mantengan en casas de acogida hasta su adopción no tiene sentido mezclar la retirada de un animal perdido con el sacrificio a los 15 días a la de un animal no identificado ni adoptado o sea abandonado son cosas distintas un animal perdido tiene dueño y paraísa nunca nunca lo podrá sacrificar sin su autorización el plazo es de un mínimo de 10 días y viene recogida esto en caso de los que no tienen dueño ¿verdad? y viene recogida en una norma de carácter autonómica siempre podemos alargarla si así lo acordáramos y recogiéramos en el nuevo pliego que así trataremos de hacerlo nos estuvimos hablando con asociaciones animalistas estaría bien que se hiciera se arreglase toda la situación actual que tienen para que todos sabemos que están precarios donde están y donde se encuentran y sabemos de quien estamos hablando para ver si se soluciona ese tema y pueden optar a este concurso público a ver si lo lográis tenemos que entre todos porque también se había comprometido Enrique a ayudarnos ¿te acuerdas Enrique? a buscarle un sitio y demás y entre todos si podemos sacarlo adelante sería lo mejor para todos sobre todo por el bienestar de los animales gracias gracias señora Dagan te disculpamos sí es cierto quedamos en buscar un suelo todos para que veáis la dificultad ¿no? que no es fácil buscar un terreno que esté a una distancia mínima de un centro de las viviendas residenciales porque tiene que ser centro zoológico ¿no? núcleo zoológico y esa es la dificultad seguimos buscando un suelo hemos peinado urbanismo de arriba abajo creo que el señor Moya también lo ha intentado y no hemos encontrado un suelo que sustituya el actual emplazamiento de Fidelio así son las cosas ojalá encontremos algo pronto seguimos por donde lo habíamos dejado punto número 45 pregunta del grupo municipal partido popular sobre balance final de la ruta de la tapa gracias durante años se ha organizado la ruta de la tapa siendo este un revulsivo para los comercios de nuestro municipio por lo que presentamos el siguiente la siguiente pregunta ¿nos podría facilitar el concejal de comercio el balance final de dicha ruta? gracias adelante señor Jiménez si claro como no bueno pues la verdad es que el balance ha sido bastante positivo dado que el mes de noviembre como ya conocemos mucho y tú también que fuiste concejal de comercio es un mes bastante malo para el sector de la restauración y bueno lo que me trasladan todos los todos los participantes en materia de restauración es que ha sido un mes los diez días de funcionamiento ha sido los mejores que ha tenido durante todo el mes de noviembre con lo cual ya es positivo y aquellos incluso que no participaron el año pasado en esta ruta y este año sí también nos han manifestado que ha sido la facturación muy superior con respecto al año anterior pero el hecho de participar con lo cual bastante satisfactorio en torno a 15.000 tapas son las que se han vendido y bueno no a qué puedo decir eso que es verdad que también hay algunos errores que se han podido cometer y que intentaremos resolver en la próxima ruta y que todo es mejorable como no pero la verdad es que ha sido positivo la gente está contenta y me quedo con esa parte y creo que la marca en sí y la ruta a la tapa de cine se tiene que perpetuar porque creo que puede competir y con el tiempo con rutas famosas como puede ser la de la de Fuengirola con la ruta de la Taperótica o incluso la de Zagrada la de la Tuna y la de la Tuna y bueno si todos somos capaces de dar a conocer un poco nuestra gastronomía local pues siempre nos viene bien para todos pero muy positivo Muchas gracias señor Jiménez Punto número 46 Ruego y preguntas del Grupo Municipal Partido Popular sobre 78 funcionarios interinos Sí Esta pregunta viene a colación porque hay un gran hay una un gran run run entre todos los propios funcionarios interinos que se encuentran en esta situación está llegando en los últimos días ayer hubo un creo que bueno que es un tema bastante sensible ayer muchos se nos mostraron su preocupación sobre todo por el tema de los de los operadores de sala es decir los operadores de sala para que lo sepa el público son aquellos que atienden el teléfono de la emergencia 112 y 080 la emergencia del servicio de bomberos y la emergencia también de la policía local no saben hoy les cumplía el contrato y no sabían si van a continuar o no van a continuar y no solamente sobre esos 11 operadores esos operadores de sala sino también sobre el resto de los funcionarios interinos en total de todos nos dicen que hay 78 nos dicen que usted se ha reunido incluso con todos los sindicatos hablando de ese tema ese aspecto que incluso le han planteado nos dicen los sindicatos seis opciones diferentes a través del gabinete de jurídicos de comisiones obreras a la que usted me dice que se ha desplazado para poder dar una solución una solución a ese conflicto vuelvo a repetir sin ninguna acritu política sin intentar sacar rédito político de esta pregunta no es nuestra intención por parte del Partido Popular no pretendemos hacer ningún circo ni esto es un sálvame barato como yo he oído que se ha intentado decir lo único que queremos es transmitirle aquí que nos dé respuesta a estas preguntas que nos formulan los propios trabajadores municipales y voy a leerlas en la actualidad existen en el ayuntamiento un total de 78 funcionarios interinos sujetos a programas de carácter temporal muchos de los cuales nos muestran su angustia ante la posibilidad manifestada por el actual equipo de gobierno de no ser renovados eso nos cuentan eso es lo que nos llega y por todo ello formulamos la siguiente pregunta ¿se va a garantizar la totalidad de esos puestos de trabajo? si es así y ese es el compromiso del actual equipo de gobierno ¿cómo se va a garantizar la renovación de esos 78 trabajadores? vuelvo a decir hoy se termina la contratación de los 11 operadores de sala se dé una solución el ruego que manifestamos aquí es que se dé una solución a todos y cada uno de ellos con las distintas salidas que ya se les ha facilitado por parte de los sindicatos porque según nos dicen si hay salida también nosotros hemos preguntado jurídicamente a otros asesores y nos dicen que si es posible la salida se podría haber hecho antes pero bueno ustedes son los que están gobernando y son los que tomen en esas decisiones pero por favor si aquí nos podría contestar a esa pregunta gracias adelante señor Olmedo sí buenos días otra vez bueno dada su aclaración señora Cifrián de que no quieren sacar rédito político iba a dar una respuesta un poco yo más política pero a lo mejor voy a intentar suavizar un poquito las cosas sí quiero decirle que la página 173 172 y 171 del acta del pleno anterior tiene usted muchísima de la respuesta a esas preguntas que me está haciendo puesto que su compañero me preguntó por la RPT y me preguntó por el tema del convenio colectivo todo ello viene relacionado a este tema en concreto y yo expuse durante sé que fue a lo mejor un poco aburrido y largo porque me tiré 10 minutos 11 minutos hablando y a lo mejor fue o más fue muy técnico puede ser que fuera muy técnico y a los 5 minutos a lo mejor nos perdiéramos un poco pero estuve explicando ya toda esta situación voy a intentar porque además le hemos estado dando vueltas porque es algo muy importante como usted dice y algo que la gente debería de saber la situación que existe ahora mismo no solo en este ayuntamiento sino en todos los ayuntamientos a nivel nacional y voy a intentar explicar un poco más con un símil para que todos nos hagamos un poquito a la idea de cuál es la situación no antes si hacer las anotaciones de que esta situación el marco legal en la que nos encontramos ha venido dado por el gobierno de la nación que hay actualmente vale puesto que se ha sacado una ley en la cual se especifica y ya se acorta tres años todos los programas temporales programas temporales que usted me está diciendo el funcionario interino que también si le quiero anotar que un 8% de esos programas temporales fueron firmados por el que era su compañero entonces vale y una cosa que tampoco puedo llegar a entender es cómo no se tiene en cuenta a la hora de firmar ese tipo de programas las consecuencias que van a traer después o cómo no se intenta dejar solucionado como usted dice preveyendo que este problema se iba a hacer porque a los tres años como ponen el contrato se cumple el programa es un contrato de tres años hablamos de los operadores de sala en concreto y a los tres años se cumple el programa lo que pasa que había que haber tenido previsto que eso no era realmente un puesto de tres años eso era un puesto que necesita el ayuntamiento y para eso hace falta hacer unos procedimientos trabajar por unos recursos humanos del ayuntamiento y por una concejalía de personal metiéndolos en estructura pero bueno a lo que voy es que voy a intentar un poquito hacer un símil para que todo el mundo porque hay concejales de su partido que también me han llamado preguntándome entendamos en qué situación estamos ahora mismo los ayuntamientos vamos a poner ayuntamiento de Benas Maderas como si funcionara como una empresa y está ahora mismo fiscalizada por una por una multinacional que es su filial vamos a poner ahí que eso es el gobierno de la nación tenemos una empresa con dos trabajadores y un jefe dos trabajadores y un jefe ayuntamiento x personas trabajando en una plantilla fija con los jefes trabajando durante muchos años la clientela va aumentando que es lo que pasa en el nivel poblacional del ayuntamiento de Benas Maderas el nivel poblacional a día de hoy 70.000 habitantes desde 2008 ha ido aumentando ¿qué pasa? que eso no se ha visto reflejado en la plantilla del ayuntamiento eso no se ha visto reflejado ¿por qué? porque no se han podido meter más puestos en plantilla solamente se han podido ir contratando a gente por programas temporales programas temporales es contratar a una persona durante dos años uno más renovable diciendo pues mira ahora mismo es que hay sobrecarga de trabajo en urbanismo y necesitamos sacar para adelante esto pues contratamos a una persona pero como esa persona resulta que si se va a los tres años a la calle los servicios del ayuntamiento no dan de sí hay que volver a contratarla por otro programa y ahora hay que volver a contratarla por otro y entonces lo que estamos haciendo es que un puesto que es temporal descubrimos que no es temporal es que es necesario es que el ayuntamiento el nivel de servicios que tiene el ayuntamiento ha aumentado el nivel de funciones que las propias comunidades autónomas o el gobierno de la nación le está dando a los ayuntamientos es cada vez más entonces porque a la hora de plantear en un presupuesto puestos en plantilla que ya puedan ser cubiertos a través de los procesos selectivos competentes no se puede hacer porque a través de la ley de presupuestos de racionalización te dicen la misma ley te está diciendo en su artículo 10.1 que no puedes aumentar la plantilla del ayuntamiento entonces la piscadilla que se muerde la cola no podemos hacer que esos puestos de trabajo estén en plantilla porque la propia ley no te deja aumentar la plantilla bueno ante esa situación nos encontramos como usted bien dice ahora mismo con 78 personales de laborales de interinos que están laborales con programas de carácter temporal de esos 78 hay diferentes casos realmente son 56 personas vale las que podríamos encontrar en una situación más difícil renovarles a personas que a día de hoy se le cumple un contrato que la ley te está diciendo que son 3 años lo que pueden renovar no sería posible renovar la palabra renovar es volver a contratar en la misma circunstancia o por las mismas funciones a una persona que ya la misma ley te está diciendo que no se puede dentro de todos los problemas que nos encontramos nos hemos reunido bien dicho por los sindicatos igual que nos hemos reunido mil veces las secciones técnicas del ayuntamiento para ver una solución a todo esto hay soluciones que se dan que realmente no son viables o sea hay soluciones como por ejemplo dice uno de los sindicatos volver a laborales a todos aquellos que están en programas temporales convertirnos en laborales las soluciones nosotros como equipo de gobierno todas las que nos llegan las lanzamos a los técnicos pero es que cuando nosotros a los técnicos le decimos oye convertir en laborales a aquellas personas que tienen programas temporales que ahora se le cumplen y lo primero que te dicen los técnicos es eso es una prórroga encubierto con todas las de la ley es una prórroga encubierto eso es meter a gente en unas vacantes en un proceso de selección que viene estipulado por ley que tiene que ser por igualdad mérito y capacidad vale bueno entonces no se podrá hacer así vamos a hacerlo con la oferta extraordinaria que ha sacado el gobierno a ver quién encaja por ahí para crear esas vacantes y que se puedan presentar aunque se tenga que volver a presentar que se puedan presentar vale pero ahora te dice que solo puede sacar esto si esos puestos están en estructura y tú dices no se ha previsto antes no se ha intentado de nueve años aquí ir metiendo puestos en estructura para sacar esas vacantes no entonces ahora nos cuesta mucho crear esas vacantes se ha seguido dando vueltas se ha seguido dando vueltas al tema venga cómo podemos crear esas vacantes para intentar por lo menos dar una salida y que se puedan presentar porque tienen que volver a presentarse o sea esto no es que una persona que está como laboral por amor al arte pasa a ser laboral en una vacante no tiene que pasar unos procesos selectivos que están estipulados por ley de mérito capacidad e igualdad y presentarse lo que pasa que serán esas personas que requieran y que tengan los requisitos que marca la ley por medio de distintos informes técnicos se ha visto una pequeña conjetura en la cual si el propio gobierno o la propia comunidad autónoma está atribuyendo desde 2014 hasta el día de hoy nuevas funciones al ayuntamiento nuevas competencias a diferentes áreas tú puedes justificar perfectamente que tenemos nuevas funciones y nuevas competencias que tienen que ser cubiertas por el personal entonces hay por un lado programas nuevos temporales que son justificados que se pueden justificar olvidémonos en este caso de las personas vamos a hablar de los puestos vamos a hablar de esos puestos que a día de hoy se quedan sin personal que los cubra y que son necesarios en el ayuntamiento pues bueno existe la posibilidad de que las nuevas normativas que ha impuesto el propio gobierno a los nuevos a muchos departamentos como puede ser el tema de intervención intervención a día de hoy tiene muchísimas más funciones y muchísimas más competencias porque tiene que hacer una fiscalización previa tiene que llevar pues intervención está claro que necesita puestos en estructura que no existían a día de hoy tenemos una tesorería tenemos un un asunto sociales todo aquel puesto que ha aumentado sus funciones todas aquellas áreas que se ve claramente que desde 2014 ha sufrido un incremento vamos a intentar meter esos puestos en estructura justificándolo tanto por medio de los informes de personal como por medio de los informes de intervención la creación de puestos en estructura de todas aquellas áreas que sean justificadas que entren dentro de la normativa vigente y que nos permitan la tasa de reposición después los puestos que vamos a coger temporales puestos que ahora no se van a poder renovar esas personas tendrán que volver a la bolsa de trabajo porque en la bolsa de trabajo donde ellos estaban hicieron unos exámenes para cubrir puestos temporales durante bajas pues que no son lo mismo que la oferta de empleo público entonces ahora surgirán y saldrán nuevas necesidades en base a las propias leyes que estamos hablando anteriormente tú tienes una ley que justifica un puesto en estructura tienes muchas de esas leyes tienen un tiempo de inserción tienen un tiempo de adaptación en el ayuntamiento y tienen un tiempo de implantación como puede ser el ejemplo de la administración electrónica la administración electrónica hay que hacerla por ley y tiene unos plazos y la propia ley te impone un plazo de implantación y después una continuidad esa continuidad es la que nos ayuda a que los puestos estén en estructura y ese periodo de implantación es el que necesariamente se tiene que justificar que se necesita un refuerzo de ese personal para implantar la administración electrónica entonces los sindicatos como ya le digo han dado bueno ya le digo es que yo me reuní en Málaga con Morilla con el señor Morilla he ido con UGT más reuniones imposible pero hay soluciones que se dan que los informes técnicos no son favorables incluso han llegado a dar que yo entiendo que los sindicatos igual que este equipo de gobierno hace lo que haga falta por mantener esos puestos de trabajo y hace lo que haga falta por ayudar a esas familias que son dos cosas diferentes una los puestos necesarios para el ayuntamiento y otra las familias que están detrás de esos puestos pero lo que no se puede es intentar decirle a la gente que hay soluciones que no son legítimas o que hay soluciones que nuestros propios técnicos no las ven claras ¿por qué? porque por el hecho de intentar llevar para adelante actuaciones sin informes totalmente claros o informes totalmente afirmativos hace que después haya problemas es lo mismo que pasa a día de hoy con el caso específico de los operadores de sala los operadores de sala fue una bolsa que se creó porque había una necesidad temporal una necesidad temporal con un programa temporal que nada tiene que ver con el programa que ahora se está pidiendo porque son necesidades diferentes de ahí la temporalidad pero si de verdad ese puesto se necesita en el ayuntamiento ¿por qué no se ha creado en estructura anteriormente? nada más al año de sacar esa bolsa ahora se está intentando el año pasado se intentó meter en estructura no se pudo porque no había ley presupuesto general y este año por medio de todo lo que es la oferta extraordinaria se está volviendo a intentar crear en estructura a lo que voy señora Cifrián es que este equipo de gobierno lleva muchos meses trabajando tanto con sindicatos como con técnicos como con todas aquellas entidades y juristas que vienen a prestarnos su ayuda para intentar primero que los puestos se mantengan porque consideramos que la gran mayoría de ellos son necesarios para el buen funcionamiento del servicio del ayuntamiento puesto que somos un ayuntamiento de 70.000 habitantes y no podemos tener en plantilla la misma gente que en 2008 que es una aberración porque han aumentado las necesidades y por otra parte estamos haciendo todo lo posible para que cada una de las familias que a día de hoy están en esos puestos no se vean sin posibilidad de poder seguir trabajando ahora renovaciones es que no son renovaciones lo que hay que hacer es estabilizar el trabajo de este ayuntamiento que es lo que llevamos desde que a día de hoy entramos en este ayuntamiento intentando todos y cada uno de nosotros regular todos los puestos de trabajo que hay en el ayuntamiento creo que por alusiones a un compañero que no está debo de aportar algo cuando mi compañero José Serrano que era el responsable de personal ausente hoy aquí sacó esas plazas era porque le digo que eran absolutamente necesarias y era absolutamente necesario porque esos 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 puestos de trabajo eran atendidos entonces por bomberos en ese momento había la posibilidad de contratar solamente una plaza todos sabemos que los retenes de bomberos están compuestos por cuatro personas si en ese momento una persona es la que atiende el teléfono y otras tres son las que salen uno es el que conduce otro es el que a lo mejor si hay un incendio coge la manguera y otro al final es el que está al final de la manguera esos son los retenes que tenemos de bomberos nos pareció muy loable y así lo hicimos porque creíamos que era responsable sacar esos puestos de trabajo porque eran necesarios creo que ahora son muy necesarios porque nos encontramos en una alerta cuatro hablamos de la seguridad de los ciudadanos de Enalmádena hablamos de accidentes de tráfico hablamos de accidentes estamos en alerta terrorista creo y sigo manteniendo según me dicen los sindicatos y como hemos pedido hemos podido preguntar a asesores jurídicos que si es factible que será factible han tenido ustedes dos años y medio para plantear y crear estos puestos en estructuras y tampoco lo han hecho y así nos dicen y así nos dicen y así nos dicen pero no vuelva a echar sobre nueve años atrás o seis años atrás que todos somos responsables y otra cosa una defensa a los trabajadores municipales los funcionarios que se encuentran no algunos son necesarios son dos setenta y ocho necesarios porque si hay setenta y ocho personas trabajando en el ayuntamiento es porque se da un servicio público y todos dan un buen servicio público yo de verdad espero que haya voluntad política de mantener todos y cada uno de esos puestos nosotros en una peor situación económica y en una situación bastante crítica si nos mantuvimos los puestos de trabajo nos echaron jardineros nos echaron se mantuvieron todos los puestos de trabajo en una situación muy crítica y desde aquí defender desde aquí defender a mi compañero por su labor en personal también decirle otra cosa no es el único que sacó esas bolsas de trabajo ustedes lo han sacado ustedes han sacado operarios de albañilería y de electricidad también de carácter temporal ustedes también lo han hecho por necesidades del servicio también lo han hecho y también el señor Marín anunció hace poquito en la celebración de la onomástica de la policía local que también iban a crearse plazas en propiedad y oposiciones internas de la policía local y se va a hacer y eso también requiere unos cambios económicos tengan ustedes esa voluntad también para unos y para otros para todos no miremos ni el sectarismo político de qué color son se ha hecho así se ha hecho así en los nueve años anteriores y muchos más años desde la época del señor Bolín muchos están desde la época del señor Bolín pero si se han mantenido esos puestos es porque son necesarios mi ruego va en que por favor hagan todo lo posible por mantener esos puestos de trabajo ¿vale? es solamente eso y por favor hagámonos a la verdad han podido crear esos puestos en estructura y no lo han hecho ahora se han visto al último momento según nos dicen los propios sindicatos se han visto en esa tesitura y no les ha dado tiempo para poder actuar pero nos vuelven a decir los sindicatos y nos vuelven a decir asesores políticos que es factible y que hubiera sido factible haberlo renovado no de esa forma sino de otra serie de fórmulas en las que usted se le ha dado a conocer así que es nuestro ruego por parte del Partido Popular muchísimas gracias señor Olmedo y ya no le dejo más réplicas señora Cifrián que era pregunta-respuesta señora Cifrián en honor a la verdad no estaría bien si a usted le comentan eso a los sindicatos que usted le explicara a los sindicatos que su gobierno su gobierno y mira que yo no soy de meterme en el debate político pero su gobierno lleva sin dejar meter en estructura puestos nuevos pues como que desde 2014 que salió la nueva normativa el año pasado además de no poderse meter en estructura se aprobaron los presupuestos muchísimo más tarde y este año es que al parecer vamos por la misma vía lo que pasa que personas que tienen gran interés en que esto se solucione técnicos que tienen gran interés en que esto se solucione y sindicatos que tienen gran interés en que esto se solucione están dando diferentes opciones para intentar salvar una ley que han hecho ustedes entonces por Dios le pido que no engañe a la gente diciendo que hemos tenido dos años para poder meter esos puestos en estructura cuando llevamos dos años que el señor interventor con el criterio de simplemente no hay ley de presupuestos y cierto es que no encontrábamos cómo poder hacerlo me decía Beatriz es que no se puede meter en estructura es que no puedes hacer estas modificaciones o sea no vamos a entrar porque entonces nos remontaríamos ya le digo a muchísimo tiempo atrás en que la oferta de empleo público de este ayuntamiento no ha sido aprovechada hay poca pero por Dios la poca que hay aprovechenla y vayan sacando plazas no se han sacado plazas en este ayuntamiento no se ha aprovechado la oferta de empleo público que había cuántas jubilaciones hay sin cubrir cuánta gente está en puestos de jubilaciones con programas temporales por no haber sacado una puñetera plaza ¿por qué? porque es mucho trabajo lo es lo es es mucho trabajo hay que publicarlo hay que hacer una base hay que hacer un tribunal hay que pero un poquito de atención a lo que el recurso humano del ayuntamiento hubiera ayudado mucho y no le estoy diciendo solo a ustedes que ya le digo que estoy diciéndolo a ustedes y a gobiernos anteriores que ahora te encuentras con este problema de sopetón con tanta gente sin solución porque esto no viene de ahora esto viene de mucho antes lo que pasa es que ahora encima ha habido dos normativas que entre ellas son contraria entonces pero bueno ya le estoy diciendo que como este equipo de gobierno ante todo está mirando el solucionar de la mejor manera posible por un lado los puestos y por otro lado las familias que son dos cosas totalmente diferentes entonces estamos en ello renovar ya le digo renovar no se puede renovar es ilegal pero ya buscamos la solución y estamos buscando las soluciones para que estas personas puedan seguir trabajando en el ayuntamiento con otras funciones como usted dice que está muy bien que lo ha utilizado porque yo se lo comenté a un compañero suyo la necesidad porque estamos en alerta 4 ahora mismo hay una alerta terrorista es que eso se lo comenté yo a un compañero suyo que es la vía por donde nosotros tenemos que pedir que por favor esa gente pueda seguir cogiendo el teléfono pueda seguir cogiendo el teléfono porque ahora mismo existe una situación excepcional temporal nueva entonces somos nosotros no usted porque ahora diga la alerta 4 la alerta 4 se la han chivateado porque se la estuve comentando ya a un compañero suyo o sea que me parece bien que todos tenemos que estar a una en esto que esto no es tú más o yo más pero es de lo que se trata de buscar una y cada una de las soluciones de todas aquellas personas que están ahora mismo en una situación de inestabilidad laboral igual le digo no es cierto y eso sí que le voy a decir yo que no es cierto de que a día de ayer los operadores de sala no supieran nada de su situación porque usted hablará con una o con dos personas o con tres de los operadores de sala pero yo constantemente igual que el concejal Javier Marín tenemos informados a los operadores de sala en cada momento igual que su jefe David Bañamco de cómo está la situación bueno ayer firmé la carta ayer hoy tienen todos una carta diciéndoles que ayer una carta oficialmente de parte mía diciéndoles que por el real decreto no se le puede renovar ninguna de las contrataciones además que he hecho una carta a cada uno de los trabajadores que no se le puede renovar sí, sí es que la tienen ahora mismo porque David Bañasco se la llevó ayer no, no David Bañasco se la llevó ayer y se la dio en mano ¿cierto o no? como sabía que me lo iba como que informes si se la di yo a David Bañasco y David Bañasco se la dio a cada uno o sea es que me he preocupado por mandarles una carta a cada uno de los trabajadores que no se le puede renovar ahora también me he preocupado en llamarlos y decirles mira que ahora mismo ese programa no se puede renovar porque es ilegal pero se está buscando que el servicio se salve y lo saben que a día de hoy hay una propuesta en lo alto de la mesa tanto de Marían como del señor interventor para que ese servicio se pueda retomar lo antes posible y lo saben todos y cada uno de ellos o sea no me diga que no los tengo informados porque es que estoy todo el día para arriba y para abajo sitio por sitio y centro por centro de este ayuntamiento para que los trabajadores estén informados al máximo de cada situación gracias muchas gracias muy buena explicación señora Olmedo yo voy a suscribir ahora las palabras que dijo la señora Galán hace dos horas en el pleno ustedes son los que gobiernan ustedes tienen el mecanismo para cambiar a nivel de administración general del estado una ley injusta que no solo afecta a los trabajadores del ayuntamiento de Beral Mádenas está ocurriendo mismo en la diputación provincial y en otros ayuntamientos que gobiernan ustedes el problema es un problema diría casi de estado porque son muchas las familias que están trabajando en la administración que son recursos necesarios de servicios que tenemos que acometer y es que esa ley injusta de racionalización y la posterior ley de interinos del año 2014 no hace otra cosa que deteriorar los servicios públicos día tras día eso es lo que hace entonces ustedes que gobiernan apóyense en los partidos que estamos en la oposición a nivel nacional y vamos a modificar la ley ¿les parece? venga pues pasamos al punto número 47 ruego del grupo municipal Partido Popular sobre servicio de limpieza y recogida en calle Camelia sí buenas tardes a todos simplemente por favor que atiendan la zona de la calle Camelia para la recogida de residuos sólidos y de restos y bueno y de un poco más de limpieza porque creo que se ha juntado una fotografía no lo sé pero es que está de verdad muy dejadita de la mano de los servicios oportunos Muchas gracias Aceptamos luego vamos a intentar reforzar un poco la recogida así todo creo que esto es de alguien que lo deja fuera de tiempo Se acepta el ruego punto número 48 ruego del grupo municipal Partido Popular sobre suciedad en entrada del parking del centro de salud de Arroyo de la Miel Sí gracias según se puede apreciar en la fotografía junta que creo que le ha llegado y sabiendo que ya tienen conocimiento del mal estado y la suciedad que se acumula por el árbol que está junto a la entrada del parking del centro de salud de Arroyo de la Miel le hago el siguiente ruego que a la mayor brevedad posible den solución a dicho problema Muchas gracias señor Rodríguez por favor decirte Ana que el árbol es que es de hoja caduca y se cae la mala suerte que tenemos que no se cantó de golpe o sea que se van cayendo entonces el tema es de que bueno es que si corta tenemos problemas con otro tipo de ciudadanos que están en contra de que se toquen los árboles decirte que me dice el técnico yo cuando vi la respuesta yo se lo paso como hacía también a usted a los técnicos me hace una respuesta muy simple pero es que es así limpiamos pero se cae la hoja y que vuelve a limpiar estamos en ello y vamos a poner un poco más de interés pero que el problema es que las hojas son caducas y se caen ¿vale? pero vamos que te acepto el ruego y lo vamos a intentar arreglar Bueno Salvador más que nada la hoja sabemos que se caen se recogen se caen y eso podía estar el servicio operativo una persona allí continuamente todo el día pero el árbol claro al estar la rama muy baja el problema es que le da a los coches que pasan entonces no sé si se puede cortar esa rama que da ese es el tema aparte de que pasen a limpiarla claro la hoja caduca el árbol no Salvador la rama que cae que cortéis la rama corta la rama está dentro de los terrenos del ambulatorio ¿no? eso dentro del ambulatorio ¿no? eso la poda la tendrá que hacer la junta del día bueno sabemos que hay placas que son municipales ahí bien alguna pero una cosa son las placas otra cosa de la rama y me mandó el pantallazo también y me dijo que ya tenía no esa es otra foto bueno pues nada que si es posible que aceptamos el ruego faltaría más a ver si vamos a estar aquí con con las hojas caducas mucho rato estamos ya revoltosos por la hora venga punto 49 punto 5 el 49 ya lo hemos respondido el 50 ruego del grupo municipal partido popular sobre reivindicaciones vecinales de costamar pasaje del águila vecino y residente de costamar pasaje del águila se dirigen al partido popular para solicitarnos que le transmitamos sus diferentes reivindicaciones ya presentadas en el ayuntamiento aquí las tenemos se las vamos a hacer también llegar porque según nos dicen nos han encontrado aún respuesta por este motivo formulamos los siguientes ruegos que se traslada la batería de contenedores que la actualidad ocupa la fachada principal de dicha organización en la isleta existente en dicha en esta zona que se abriten pasos de ciebra para poder acceder sin riesgo a alguna la isleta existente en dicho enclave porque dicen que no hay ahora mismo y hemos estado allí hemos visto que no hay y por otro lado nos manifiestan su malestar por la presencia y a ser contello a Oscar Ramundo del resto del plan de asfaltado que según nos dicen se ha depositado en la plaza del cobusier porque según nos dicen genera un polvo negro muy molesto que los días de viento mancha terrazas incluso hace el ambiente irrespirable no se muestran partidarios de allenar dicho solar con los restos porque dice que ya se hizo hace apenas dos años en el anterior plan de asfaltado y tienen esa problemática así que por favor que se pongan en contacto con ellos señor Villazón respecto a lo primero pasa más escrito para ver por qué no se les ha contestado y veremos si técnicamente es posible poner eso los contenedores ahí si es posible no hay ningún problema señor Ramundo bueno sí vamos a ver respecto de este tema lo que le comento es que así como usted a usted algún vecino o vecina le trasladó esta inquietud de que a raíz del viento se le ensucia la terraza de su casa quiero transmitirle que a nosotros cientos de vecinos nos han solicitado que adesentemos esa superficie que a día de hoy tiene infinidad de socavones bastante pronunciados y que apenas se puede circular por dicha esplanada por lo tanto haciéndonos eco de esa multitud de vecinos hemos tomado la decisión de acopiar allí el material de fresado para que en los próximos días sea extendido y compactado en toda la esplanada con objeto de adesentarla después de la lluvia de ayer me imagino que la vecina o el vecino que le trasladó su queja ya estará un poquito más tranquilo porque con las lluvias no va a levantarse polvo de ninguna naturaleza y también le digo que haciéndonos ecos de los vecinos vamos a construir una acera en el lado este de dicha esplanada es decir sobre el mismo pasaje del águila para que los viandantes puedan circular por esa acera sin peligro y me gustaría que usted haga pedagogía con algún vecino aislado que solo mira por su ombligo sin importarle lo que opina o solicita la mayoría de los vecinos de esa zona por favor no hay ningún vecino aislado la pregunta está contestada la pregunta está contestada la pregunta está contestada por poner orden yo le hago la alusión ya está señora Cifrián ya está señor Ramundo por poner orden en este tipo de situaciones se está requiriendo a las comunidades de vecinos como bien ha dicho el concejal Salvador Rodríguez certificados de acuerdo de comunidad porque si no andamos poniendo papeleras poniendo bancos pintando pasos de cebra certificados de acuerdo de comunidad certificados de acuerdo de comunidad no hay ningún certificado de acuerdo hay un escrito de una señora que además es la presidenta pero eso no es un certificado de un acuerdo ahí no hay una mayoría votando diciendo queremos que el ayuntamiento nos haga esto a eso me refiero que no sea el escrito de un ciudadano particular por mucha representación que tenga que queremos certificados de acuerdo de comunidad ¿vale? de verdad es un inciso esta señora hace el escrito como presidenta de la comunidad de propietarios pero que esta señora aquí incide en que ese acuerdo se ha tomado en la comunidad pues que presente el certificado del acuerdo señora Cifrián que presente porque luego la vecina pero que esta señora representante de los vecinos señora Cifrián optimizamos servicio público cuando se va a hacer una actuación se trata de que tenga la máxima legitimidad no cuesta nada si es verdad que es un certificado que hay un acuerdo comunitario que presente el certificado si es así de sencillo ¿vale? ¿le parece? venga punto número 50 ruego del grupo municipal partido popular 51 perdón del grupo municipal partido popular sobre la feria internacional de turismo ya hicimos una ya pues bueno era la world travel hubo un error en la transcripción y no era FITUR hace un par de semanas se celebró la world travel market y desde el partido popular nos gustaría saber a grandes rasgos qué proyectos se han presentado por parte del ayuntamiento en esa feria turística y por otro lado que cómo va el proyecto del BIPAR anunciado hace dos años en FITUR debía responder yo como no se encuentra disponible la concejal de turismo le voy a responder yo es verdad hace poco fue la world travel market este ayuntamiento jamás ha llevado un proyecto a la world travel market porque siempre se suele llevar a FITUR es parte de la tradición y todos los ayuntamientos llevan proyectos a FITUR pero a la world travel market a pesar de que es nuestro mayor mercado los ayuntamientos como tal no tenemos ni capacidad ni logística para presentar proyectos allí entonces lo que hacemos los alcaldes y los ayuntamientos cuando nos desplazamos a este tipo de ferias es apoyar las campañas de promoción del patronato de turismo de la costa del sol apoyar las campañas de promoción de turismo andaluz estrechar lazos con los turoperadores que traen su clientela aquí a Benalmádena y por ende a la costa del sol y por supuesto apoyar a los empresarios locales que si se desplazan a esas ferias y que si tratan de cerrar acuerdos también es importante porque ya no solo le das el apoyo moral que necesita el empresario sino que puedes participar en las reuniones que ellos tienen con turoperadores lo cual agradece y creo que es muy interesante para seguir fomentando la industria turística del municipio sino que además tienes la posibilidad de encontrarte en los pasillos y comentar hablar y concretar asuntos de forma distendida pues con el presidente de diputación con el presidente de la cámara de comercio con el consejero de turismo con la presidenta de la junta de andalucía etcétera etcétera nosotros hemos estado este año en la World Travel en realidad un día porque el día previo y el día posterior lo dedicamos exclusivamente para viajar pero en ese día le puedo asegurar que se han hecho muchísimas gestiones que de otra forma necesitaríamos semanas porque ya aprovechas el viaje para comentar todos aquellos asuntos pendientes que tienes con otras administraciones y creo que el encuentro es bastante fructífero además de apoyar a la industria turística que es lo que hacemos desde el ayuntamiento de Benalmádena eso es lo que hemos hecho en Fitur en Fitur perdón no en la World Travel digo Fitur porque es lo que usted ha registrado en la pregunta eso es lo que hacemos en la World Travel que es lo que se ha hecho habitualmente respecto al proyecto que manda usted del Bipark pues mire usted ahora mismo está en la mesa de un técnico de la consejería de medio ambiente de la junta de andalucía este proyecto se inició se presentó en Fitur creo que fue en enero de 2016 el proyecto tuvo una excelente acogida de hecho todo el sector hotelero está ilusionado con el proyecto porque dicen que un proyecto tiene mucha potencialidad y en ese sentido se redactó un proyecto el proyecto ya redactado se ha llevado a la junta de andalucía para pedir los permisos necesarios pero es que es verdad que la administración es lenta y tarda en responder fíjese usted que hoy hemos aprobado una modificación de elementos que consta aquí que es el expediente del año 2012 y lo hemos aprobado hoy casi cinco años después entonces con esto llevamos trabajando un año y medio y luego le voy a decir para que usted entienda de que ir a la World Travel no es llevar un proyecto concreto Benalmádena en sí misma es un gran proyecto de ciudad en el que yo creo y es un proyecto que vende fuera del municipio y la gente apuesta por Benalmádena de hecho tenemos le diré la fidelidad más alta del sector turístico de toda Andalucía y digo la fidelidad más alta porque tenemos en pernoctaciones la media más alta cinco con sesenta y nueve días permanece los turistas que vienen a Benalmádena en nuestro municipio será por algo entonces creo que el mejor proyecto que podemos vender es Benalmádena en sí misma con todo lo que conlleva y con todo lo que se apuesta por allá ¿vale? Muchísimas gracias Punto número cincuenta y dos pregunta del grupo municipal partido popular perdón cincuenta y tres preguntas del grupo municipal partido popular sobre colapso circulatorio en rotondas de la avenida Arroyondo Hola, buenas a todos esta pregunta bueno pues ya la hizo un compañero mío hace varios meses y la traemos otra vez aquí a pleno nos preguntamos en este mismo pleno que si el equipo de gobierno era conocedor del colapso de circulación que se genera en las dos rotondas de la avenida Arroyondo sentido Arroyo de la Miel sobre las nueve horas de la mañana todos los días laborables esta situación bueno pues se va a agravar también porque están me parece que construyendo bastantes viviendas más en lo que es la parte de Roca Blanca y hoy incluso también se ha hecho aquí una modificación de elementos para incluir más viviendas más en Rancho Domingo es decir que esto es un problema a largo plazo que se va a ir incrementando por lo tanto yo creo que habría que tener ya una previsión de futuro e intentar hacer medidas al respecto por lo tanto hacemos estas preguntas si se ha estudiado dicho problema en la concejalía pertinente y si tiene prevista alguna solución a dicho problema gracias muchas gracias señor Marín por favor compañero Muriel pues le puedo decir que no solamente se ha estudiado sino que hoy en esta misma sesión plenaria se ha tomado una decisión en vía de una solución definitiva al problema que usted está manifestando si nosotros fuésemos los propietarios quienes estuviésemos asignadas de esa vía podríamos hacer algún tipo de ampliación pero mientras eso ocurre le voy a facilitar ahora el informe de la policía local y le muestro a usted y a todo el público que está aquí al que nos ve desde televisión pues toda la remodelación que se va a realizar aquí ha sido el ideólogo de esto mi compañero Oscar gracias Oscar y es lo que se va a realizar se va a anular parte de uno del carril externo de la rotonda María y Fede Diana para dar más seguimiento a las vías que bajan desde el pueblo esta ha sido la propuesta que se ha hecho desde la policía local de manera que no se pare la circulación porque los vehículos cuando vienen desde aquí arriba me gusta la línea continua desde la autovía entran por aquí y no les queda otra y van dejando que la gente que viene desde el pueblo pueda ir entrando perdón me he equivocado desde aquí ¿vale? aquí está el pueblo ¿vale? también que generan el problema son la rotonda que está a la altura del Chare y la otra donde está la gasolinera Galp en el informe que usted va a recibir va a ver las pruebas que ha hecho la policía local las comprobaciones de parte de las comprobaciones de aforamientos que se han hecho y lo que sí se ha detectado que donde se produce el parón es por culpa de esta redonda las otras ayudan poco pero donde se produce la parada de los vehículos es ahí en ese lugar y por eso tengo aquí los informes para pasárselos para que usted los vea pero que ahora mismo esta vía no es de propiedad municipal y hacia ella habrá que tender pero esto es un largo camino porque habrá también para ampliar la vía usted ya sabe mejor que yo cuáles son los procedimientos ¿vale? Muchísimas gracias llegamos al punto número 54 que son los ruegos y preguntas y el espíritu de este punto es de aquellas preguntas de carácter urgente que no han podido ser registradas ¿no? así que si tiene usted alguna pregunta señor Lara señora Peña señora Cifrián adelante tengo en primer lugar un ruego que me hicieron ayer los vecinos del Mar del Sur ya que están ustedes creando comunidades de propietarios como nos ha contado en el caso del juzgado de paz los vecinos del Mar del Sur nos dicen que ya que el ayuntamiento forma parte de la comunidad propietaria del Mar del Sur que por favor se les pague la deuda que hay del ayuntamiento en esta comunidad porque dicen que es altísima es un ruego que me ha hecho que me ha hecho el presidente que me ha hecho el presidente pero no sé si es necesario que se certifique aquí en el pleno para que se haga cumplimiento lo segundo señora Cifrián de verdad que este hombre presentó un escrito y lo atendemos y lo valoramos yo ahora mismo como usted comprenderá pues sin el informe de la tesorería ni de la intervención poco podré saber si tenemos o no tenemos deuda lo que sí que no queremos ser es moroso pero no lo suelto usted aquí en el pleno porque a lo mejor no lleva razón con lo que está diciendo dígale a este señor que presente un escrito y lo atenderemos la deuda del mar del sur es la comunidad que lleva inmaculada a Hernández no lo sé que viene por un convenio que firmó en su día Paloma que no pasó por intervención y ahora el interventor no está de acuerdo con ese no sé sí sí Paloma muy mala Paloma muy mala pero bueno aparte de eso que se le pague eso mire usted señor alcalde no eso es eso es los porches mire usted señor alcalde nosotros estamos aquí como representantes de los vecinos y tenemos el derecho de llevar aquí las reivindicaciones de todos los vecinos de Benalmádena sobre todo este partido que ha sido el más votado entonces seguiremos haciéndole el guste o no mire usted usted no tiene interés alguno en que se le dé respuesta a esta pregunta porque no es una pregunta urgente usted podría haberla registrado y haber preparado la respuesta ¿usted no tiene interés alguno en que se le reponga la pregunta usted quiera armar aquí el circo político de todas las semanas el circo lo hará usted venga yo aquí vengo a presentar las reivindicaciones de los vecinos el circo lo hará usted mire usted hemos tenido noticias a través de un medio de comunicación de una sentencia del juzgado de los contenciosos número 3 de Málaga sobre la ejecución forzosa de una sentencia que obliga al ayuntamiento a priori a la demolición de la parte hotel vista de rey en un plazo de tres meses no sé si tienen ustedes conocimiento de la sentencia ya en su día en el pleno del mes de enero de este año le hicimos una pregunta señor concejal respecto al hotel vista de rey y el señor concejal nos respondió le preguntamos que qué se iba a hacer si se iba a demoler o no y nos dijo que era factible la legalización del mismo no sé si tienen ustedes conocimiento de la sentencia pero la verdad es que la sentencia no tiene desperdicio porque la verdad es que es alarmante dice el juzgado de los contencios administrativos número 3 de Málaga ordenado la ejecución forzosa de la sentencia que obliga al ayuntamiento de Benalmádena a proceder a la demolición de la parte hotel vista de rey ubicado en la organización Torremuelle en el plazo de tres meses el auto a que ha tenido acceso este periódico fue notificado a principios de esta semana a la abogada que lleva esto y en el mismo se subraya que si en el plazo establecido el ayuntamiento de Benalmádena no ha procedido al derribo del referido edificio el juzgado acordará a costa del consistorio la ejecución subsidiaria que será dirigida por el órgano competente de la Junta de Andalucía la sentencia continúa el magistrado requiere que el auto sea modificado personalmente al alcalde Víctor Navas para que quede apercibido de su obligación y consecuencias del cumplimiento de dicha ejecución en cuanto al concejal de urbanismo el señor Villazón que es el que firma todas las actas de urbanismo supongo que será el señor Villazón el pleno municipal de diciembre del año pasado bueno consideró demoler en la parte hotel dijo el señor Ramundo que era un despropósito dice el juzgado advierte al edil sobre la imposición de multas coercitivas con cargo al patrimonio personal de dicho edil y al impago determinará la vía de apremio si no se lleva a cabo la demolición del inmueble así como deducir testimonio por presunto delito de desobediencia yo creo que es alarmante nos gustaría saber cómo se va a proceder en este aspecto yo te puedo contestar que a mí no me ha notificado nadie nada yo no sé si te lo ha notificado a ti o a mí nadie no te lo han comunicado al observador a ver señora Cifrián usted está leyendo un artículo de opinión de un medio de comunicación sí eso no está contrastado absolutamente usted hay un señor que manda artículos al observador y que lo publica porque tiene su corona de opinión y usted le da veracidad a eso y aquí hasta ahora no se ha comunicado a este gobierno municipal ni siquiera al alcalde ni al concejal nada absolutamente sobre eso el día que llegue le podré informar pero es que no tengo ni idea de lo que me está hablando yo he leído como usted ese artículo además usted casi parece que lo ha escrito usted pero bueno eso ya no yo sé quién lo ha escrito yo sé quién lo ha escrito pero pero de verdad de verdad le digo que aquí no ha llegado absolutamente nada pues es que es traer a un pleno que es algo serio que es sobrio donde hay una solemnidad traer un artículo de prensa por favor ha salido en un medio de comunicación señora Cifrián en una columna de opinión señora Cifrián por favor no es que es que se retrata usted sola señora Cifrián ¿cómo se va a proceder? ¿cómo se va a proceder? ¿usted cree que hay derecho a a usted cree que hay derecho a paralizar un pleno por un artículo de opinión en un periódico de clase B por favor no estoy paralizando ¿tiene usted alguna pregunta más señora Cifrián? no tengo ninguna pregunta más señor Muriel por favor señor Adolfo Fernández por favor ¿tiene usted alguna pregunta? nada muchas gracias señor Lea muy breve señor alcalde dirigido al compañero concejal de nuevas tecnologías me comenta un vecino que tiene problemas para ver en la página web municipal el último pleno por si se puede dar las órdenes a los compañeros muchas gracias muchas gracias señora Macías no señora García sí buenas tardes de nuevo bueno por un por un lado pedir por favor que que insistan en el tema de en el tema de limpieza en la zona de Benalmádena costa desde la plaza Ibenza hacia hacia la hacia la costa porque está también un poquito un poquito abandonada así nos lo han trasladado algunos vecinos cuando salíamos de los servicios religiosos el pasado domingo por eso no se ha registrado la pregunta y en segundo lugar y a raíz de todas las cuestiones que se están planteando en el pleno bien por mi compañero Lara o por mi compañera Olea sobre rebaje de acerados y pasos de cebra pues que todas esas actuaciones que van realizando y que van amablemente aceptando los ruegos las anoten en el plan de movilidad que mi compañero Rafael Obrero dejó preparado en el año dos mil dos mil quince sería es un buen documento creo que se puede trabajar muy bien sobre él se puede ir actualizando de manera que dentro de un año y medio o dos años no haga falta hacer un nuevo plan de movilidad sino que se pueda utilizar el que ya existe siempre que por supuesto esté actualizado ampliado o lo que haya que ir haciéndole solamente eso y luego bueno pues decirle al señor Villazón que mire usted aquí se ha ido trabajando y se ha ido gobernando como se ha creído conveniente con las mayorías correspondientes y realizando las actuaciones necesarias no me tiene usted que decir que si soy la responsable ahora de que Manorete murió no sé cuándo porque yo no soy taurina pero verá no está bueno señor González tiene usted alguna pregunta bueno antes de levantar el pleno quiero comentaros una cosa hay un señor que ha venido porque quería hacer una pregunta es cierto que se ha registrado la pregunta para final de pleno pero ya sabéis que eso se hace en relación al estatuto del vecino y que no está enfermado por la secretaría ni le hemos avisado con lo cual habrá que dejar la pregunta para el pleno de diciembre ¿vale? entonces ya sin más os desea a todos un final un feliz final de mes y levantamos la sesión ¿vale? muchísimas gracias gracias